Peregrinaje de Argentina Díaz Lozano Capítulo 1 Nací en un pueblecito de Honduras, fundado por aventureros y valientes españoles, como lo son todas las aldeas y pueblos con pretensiones de ciudades de esta república centroamericana. Mis primeros recuerdos se remontan al año de 1916, cuando yo era una chiquilla que acababa de cumplir 5 años. Fue entonces cuando murió mi abuelo Francisco, a quien guardaba mi más tierno afecto de muchachita traviesa y tal vez demasiada mimada. En mi memoria quedó grabado para siempre el recuerdo de sus funerales, al estilo severo y lúgubre que nos legarán los conquistadores ibéricos. Negro taúd, negros cortinajes, solemnes visitantes y el fúnebre cortejo camino del camposanto. Mientras mi madre, mi joven y linda madre, me estrechaba en sus brazos convulsos y sollozaba ruidosamente. Yo no lloraba, porque no podía comprender muy bien todavía el misterio de la muerte. Había presenciado asustada la agonía de aquel viejo de cabellos grises, de expresión noble y severa, en su semblante surcado de arrugas. Y también había escuchado aquella enigmática frase que hasta muchos años después descifraría. Fue un día antes de su muerte. Casi no se le entendían sus palabras, pues la parálisis le había atrofiado ciertos nervios motores, y su voz tenía oquedades desconocidas. Pero logró poner una de sus manos sobre mi cabeza y decir bastante claramente a mi madre, arrodillada al pie del lecho. Todos caemos, hija, pero tenemos obligación de levantarnos. Alza la cabeza y procura rehacer tu vida. Haz de ella un orgullo. Tendrás siempre mi ca... Unos dos o tres meses después de estos tristes acontecimientos familiares, tuvo lugar nuestra partida del pequeño pueblo natal y de nuestra querida Casona Blanca, hacia la labor, lugar de ciertas pretensiones del departamento de Ocotepeque, a donde mi joven madre iba a desempeñar el puesto de maestra de la escuela de niñas. Nunca podré olvidar los pequeños incidentes de aquella madrugada. Mi madre me despertó, diciéndome suavemente, pero procurando poner una nota de alegría y aliento en su voz ligeramente temblorosa. Arriba, nenita. Nos vamos, ¿no recuerdas? Hoy nos vamos a la labor. ¿Y quién cuidará de las rosas y de las gallinas, mamá? Acuérdate que la gallina chirisa tendrá pronto pollitos. Tiene ocho días de estar echada sobre los huevos. Tu tía Aguedita cuidará todo. Vaya, déjame que te vista. Me incorporé en la cama luchando con mis ojos soñolientos, que insistían en cerrarse y volví a preguntar. ¿Y quién pondrá flores al retrato del abuelito? Tu tía se encargará, repuso, pero ya en voz tan angustiada que adiviné sus lágrimas. No quise seguir hablando porque mi corazón también se oprimió y mis ojos se humedecieron. Me dejé vestir pensando en mi abuelo, quien no era un anciano cuando murió. Recuerdo que era alto, erguido, que su sonrisa era muy agradable, que había cierta majestad en su porte que infundía respeto. Sus cabellos no eran blancos, eran plateados en las sienes y grises sobre el resto de su cabeza bien formada. La enfermedad que lo llevó a la tumba tuvo su origen un domingo en el cabildo municipal del pueblo. Lo habían citado, contaba mi mamá, para una sesión en la que se tratarían asuntos de interés para la comunidad. Y él, siempre ansioso de ser útil, había sido puntual. Allá se suscitó una acalorada discusión en la que tomó parte activa mi abuelo. Un amigo, a quien él siempre había demostrado cariño y gran aprecio, lo atacó primero y lo ofendió después. Él ya no pudo defenderse, ya no pudo contestar al insulto. Cayó al suelo, herido por un rayo. Varios amigos lo levantaron. Fue grande nuestro susto cuando lo vimos llegar en brazos de tres hombres, inerte, con los ojos entreabiertos y la mirada fija. No se volvió a levantar del lecho a donde fue conducido inmediatamente. La parálisis parcial le había inutilizado ya todo su lado derecho. Se mandó un hombre en veloz caballo a traer médicos a Corquín. Población cercana a la nuestra. Se luchó día y noche. Mi madre fue la enfermera más abnegada y cariñosa. Pero fue imposible salvar aquella noble vida. En todo esto pensaba yo mientras me dejaba vestir, pues todavía me costaba mucho abotonarme aquellas complicadas botas, abrocharme las embrolladas golas que usaban las niñitas entonces y hacerme las trenzas. Mis pensamientos eran tristes y me dejaba ser muy quieta. Pero recuperé mi alegría cuando Enriqueta, era el nombre de mi madre, me puso una capita de montar y un sombrero de ala ancha y liviana paja para librarme del rigor del sol. Se usaban unas elegantes capas de montar color beige claro que con el sombrero aludo de paja del país o junco y guantes de tela fuerte del mismo color, completaban el atavío de las amazonas elegantes de aquellos años. Mi ambición, mi sueño favorito, había sido hasta entonces poder montar con una de aquellas elegantes y flotantes prendas que mi madre llevaba con tanto garbo. Júzguese, pues, mi alegría cuando me vi ataviada para mi primer viaje largo a caballo, ya que entonces le enseñaban a uno a montar mientras aprendía a caminar. Se me olvidó la muerte del abuelo, las rosas del patio, la gallina chiriza, todo. El tío Basilio, de barba nevada y expresión bondadosa, hermano mayor de mi abuelo, era quien nos despedía. Abrazó y besó tiernamente a su sobrina, Chiquilla, hizo algunas recomendaciones al mozo, un indio solícito y atento, e hizo la señal de partida a los mansos caballos que comenzaron su andar rápido y suave. El mozo, cuidadoso, procuraba no apartarse de mi mansa cabalgadura, siguiendo el paso del animal, atendiendo así las constantes advertencias de mi madre. que llevaba impreso en su semblante el dolor de la partida del hogar que abandonaba por primera vez, obligada por la necesidad, ya que su padre solamente le había dejado la casona blanca y su profesión de maestra de instrucción primaria. El pueblo dormía todavía cuando lo dejamos envuelto en una ligera nieblina. Apenas encontramos a uno que otro madrugador, que sin duda se dirigían a sus trabajos en sus vegas de tabaco cercanas, y que afectuosamente nos dijeron adiós, agitando los brazos. Los cascos de los caballos sonaban agradablemente sobre el empedrado de las calles. Allá en la blanca iglesia de la plaza, las campanas, en sonoro repique, llamaban a misa de las cinco. La brisa de la mañana producía un poco de frío y agitaba, con gran placer mío, nuestras largas capas. El sol, alegre y brillante, nos sorprendió en el comienzo del extenso valle de Sensenti. Mis infantiles y curiosos ojos se recreaban en el paisaje verde y en los alcarabanes, paugiles y bandadas de palomas azuladas, que se espantaban a nuestro paso y que se perdían en la extensa llanura, cuya monotonía interrumpían grandes árboles de espino, que crecían ralos y tristes a gran distancia entre uno y otro. Nuestro guía y guardián animaba a las bestias de vez en cuando con un suave latigazo, mientras su mirada se perdía en la extensión esmeraldina. De pronto, divisamos lejos unos montículos y al acercarnos vimos que eran piedras de diferentes formas y tamaños, y montonas de ripio mezcladas con tierra. Dicen que en este valle existió la antigua ciudad de Sensenti. ¿Has oído algo de esto, José? Preguntó Enriqueta en suavísima voz. Así dicen, patroncita. Todavía se pueden ver las ruinas hacia aquel lado del llano. Aquí se ven ya algunos montones de piedras y ruinas. Más allá se encuentran tucos de muro y muchas columnas. Una peste mató a toita la gente y la ciudad se fue acabando, acabando, y hasta que el llano se la tragó al fin. Los poquitos que quedaron se mudaron más lejos y fundaron el que ahora es Pueblecito de Sensenti, que la Virgen de Candelaria guarde. Cayó José y en silencio pudimos bañar nuestros ojos en el verde de la llanura y en el azul del cielo. Yo pensaba en la ciudad perdida. Salimos al fin del valle y encontramos un río de aguas claras y lecho de blancas arenas, donde nuestros caballos mitigaron su sed. Y nosotros también. Más tarde, al pie de unas colinas donde crecían guayabos en abundancia, comimos con apetito el almuerzo frío. Volvimos a montar y continuábamos nuestro viaje por aquellos paisajes inolvidables. Paisajes de una tierra casi virgen, pródiga, abandonada y silenciosa. Serían las seis de la tarde cuando llegamos a la labor. Desde empinada cuesta que descendía al pueblo, vi por primera vez las dos blancas torres de la iglesia y blancas también hospitalarias con sus puertas abiertas, las casas de acogedores aleros al estilo español. Atravesamos una pequeña calle en medio de las miradas curiosas de algunos chiquillos alegres y harapientos y de algunas mujeres que se asomaban a la puerta o ventanas para vernos pasar. Yo me sentía segura y orgullosa del porte distinguido de mi madre, quien detuvo su caballo para preguntar a una señora gorda de rostro sonriente que en la puerta de su casa se secaba las manos en su blanco delantal. Soy la nueva maestra, señora. Me hospedaré en casa del alcalde. ¿Puedo decirme dónde vive? La mujer hizo su sonrisa más amplia aún y extendiendo un brazo señaló hacia la plaza cercana en cuyo centro erguiese unmosísima una centenaria ceiba. Allí, señorita, al otro lado de la plaza en aquella casa grande con las puertas azul celeste. Bienvenida, señorita. En Centroamérica se les llama señoritas a todas las maestras sin tomar en cuenta su estado civil. Mi madre dio las gracias y allá nos dirigimos. Yo estaba llena de excitación y era todo ojos y oídos cuando apareció en la puerta de la casa del alcalde una señora todavía joven de aspecto agradable y distinguido aún con su vestido sencillo y pueblerino seguida de un hombre alto y moreno vestido con ril blanco. Los dos salieron a recibirnos y el hombre muy atento nos ayudó a desmontar. Hacía rato que la esperábamos, señorita. Mucho gusto de conocerla. Y dirigiéndose a mí sonriendo en medio de su bigotón negro añadió y tú hijita vienes muy cansada pobrecita si casi no puede ponerse en pie. Y en un momento me sentí levantada en sus fuertes brazos y así conducida a una gran cama de cedro con limpias sábanas que olían a recipiente aplanchado. Caí como muerta casi inconsciente porque el sueño y el cansancio me dominaba. Sentí que mi madre me quitaba los botines y el vestido. Tragué media taza de leche que ella me dio y caí de nuevo en la almohada cuya sobrefunda olía almidón. De un beso de buenas noches ya no me di cuenta. Capítulo 2 Dos días después un lunes por la mañana quedó abierta la inscripción en la escuela blanqueada con cal. Era una sola pieza larga dividida en el centro por un cancel de madera y donde entraba bastante luz por cuatro ventanas y dos puertas una de las cuales daba el descuidado jardín y la otra que era la entrada a la plaza embellecida con su enorme y centenaria ceiba. Habían mandado a blanquear por dentro y fuera a la escuela y los ladrillos de barro cocidos estaban rojos de limpios. El mobiliario lo componían como veinte bancas largas y sus respectivas mesas también largas y de pino. La mesa para la maestra cuadrada y muy fuerte a juzgar por sus gruesas patas. Estaba cubierta por nueva carpeta negra que olía agradablemente y la silla de asiento de junco parecía bastante confortable. Enriqueta tomó posesión de sus nuevos dominios aquel lunes del mes de febrero. Valiente y resignada se cayó la impresión que la pobreza del local podría haberle ocasionado y sonriendo manifestó al alcalde que la había acompañado que la escuela estaba muy limpia y alegre. Don Julián le contestó muy amablemente que en casa la dejaba y que mañana traerían un pizarrón nuevo. Muy satisfecho de haber cumplido su deber se fue al cabildo. Solas nos quedamos y mamá suspiró muy hondo pero al fijar sus ojos en mi personita se animó su semblante y tomándome de la mano me dijo Ven vamos a conocer todo esto ¿te gusta? Me gusta más mi casa aquí te gustará mucho también vendrán muchas chiquillas que serán tus amiguitas ¿y tú vas a dar clase a todas las que vengan? Es mi obligación tú comenzarás el primer grado y serás la mejor porque ya sabes las letras del alfabeto Mira cuántas flores está muy descuidado este jardín pero con las alumnas lo pondremos muy bonito Mamita ¿y por qué no vinimos aquí? Ahí en la casa estábamos tan bien Enriqueta entonces se sentó sobre el césped y acogiéndome en sus brazos me habló suavemente Tú eres una niñita inteligente ya tienes cinco años y eres comprensiva Para vivir hijita para alimentarnos vestirnos calzarnos y educarte como yo quiero se necesita dinero Tu abuelito nos dejó solamente la casa pero bendito sea también también me dejó mi profesión de maestra de instrucción primaria tengo que trabajar para que podamos alimentarnos bien y usar vestidos decentes también iré economizando un poquito cada mes a fin de que cuando seas mayorcita y hayas pasado tus cinco grados de primaria vayas a un buen colegio de la capital a completar tu educación algún día también conocerás a tus tíos son personas muy importantes que nos ayudarán en ese momento tocaron la puerta principal de la escuela y Enriqueta se levantó con presteza para ir a atender a la persona que llegaba probablemente la primera madre que llegaba a matricular su o sus hijas y así era en efecto curiosa me senté un poco apartada en un banco a escuchar atenta el diálogo siguiente entre mi madre y aquella mujer gorda con limpio vestido a rayas muy almidonado y aplanchado buenos días señorita mucho gusto de conocerla vengo a matricular a Tomasita y a Eulalia sea usted bienvenida las dos son hijas suyas sí hijas mías una viene a segundo grado y la mayor a tercero porque habrá tercer grado ¿verdad? sí señora pienso establecer los tres grados siéntese ¿cómo se llama la menor? Eulalia Arita muy bien ¿y qué nombre inscribo en el libro como responsable de las niñas el suyo o el de su marido? el de mi marido y padre de las niñas señorita soy casada él se llama Joaquín Arita ¿cuántos años tiene Eulalia? ocho pero es muy crecidita para su edad ¿y Tomasita? Tomasita es muy inteligente pasó muy bien su primer año tiene diez ¿oficio del señor Arita? carpintero señorita y muy bueno él hizo estas bancas de la escuela ¿viven aquí en el pueblo? sí pero en las afueras mientras la mujer contestaba las preguntas me dirigía a furtivas miradas de curiosidad debo haber sido una muchachita muy graciosa con cabellos castaños bastante rizados y bien peinados bien arregladitas pues Enriqueta era exagerada en sus cuidados para mí cuando la mujer se levantó para irse no pudo dominar su curiosidad y preguntó mostrando al sonreír sus dientes desiguales ¿la niñita es sobrina suya? el semblante de Enriqueta perdió su expresión cordial y poniéndose un poco seria repuso es mi hija ah que bonita es y ahora me voy señorita le recomiendo mucho a mis muchachitas adiós señora le aseguro que sus hijas pasarán aquí muy contentas me aburrí bastante aquella mañana las mismas mujeres y hombres del pueblo llegando continuamente a matricular a sus niñas las mismas preguntas y respuestas y la misma impertinente curiosidad hacia mi bonita madre y yo la monotonía de la repetida escena solo fue interrumpida dos veces una cuando una señora joven vestida con organdil verde muy empolvada de la cara y perfumada llegó a matricular a su hija de nombre Rutilia y quien manifestó ser la esposa de don Prudencio Fernández el dueño de la única tienda de telas de la labor y la otra cuando un señor de pantablón blanco y saco de casimir azul marino y corbata rayada llegó a matricular y a recomendar especialmente a Romelia su hijita menor que vendría a tercer grado y quien recalcó que su casa indudablemente la más cómoda y grande del pueblo y su finca y su hacienda estaban a las órdenes de la señorita escenas como estas se repitieron durante varios días hasta que llegó el primer día de clases comenzaron a llegar chiquillas en rústicos revendados pero limpios vestidos de tela de algodón a cuadros a rayas o con florecitas muy bien peinadas en apretadas y tiesas trenzas que me causaron risa impertinencia que mi madre corrigió llamándome aparte debes ser muy buena con ellas Elena son pobres y un poco ridículas pero son iguales a ti aunque muchas de ellas no usen zapatos porque no tienen recuerda que son también hijas de Dios aunque no tienen muchas oportunidades de mejoramiento además son mis alumnas y tienes que tratarlas bien cuando mi madre me decía Elena en vez de Helenita es que estaba disgustada conmigo balbusí un sí mamá y en esos momentos captó mi atención la llegada de una niñita como de siete años con botitas y vestido blanco impoluto peinados sus cabellos claros en dos graciosas trenzas atadas con cinta rosa la vi muy bonita e inmediatamente decidí que sería mi amiguita acercose a Enriqueta y manifestó que era Rutilia Fernández y que venía a primer grado mi madre adivinó en ella también a mi futura compañera de juegos y enlazando nuestras manos nos dijo quiero que sean buenas amigas y que sean muy aplicadas en sus clases fui realmente muy feliz el año que estuvimos en la labor uno de los más felices de mi infancia errante todas las mañanas a eso de las siete y media muy limpia en trajecitos de muchos pliegues como se usaban entonces y al lado de mi joven madre me dirigía a la escuela que era para nosotras como un segundo hogar pues Enriqueta siempre reservada y ávida de soledad había rogado a doña Juana la bondadosa esposa del alcalde que nos mandara el almuerzo a la escuela de manera que era ahí donde pasábamos todo el día después del almuerzo éramos felices en el descuidado jardín rodeado de altas tapias de adobe a la una de la tarde comenzaban a llegar de nuevo las niñas que me robaban a mamá pues la acosaban a preguntas sobre sus bordados sus tareas de aritmética o sus lecciones de lectura al principio mi celoso corazoncito me hacía sufrir pero luego comprendí que Enriqueta era la maestra y que tenía que ser amable y solicita con aquellas niñas pasaba los domingos desde la mañana en casa de Rutilia inventábamos diferentes juegos pero preferíamos hacer de amas de casa y cocineras y éramos tan dichosas entregadas a hornear panecitos en un pequeño horno de barro o a freír plátanos de la huerta que nos dábamos cuenta del pasar de las horas hasta que nos llamaban a almorzar o cenar con que íntima complacencia se evocan los ingenuos goces de la niñez a principios del mes de agosto una plaga de langostas pasó por el departamento de Ocotepeque empezaron a caer sobre el pueblo y sus milpas y arrozales de los alrededores como a las 9 de la mañana de un radiante día de sol al principio eran pocas pero como a las 11 millones de destructores chapulines caían a montones sobre las calles casas y sembrados en la huerta de Don Julián se escuchaba el ruido especial que miles y miles de animalillos hacían sobre las hojas de las matas de mojonchos al devorarlos lo que me gustaban a mí los mojonchos maduros o fritos con azúcar ahí me pasé toda la mañana matando y pisoteando y destripando todos los que podía es inútil hijita me decía Doña Juana con gesto de impotencia pero yo no entendía nada me armé de una paleta con que sacaban el pan de horno y mataba ensañada cuantos chapulines podía no olvidaré nunca el olor característico de aquella masa o puré de insectos que yo hacía enardecida tres días y tres noches duró la invasión en la escuela casi no había clases las alumnas indignadas por la destrucción del jardín y huerta solo querían pasar ahí defendiendo sus flores sus ayoteras y sus pocas matas de plátanos Enriqueta las dejaba hacer pero todo resultó inútil la mayoría de ellas eran hijas de humildes campesinos agricultores que cultivaban en sus pequeños terrenos la planta que es vital para los centroamericanos el maíz que después de cocido y molido lo convierten las mujeres en tortillas pequeños discos delgados que doran en comal de barro y que constituyen el pan de cada día de ricos y pobres ¿Habrá hambre este año? en el comentario general se arruinaron las milpas plantaciones de maíz en todo el departamento en septiembre se cosecharía el maíz pero ahora no habría nada que cosechar y no habría ni plátanos ni ayotes ni frijoles ni nada porque el chapulín se lo había comido todo una tarde llegaron como 12 hombres de pantalón y camisa de manta calzados los morenos pies con caites especie de burda sandalias de cuero a buscar al señor alcalde enriqueta los recibió y los hizo pasar antes de llamar a don julián cuando él entró todos se pusieron de pie dándole vuelta a sus sombreros sucios de palma y tímidamente extendieron sus diestras nudosas por el arduo trabajo de la tierra para saludarlo el más viejo de ellos habló cuando se hubieran sentado como alcalde auxiliar de la aldea santa lucía he venido con estos amigos que han perdido sus milpas y demás siembras los hermanos lópez aquí presentes perdieron sus plantanares frijolares y otros cultivos así ha pasado en todo el departamento y en gran parte de la república habrá hambre don julián pasará lo que aquel año hace mucho tiempo que comimos hasta raíces y murió tanta gente de comer solo carne que hasta escaseó se acuerda yo era un induisuelo de 14 años usted debe haber estado más chiquito no tanto tenía 9 o 10 años don bartolo se nos viene realmente una grave situación y estamos tan lejos de la capital a 15 días de mula o caballo además la plaga de langosta ha dejado a toda la república casi en la misma situación enfrentemos nosotros la nuestra porque como usted dice con razón hay que prevenirse tomando en cuenta que ya casi no hay maíz del año pasado si me permite don julián les daré una idea intervino mi madre que muy atenta había escuchado la conversación hable señorita ojalá nos dé una buena idea el hambre de aquella época a que usted y don bartolo se refieren fue terrible según me contaba mi padre de caceríos y aldeas acudían a las poblaciones más grandes la gente hedionda en su miseria con los cuerpos descarnados la mirada famélica y extraviada murieron muchos niños y después las enfermedades hicieron numerosas víctimas en los cuerpos debilitados solo los ricos o medio ricos no la pasaron mal porque pudieron comprar alimentos importados evitemos esa calamidad a tiempo si quieren este pueblo y sus aldeas vecinas hagamos ya una colecta y ya que estamos cerca de la frontera con la república de el salvador mandemos a comprar granos allá ellos los salvadoreños como disponen de poca tierra siempre hacen grandes reservas de cereales producidos por ellos y también importados de guatemala nos venderán estoy segura colecta dice usted señorita y don julián la miró con admiración tiene ella razón amigos así salvaremos bastante la situación la aliviaremos siquiera hasta que sembremos y cosechemos el maíz de postreras yo doy con gusto 60 pesos de plata yo doy la mitad de mi sueldo de este mes 25 pesos añadió enriqueta en los rostros color canela de los campesinos brilló la esperanza sonrieron todos y ofrecieron venderé dos novios y daré el pisto que me den por ellos yo ofrezco 10 pesos yo 12 venderé dos cabras manos a la obra dijo don julián y se levantó con gesto conquistador para regresar con un pequeño costal de manta donde sonaban ya sus 60 bambas enriqueta con las mejillas rosadas por el entusiasmo fue también a saquear su baúl de cedro y trajo lo prometido enseguida salieron todos con el alcalde a la cabeza y se fueron de casa en casa regresaron a las 8 de la noche con 350 pesos de plata con eso decidieron mandar 15 mulas y 3 arrieros del pueblo en su primer viaje a comprar maíz a la república vecina grano que se vendería bajo precio a los ricos y a la pobrería se le obsequiaría su ración tenían seguridad de la compra porque en el salvador había graneros bien surtidos desde guatemala les hemos dado la idea y el ejemplo a los otros pueblos y aldeas y se lo debemos a la señorita comentó feliz el bueno de don julián capítulo 3 recordaré siempre aquel 15 de septiembre en la labor aniversario de nuestra independencia día nacional de la patria todas las alumnas lucían en el desfile uniforme blanquísimo como la yuca sin cáscara con cinta azul marino ancha aprisionando las gráciles cinturas a la cabeza de la fila Rutilia y yo oh gran honor llevábamos la bandera de las cinco estrellas azul y blanco símbolo sagrado de la patria según nos había explicado Enriqueta las cinco estrellas representaban las cinco repúblicas de centroamérica que antaño habían formado una república federal había añadido ella después del desfile por la plaza del pueblo y calles céntricas ante la admiración de aquellas buenas gentes que elogiaban el buen gusto de la maestra en la escogencia del uniforme de nosotras y en la idea de aquel paseo cívico regresamos a la escuela con acompañamiento de los principales del pueblo el señor alcalde y su señora el secretario municipal y su señora el receptor de rentas don Prudencio Fernández y su compuesta y perfumada consorte la familia Roldán y otros muchos la escuela estaba adornada con ramas de pino y pacaya planta palmípeda de las regiones semitropicales mi madre había improvisado un escenario con unas seis tablas elevadas sobre vigas colocadas a lo largo sobre el piso y un telón de manta teñido en verde que caía en elegantes pliegues desde el techo ella fue la primera en ocuparlo para decir su discurso sobre la independencia de América Central y los héroes de la nación muy poco la entendí yo porque ella se expresaba demasiado complicadamente para mis escasos conocimientos y porque estaba yo demasiado ocupada admirando los ademanes y su voz y también el vestido de fino encaje color cereza y lavanda del mismo color que llevaba atada airosamente a la cintura lucía en verdad muy linda y pensando en eso volví mis ojos hacia algunos de los asistentes para ver si también estaban admirando a mi Enriqueta que en voz sonora y un poco temblorosa por la emoción leía su discurso observé la atención de todos admirando en la mayoría de los ojos masculinos lo que me llenó de orgullo subió después al improvisado escenario un grupo de niñas en vaporosos trajes rosados sosteniendo arcos de flores en las manos bailando al compás de la música de dos guitarras y un acordeón a medida que pasaban los actos mi corazón latía aceleradamente yo tenía el sexto punto del programa que tanto habíamos ensayado bajo la paciente dirección de mi madre iba a recitar a mi patria una poesía escogida por ella para la ocasión recuerdo que subía al entablado las piernas me temblaban lastimosamente y el corazón quería salirse por la boca hice el saludo al público inclinando busto y cabeza y me quedé unos instantes recorriendo con los ojos al auditorio numeroso pero no miraba nada mi mente había quedado completamente en blanco el poema se me había olvidado y un miedo terrible me invadió entonces desde detrás del telón la voz de mi madre como un susurro leve musitó muy despacio el primer verso y entonces se hizo la luz en mi cerebro comencé a recitar y puse en práctica las inflexiones de voz y los ademanes que ella me había enseñado día tras día cuando terminé escuché como en un sueño los aplausos mi triunfo me hizo ir a ocupar mi puesto con mis compañeras tambaleándome y tropezando con cuantas vacía o vanco encontré al paso aún recuerdo los primeros versos de aquel poema ingenuo hoy es 15 de septiembre fecha grande fecha noble que hace que al hombre le siembre cimientos de patriotismo o algo así por el estilo terminando el acto patriótico nos repartieron dulce de leche con canela en cartuchos de papelillo de colores a nosotros los pequeños y mixtela horchata de harina de arroz y torta rellena la gente mayor la mixtela tenía un bonito color rojo y me explicó Rutilia que era miel con guaro y canela y que embriagaba si se tomaba mucho buenos tiempos aquellos en que la gente era feliz con tan poco capítulo 4 poco a poco fuimos conociendo la vida y particularidades de aquella buena gente a través del tiempo he aprendido a interpretar mejor aquellos sencillos episodios que en mis 5 años entendía muy mal por ejemplo la suidad con que Jorge Roldan el mayor de los hijos de don Lorenzo Roldan pasaba por la escuela saludando en la hora en que Enriqueta salía con sus alumnas al corredor que daba a la pieza para la clase de bordado ahí era fresco y sombreado para la costura los Roldan según supimos después era la familia más orgullosa y rica del pueblo se relacionaban solo con los Fernández y el alcalde del pueblo y tenían muchas amistades en la ciudad cabecera departamental a donde iban todos los meses en largas visitas de dos o tres días Rutilia me hablaba con gestillo de superioridad de la casa Roldan donde la querían mucho y donde había espejos de cuerpo entero un piano con solas con lindos floreros de cristal y porcelana etc yo la escuchaba admirada y ávida pero cuando ella terminaba sus descripciones yo levantaba una ceja con gesto desdeñoso y le respondía mi casa es mucho mejor alrededor de la sala que es muy grande sobre las paredes blancas y brillantes hay una docena de láminas lindísimas en marcos de caoba y cedro y tenemos dos jarrones altísimos de vidrio azul y pero no tienen piano seguramente ¿eh? ¿piano? no pero mi mamá toca la guitarra lo que viene a ser lo mismo no nunca el piano es grande y bueno ¿quieres que te lleve a ver el piano? le pediremos permiso a Dalila es muy buena y me quiere mucho algún día conoceré esa casa tan linda que era de tu abuelo y que ahora es de tu mamá y tuya pero yo tenía una idea fija un anhelo que realizar impaciente pregunté ¿cuándo iremos a ver a esa Dalila para ver también el piano? mañana es domingo ¿vamos mañana? claro que iremos pero ¿y si Enriqueta no me deja? ella me ha dicho que uno no debe ir a ninguna casa donde no ha sido invitado no le dirás nada yo le diré que vamos a mi casa y en la pasada nos meteremos por el saguán de los Roldan llamaré a Dalila le rogamos que nos enseñe el piano y los animales disecados y verás será cosa de unos momentos animales disecados ¿qué es eso Rutilia? ¿no morderán? soltó ella argentina risa infantil para decir no muerden están muertos pero parecen vivos impresionan y hay muchos aquello acabó por decidirme iría a casa de los Roldan sin decirle nada a Enriqueta y como lo teníamos pensado lo hicimos el domingo siguiente Rutilia vino a solicitar permiso a mi madre para llevarme a almorzar a su casa Enriqueta muy ocupada con Doña Juana en el amasijo de unas semitas de trigo me dio gustosa el permiso el ancho saguán de la casa de los Roldan estaba entreabierto y entramos mientras Rutilia llamaba Dalila Dalila una muchacha vestida en organdí rosado de claro y terzo cutis y con los cabellos casi rubios en dos trenzas que le daban cierta distinción a su cara ovalada salió a recibirnos su persona emanaba suave perfume hola Ruti y esta es la niñita que también recitó el 15 de septiembre ven acá dime tu nombre usted lo debe saber ya señorita porque soy hija de la maestra soltó Dalila alegre carcajada y repuso ya lo sé claro pero quiero que me lo digas tú Marielena es mi nombre le dije muy bonito que tal está tu mamita Ruti bien Dalila le ruego quiere tocar algo bonito en el piano sabes Selenita Dalila se graduó de maestra en la normal de la capital y allá aprendió a tocar el piano Dalila nos tomó de las manos una a cada lado suyo y nos dijo vamos con voz alegre y cordial aquella muchacha simpática y generosa quedó para siempre grabada en mi cerebro según escuché después aquel piano de los Roldan era célebre en todo el departamento había sido traído desde el lejano puerto del Atlántico por 12 hombres que se turnaron durante 10 días de camino por montañas casi vírgenes valles y ríos caudalosos que pasaron en barcazas o balsas improvisadas atravesamos el extenso corredor de la casona y entramos en una sala ancha y larga solo tenían que ser entonces las salas de los señores de casa grande allí me quedé parada a pocos pasos de la puerta asustada ante un tigrillo con toda su feroz expresión en actitud de atacarme pero me tranquilicé viendo que la feroz cabeza era el extremo de la hermosa piel que se extendía al pie de un sillón dirigí la mirada a una esquina y un gran búho me miró desde una seca rama hábilmente puesta sobre una esquinera más allá una zorra con la pata levantada como para empezar a correr parecía que venía hacia mí había otros muchos animales arreglados estratégicamente en distintos sitios del gran salón como para proclamar la habilidad de quien sabía ser tan buen cazador como taxidermista me repuse de mi ingenuo asombro y pregunté ¿están de verdad muertos? sí hijita me tranquilizó Dalila pero están rellenos de algodón y curados a fin de conservar su apariencia de vivos ¿usted los arregla? no mi hermano mayor aquel que pasa todos los días por la escuela para saludar a mi mamá y dirigirle miradas tontas pensé yo y dije en voz alta son muy feos esos animales y me dan miedo que no te den miedo son inofensivos ven nos llevó cerca del piano cuyos candelabros dorados me gustaron mucho me pareció una grande y reluciente caja mágica y encantada cuando Dalila levantó la tapa y comenzó a tocar un vals que he oído después muchas veces y que era sobre las olas del inspirado compositor mexicano Juventino Rosas escuchando la melodía se me olvidó todo y mis ojos devoraban ya las manos ágiles aunque un poco regordetas de Dalila ya su semblante son rosado y sencillo que llegó a parecerme bello su prestigio en lo que a mi impertinente personita se refería quedó firmemente cimentado de ahí en adelante ya no pensaría en ella como la Dalila de Rutilia o como la hermana del antipático joven que era demasiado amable con Enriqueta sino como en la señorita Dalila el piano y sus notas me fascinaron y resolví esa mañana que habría de tener un piano algún día y que aprendería a tocarlo fuimos obsequiadas después de que nuestra amiga nos tocó unos minutos más con sabrosa torta de mantequilla y con unos trastecitos de barro cocido pintados en rojo y en verde y que la señorita roldan dijo haber pertenecido a ella cuando era chica a que domingo inolvidable aquel siempre he recordado a aquella muchacha con gratitud le dijimos un adiós sonriente y agradecido y ella nos acompañó hasta el saguán acariciando nuestras rizadas cabezas en el gran corredor el muchacho de los animales el del saludo atento mamá nos salió al encuentro y dijo algo así como se van tan pronto y me quedó mirando con afecto con hostilidad todavía no lo sé bajamos al patio volví la cabeza y vi que continuaba parado mirándome para notar que lo había sorprendido levantó la mano y gritó adiós chiquitas vuelvan otra vez les enseñaré unas ardillitas que estoy disecando yo arremangué la nariz y dije muy bajito no me gustan y no quiero verlas Dalila nos abrazó y besó nosotras le correspondimos sintiendo un gran cariño y admiración por ella y nos fuimos a casa de Rutilia para almorzar capítulo 5 quería muchísimo a Rutilia pero no podía evitar el sentirme inferior a ella y eso me molestaba me causaba una gran desazón que no podía definir Rutilia tenía un papá cariñoso señor gordo un tanto panzón y expresión bonachona en su cara redonda una hermana mayor de nombre María Luisa dos hermanitos pequeños y una mamá que hacía crochet dirigía cuatro sirvientes ayudaba al dependiente flaco a vender en el almacén donde había listones cintas telas muy bonitas e encajes hilos tiras bordadas muñecos de celuloide peinetas y peines y etc yo no tenía papá ni hermanos ni tienda donde se vendieran tantas cosas bonitas y mi madre no era una señora que usaba batas cómodas en telas floreadas y se quedaba en casa sino una maestra intudablemente yo no era como las demás muchachitas y al pensar en eso odiaba a todas mis amiguitas a Rutilia especialmente para arrepentirme después y abrazarle y besarla en arrebato de cariño una tarde doña Juana recibió a mi mamá que regresaba cansada de la escuela con alegres noticias me puso a escuchar atentamente mientras fingía estar muy ocupada con mi plana de palotes de caligrafía trabajaba en mis manos pero me había vuelto todo a oídos sabe queta tendrá que pedir dos días de azueto a mi marido para que pueda participar en las fiestas de la virgen de candelaria de sensenti ya le dije a Julián que debe darle ese permiso las fiestas de sensenti repuso mi madre con gesto y voz evocadores a ese pueblo fui varias veces con mi papá una vez a una fiesta de candelaria precisamente fui la única mujer que participó en las carreras de cintas pues ahora volverá irá mucha gente porque siempre hay entusiasmo para las fiestas de candelaria pasado mañana viene de sensenti en gran procesión la santa imagen de la virgen iremos a encontrarla con toda la pompa del caso cohetes música y alabados y llevaremos como todos los años a san antonio a nuestra virgen de concepción y a san jose ya tengo listos 60 cohetes doña lucila de fernández es la encargada de la orquesta y el incienso y las flores en fin ya verá que alegre y solemne resulta todo tendremos a nuestra bendita visitante una noche en el pueblo y al día siguiente después de misa cantada nos iremos todos a dejarla a sensenti verá que está se irá el pueblo entero unos montados otros a pie pero toda la labor irá a dejar a la santa patrona de sensenti ya no me pude yo contener y tirando el cuaderno de caligrafía a un lado exclamé toda excitada y emocionada y me llevarás mamahita díjale que me lleve doña juana yo quiero ir quiero ir mamahita muy raras muy raras veces salía de mi boca esa palabra que tan dócil a mis deseos convertía en riqueta me miró con vacilante ternura y entonces intervino doña juana podemos llevarla y la bondadosa señora sonriendo posó en mí una mirada comprensiva ella puede montar en lo cero que es un caballo manso y obediente como un perro enriqueta intentó balbucir agradecimientos y quizá alguna débil protesta pero yo la atajé con un torrente de palabras oh doña juana que linda es usted montaré el lucero y quiero una silla de montar como la de rutilia fernández con arco y fleco vistoso me has guardado bien mi capa y mis sombreros y mis y tus guantes si todo interrumpió enriqueta calmadamente después de añadir claro que iremos doña juana todo eso será muy pintoresco muy interesante muchas gracias mil gracias nada de gracias ya sabe que julián y yo la queremos mucho y quisiéramos proporcionarle muchas alegrías y satisfacciones porque señorita enriqueta es usted tan triste tan uraña y callada tan tan aburrida también doña juana dispenseme en realidad no soy una persona alegre ni muy comunicativa quizás es que he sufrido ya mucho he perdido la costumbre de gozar de la vida la conversación fue interrumpida por el bozarrón de don julián que muy aplanchado en su eterno traje de drill blanco oliendo mucho almidón entró diciendo tengo hambre juana mucha hambre hicieron los tamales de gallina tú siempre tienes hambre sí hicimos los tamales espero unos momentos voy a ver que te sirvan se dirigió diligente a la gran cocina que seguía al amplio corredor adornado con grandes helechos cola de quetzal que desde sus canastas de alambre con tierra colgadas en los pilares extendían sus hojas casi hasta el suelo de ladrillos de barro don julián me guiñó un ojo y me llamó ven acompáñame a comer a tu mamá y a juana les gusta cenar tarde y yo tengo mucho apetito cuidado don julián no me vaya a comer a mí con lo gordita que estás creo que estarías deliciosa bien horneadita uy 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 don julián y riendo los dos nos sentamos a la mesona de la cocina sitio preferido por el dueño de casa del gran fogón venía el tentador olor a frijoles que bien molidos convertidos en pasta se freían en la sartén mientras una olla hervía con los tamales de gallina en la hornilla de atrás derramando copos de agua hirviente y haciendo glu 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 berta molía pequeñas porciones de masa de maíz y las iba redondeando en sus manos mientras iba palmeándolas suavemente en un clap 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 agradable sobre el comal de barro se doraban y aventaban para ir después a la mesa bien calientitas a hacer las delicias de don Julián que engullía un humeante tamal yo casi no comía no tenía hambre porque pensaba en el viaje y la alegría era mi mejor alimento entró doña Juana con un platillo de dulce de guayaba para su marido y tomó asiento sonriéndose al verlo comer con tanto gusto ahora pienso en la gran diferencia que había entre el señor alcalde y su mujer él bonachón y vulgar ingenuo y muy dado a la abundante comida ella tranquila y extremadamente limpia en sus sencillos vestidos voz baja y bien modulada discreto vocabulario en una sociedad de ciudad grande hubiera sido una distinguida dama me encantaban su sonrisa y su mirada llena de comprensión hacia mis arrebatos y pequeñas rebeliones recuerdo que una vez me opuse a rezar el rosario que enriqueta me obligaba a rezar con ella todas las noches eran las siete y había una luna espléndida que iluminaba el pueblo haciendo aparecer más blancas las casas más sugerentes y propicias las sombras de los aleros y árboles enfrente en la plaza la ceiba centenaria proyectaba su gran sombra en forma de círculo iluminada a trechos por los rayos de luz que se colaban por las ramas y las hojas allí jugaban numerosos niños y niñas hasta nuestra habitación llegaban las destempladas pero felices voces que cantaban ¿qué quiere usted materinerineró? quiero una niña materinerineró por primera vez en mi corta vida sentí gran rencor hacia Enriqueta que muy solemnemente encendía las dos velas frente a un altarcito donde una imagen del corazón de Jesús me miraba con sus mansos y amorosos ojos Doña Juana se arrodilló haciendo sonar las cuentas negras de su rosario vaya nena arrodíate vamos a rezar y hazlo con toda devoción porque Doña Juana nos acompaña y quiero que oiga lo bien que rezas las Ave Marías no quiero rezar hoy Enriqueta quiero quiero ir a jugar allí a la plaza como los otros niños mi madre me miró severamente y dijo con voz firme sabes bien que eso no puede ser tú jugando en la plaza como cipota cualquiera yo quiero ir y quiero ser cipota y quiero gritar y jugar con ellos no quiero rezar es muy aburrido y me da sueño no amas a la Virgen María como todas las niñitas buenas sí muchísimo pero hoy no quiero ser buena la voz tranquila de Doña Juana se hizo oír déjela Enriqueta déjela que vaya a jugar un rato le diré a Berta que la cuide los niños son así es natural que las cosas de gente grande resulten aburridas para ellos ir a jugar a la plaza con chiquillas desarrapadas y con muchachuelos no Doña Juana no puede ser que no reste si no quiere pero a la plaza no irá Doña Juana no insistió pero se me acercó y me dijo suavemente acariciando mis alborotados rizos ya ves no rezarás anda a buscar a Berta para que te cuente un cuento salí del cuarto bajo la mirada severa de Enriqueta pero no fui a buscar a la gorda cocinera sino que me subí a la ventana de la sala a través de cuyo enrejado de madera pulida y llena de adornos me puse a contemplar la bullanguera chiquillería que gritaba a voz en cuello Doña Ana no está aquí está en su vergel abriendo la rosa y cerrando el clavel todos cogidos de las manos y formando un círculo lo giraban y cantaban muy felices yo me sentí la persona más desgraciada de la tierra y unos lagrimones rodaron por mis regordetas mejillas esa noche al acostarme silenciosa y enfurruñada mi madre me cubrió de besos apasionados era muy extraña aquella madrecita que nunca he podido comprender del todo nunca sabré claramente qué amarguras y qué frustraciones ensombrecieron su vida capítulo 6 llegó llegó el ansiado día de nuestra partida a la fiesta de Sensenti nos levantamos a las 5 de la mañana cuando todos los gallos del pueblo se habían puesto a cantar como locos Enriqueta sonreía viéndome tan feliz vistiéndome apresuradamente y charlando como una perica me sentí reina sobre lucero acomodada en una pequeña silla de montar que tenía arco con fleco rojo para descansar mis caderas la capa de marras los guantes idem y mi sombrero de liviana paja sujeto con cintas rosas atadas bajo mi barbilla me llenaban de orgullo y de sensación de superioridad en medio de aquella gente alegre vestidas con trajes chillones las mujeres y tiesos driles los hombres indudablemente el grupo que formábamos doña Juana Enriqueta doña Lucila Fernández Dalila Roldan y su hermano que me caía tan mal don Julian Rutilia y yo era el que se distinguía por su elegancia a pesar de que muchos vecinos también montaban buenas bestias e iban muy limpios en bulliciosa cabalgata partimos siguiendo a la popular comitiva que hacía guarda y honor a los santos que iban en andas adelante con frecuencia el estampido de los cohetes inquietaba a los caballos y mulas el sonar de acordeones y guitarras nos indicaba la distancia que llevaban pues la orquesta acompañaba las sagradas imágenes conducidas por gente piadosa que consideraba un gran honor cargarlas una media hora pues iban tomando turnos para ello enriqueta y doña juana lo mismo que don Julián y los demás de nuestro grupo también se bajaron de sus monturas para cumplir con lo que consideraban un piadoso deber y así continuamos a través de vericuetos por bajadas subidas y cuestas o plácidos vallecitos la comitiva hizo alto a la entrada del valle de Sensenti bajo desarrollados guayabos para almorzar en un momento se hicieron fogatas para calentar las tortillas las gallinas rellenas con carne de cerdo las empanadas de frijoles fritos y otras exquisiteces yo a pesar de cierto dolor porciones caderas y piernas comía con sumo apetito cuando vi al joven Roldan servirle agua enriqueta en un blanquísimo guacal y sentarse al lado de ella sobre el verde césped mi madre estaba linda con sus mejillas arreboladas y los ojos brillantes algo de su natural reserva parecía haber huido y sonreía las palabras del joven que estaba muy elegante en su traje de montar de khaki y sus polainas relucientes sentía un rencor tremendo por aquel hombre y levantándome con viveza fui hacia los dos mamá quiero un pedazo de torta ahora comprendo por qué con la natural crueldad infantil con mi odioso sentido de posesión sobre ella usé la palabra mamá que pronuncié con impertinencia en aquellos momentos enriqueta sacó de una bolsa de mezcal una dorada torta y me la dio gracias mamá y verdad mamá que a ti no te gustan los animales disecados el muchacho lanzó una ruidosa carcajada y yo un poco corrida me alejé mientras él en voz baja comenzaba a explicar algo a enriqueta que se había quedado perpleja ante mi extraña pregunta el descanso el descanso duró una hora que aprovechamos rutile y yo para discutir lo que compraríamos en sensenti mientras arrancábamos gajos de hierba sobre la que estábamos tendidas y de nuevo la comitiva emprendió la marcha atravesando un extremo del valle de sensenti y algunas de sus leves colinas llegamos al pueblo a eso de las 3 de la tarde cuando el sol era más fuerte de lejos vimos blanquear las casas y las 3 pequeñas torres de la iglesia sobresaliendo sobre los tejados y árboles y hasta ahí nos vinieron a encontrar con cuetes música y recuerdos consistentes en cintas de seda de vivos colores con la inscripción viva nuestra patrona de candelaria entramos al pueblo en cuya plaza lucían sus colores chillones y alegres las achinerías de los comerciantes salvadoreños y guatemaltecos quienes extendían a los compradores los perrajes o rebosos rojos y amarillos los chales de seda verde violeta rosada y anaranjada y los oh han se delicia nuestra caramelos de ocotepeque de legítima miel de abeja pichingos de celuloide en diferentes formas y actitudes peinetas con piernas de colores collares de brillantes cuentas pañuelos de todos los colores etc por allá en una esquina de la plaza estaban los puestos donde hacían y vendían comida desde la olorosa y típica chamfaina y los chicharrones calientes hasta los tajos rellenos hirviendo salsa y las hojuelas bien rociadas con miel pasamos dos días inolvidables en Sensenti regresamos a la labor Rutilia y yo lo que la gente había comprado o gozado no nos importaba con media decena de muñecos dos chales suavísimos y con olor a nuevo que hacía nuestra delicia y dos libres de aquellos deliciosos caramelos de miel de abeja rosados amarillos o rojos espolvoreados con azúcar enriqueta me puso a trabajar duro en la escuela me había permitido estar en segundo grado porque ya sabía leer bastante corrido y escribir con la letra bastante clara o leíble como decía don julián al referirse a mis planas al dictado mi madre no me permitía ir con mucha frecuencia a casa de los rolda pero cuando iba era agazajadísima por dalila y su hermano mayor que me prodigaba todas las atenciones que podían hacerlo agradable a una diminuta mujercita como yo un domingo llegó con dalila a visitar a enriqueta una visita de cumplido como las que hacen en los pueblos ella con traje de pliegues muy bien aplanchados él con traje de chaleco de casimira azul marino flamante camisa blanca y vistosa corbata a rayas hablaron del reciente viajes en sentí de lo incómodo del edificio de la escuela de lo bueno y atenta que era doña juana con todas las maestras aún en años cuando don julian no era alcalde etcétera después jorge se lanzó con gran verbosidad a hablar de san salvador donde había hecho su bachillerato y donde se vivía de verdad sin embargo añadió poniéndose colorado que a él le gustaba mucho la vida del hogar que ansiaba el amor de una esposa que adoraba a los niños y la tranquilidad cuando dijo los niños se volvió a mirarme con ojos significativos ante esta confidencia vía enriqueta como en guardia se puso muy seria para decir yo en cambio tengo la ansiedad por salir de estos pueblecitos del interior muerto mi padre ya nada me retiene por estos lares me iré a la costa norte mi hermano Ricardo goza ya de buena posición económica y social y me llama me iré al terminar el año escolar tan lejos es un viaje largo y penoso seis días de camino y hay que atravesar tremible montaña según he oído decir comentó Dalila mientras su hermano callado tragó saliva penosamente y sacó su blanco pañuelo para pasárselo por la frente en gesto que me pareció desesperado enriqueta lo observó con furtiva mirada y explicó suavemente tengo muchas aspiraciones para elenita Ricardo y su esposa no tienen hijos y él me ha prometido educarla hacer de ella una damita capacitada y culta yo también quiero ver el mundo vivir aprender mucho todavía no es usted partidaria del matrimonio preguntó Dalila con un hilo de voz si yo tuviera la dicha de llegar a ser su esposo sería indudablemente un buen padre para su niña se aventuró a decir Roldan atorzonándose con las palabras y volviendo a ponerse rojo creo que nunca me casaré repuso enriqueta sonriendo levemente supongo que estoy curada de eso que llaman el amor y el matrimonio realmente no me atrae quizás aprecio demasiado mi independencia créame siempre lo recordaré a ustedes como a dos magníficos amigos su vestido es muy bonito Dalila tengo dos catálogos nuevos con preciosos modelos se los obsequiaré anda Lenita tráelos están sobre la mesita de mi cuarto hoy gracias enriqueta así cambiaba hábilmente la conversación mi madre la que siguió por breves momentos aunque de manera un tanto forzada por parte de ellos pronto se despidieron y observé el tono casi trágico en la voz de Jorge Roldan al estrechar efusivamente la mano de enriqueta y decir adiós señorita adiós capítulo 7 siguieron pasando los días unos iguales a otros para mí felices gozaba hasta con los aguaceros torrenciales de la estación lluviosa que vestía todo de variados verdes y a escondidas de enriqueta me quitaba los zapatos y me metía en las corrientes de agua de la calle frente a la escuela o la casa y en los grandes charcos que las lluvias dejaban tal vez en la inconsciencia de mis seis años no me daba cuenta de cuán felices eran aquellos meses estudiaba mis lecciones de lectura mis problemas de sencillas sumas y restas iba a complacer a aquella escuelita cuyo jardín me traía de sobremanera jugaba con aquellas muchachitas humildes quería mucho más a Rutilia con quien pasaba los domingos los sábados por la tarde no había clases esas tardes doña Juana y mi madre iban al río a tomar baño de agua y sol yo iba con ellas y era para mí un inefable placer sumergirme en las claras aguas en cuyo fondo brillaba la arena y a los rayos del sol mientras aspiraba el olor de los helechos y sauces de la orilla doña Juana y Enriqueta se veían realmente ridículas dentro de sus camisones de baño de sefiro a cuadros sacaban sus respectivos jabones de reuter o de heno de pravia y pasteles de castilla y se metían al río con el agua hasta arriba de las rodillas a frotarse cabeza y cuerpo con la blanca y perfumada espuma también a mí me tocaba el turno de la buena frotada y después el placer de sumergirnos en el agua en medio de alegres risas y comentarios escenas ingenuas aquellas y naturaleza virgen de aquellos apartadas regiones yo no podré olvidarlas uno de esos sábados sentí frío luego de estar largo tiempo en el agua y salí a sentarme sobre una gran piedra color pizarra a reírme de los apuros de doña Juana en lucha por desenredarse de su camisón que tenía pegado al cuerpo dibujando sus formas y que también le venía demasiado corto la gorda cocinera que nos había acompañado se vino a sentar a mi lado y señalando el río me dijo aquí por las noches sale la ciguanaba ¿quién es la ciguanaba Berta? es la mujer del diablo a veces se aparece muy hermosa en trajes color fuego otras se convierte en una espantosa vieja de dientes salidos unas grandes tetas que le caen hasta la cintura y ojos saltones que lava y lava en el río la ven los que viajan de noche las mujeres que vienen por agua o a lavar cuando no han tenido tiempo de hacerlo en el día las noches de luna son las preferidas por la ciguanaba para orientarla hay que persignarse inventar los nombres de Jesús María y José entonces pega unos oídos horribles que paran el pelo y desaparece dejando un tufo puro azufre ¿ya la has visto Berta? no pero la he oído se lo juro una vez veníamos de noche de la aldea de Santa Ifigenia con un tío mío la luna estaba prendida en el cielo así como colgando y no sé por qué pero a mí la luz de la luna me da como tristeza como miedo bajamos una ondanada bien fea y muy oscura porque a los lados había árboles muy altos y monte tupido el zanjón aquel era largo largo y entonces oímos dos carcajadas espantosas que nos pusieron a temblar de miedo nos palmoteaban también y nos gritaban yo 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 a mí se me aguardaron las canillas y las mulas no querían dar a paso se pararon y se negaron a seguir caminando mi tío pantaleón me dijo entonces reza muchacha reza que en la mera ciguanaba pero yo tenía una pesadez en la lengua que no podía decir y solo atinar a abrir la boca y hacer la señal de la cruz al fin caminaron las mulas bajo los espuelazos y salimos al claro pero de lejos todavía vino aquel grito espeluzlante yo 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 llegamos aquí titiritando de frío y de miedo a mi tío le peó un calenturón tremendo yo la había escuchado con la boca abierta tragándome ansiosa cada una de sus palabras me quedé pensando unos momentos después que ella cayó y luego dije aunque sintiera mucho miedo aunque me diera fiebre de miedo yo quisiera conocer a la ciguanaba vengamos berta vengamos una noche de luna del río no te gustaría dios me guarde mire ya las señoras se están vistiendo ya nos vamos deje de pensar de satinos oye niña en noviembre fueron los exámenes finales llegaron al pueblo los examinadores dos señores muy serios y muy compenetrados de su importantísimo papel metidos en relumbrosos trajes de casimir muy usados a juzgar por su derruida apariencia los dos lucían unos bigotazos tremendos venían de Ocotepeque la cabecera del departamento para nosotras las chiquillas de la escuela aquellos señores eran jueces terribles que nos podían aplazar o insuficientar dejándonos en el mismo grado y expuestas al desprecio de ellos de la maestra de las compañeras y todo el mundo recuerdo con que atropellamiento y agitación leí en mi libro la lectura la lección el zorro y el cuervo que me valió un solemne muy bien de aquellos temidos señores igualmente en el examen de geografía dije los 17 departamentos de Honduras de un solo tirón y medio ahogándome dije también las 5 capitales de la república de centroamérica y me gané un sobresaliente todas las chicas respondieron tan bien a los constantes esfuerzos de mi madre que solo insuficientaron a dos en todos los grados y en un total de 42 alumnas Enriqueta fue muy felicitada por los examinadores y por el señor alcalde recibió también de los padres de familia muchos agradecimientos traducidos en torta de mantequilla y canela durazno en miel gallinas rellenas y otras cosas muy sabrosas por dos días estuvimos comiendo a lo rey don Julián estaba encantado que éxito decía mientras enguía los pedazos de torta o gallina que Enriqueta le servía lástima grande que usted se vaya a la costa norte porque no se queda señorita le aumentaremos el sueldo no don Julián los quiero mucho a ustedes todos han sido muy buenos aquí yo no los olvidaré y les estoy muy agradecida pero debo irme hace años que no veo Ricardo mi hermano mayor partió muy joven a estudiar a San Salvador y después regresó a Tegucigalpa allí se casó y después partió a San Pedro Sula la ciudad más próspera de la costa nos ha dicho usted que también tiene un hermano en la capital sí es ingeniero civil se fue cuando mi madre murió era apenas un mozalbete rebelde y de inteligencia precoz a los nueve días de muerte nuestra madre huyó de casa porque mi padre le dio dos bofetones un día que cometió una falta y no lo he vuelto a ver tampoco me escribe muy raramente él logró formarse es un gran luchador lo admiro y quiero pero mi mayor cariño es Ricardo siempre nos quisimos mucho dice que me espera con ansiedad de manera que ya está decidida a irse tan lejos de nosotros intervino doña Juana ya querida señora iré a pasar estos dos meses de vacaciones a mi casa y en los primeros días de febrero me iré a San Pedro nos hará mucha falta no la olvidaremos nunca comentó don Julián se hizo un penoso silencio aquellas buenas gentes nos querían de verdad yo también los quería quería mucho aquella escuelita aquella vieja ceiba de la plaza aquella blanca iglesia con el sonido alegre de sus campanas y quería más que todo a Rutilia la suave muchachita de ojos mansos y graciosos rizos que le caían sobre los hombros o en gruesas trenzas atadas con listón rosado cuando así se los peinaba su mamá nadie interrumpió aquel silencio de despedida yo también sentí que la pena estrujaba mi corazón y dos lágrimas cayeron sobre el pedazo de gallina de mi plato sentía cierto rencor cierta antipatía por Enriqueta ¿por qué teníamos que abandonar todo aquello tan grato y tan querido? Capítulo 8 Unos tres días después estábamos de nuevo en la casona de mi fallecido abuelito la extensa huerta con sus plátanos sus naranjos y limeros sus árboles de paternas e higos captó otra vez mi interés las numerosas gallinas que mi tía Agueda había cuidado con esmero durante los últimos diez meses de nuestra ausencia fueron de nuevo objeto de mis cuidados ahí era casi feliz jugaba sola pues aunque mucho me habría gustado traer amiguitas a la casa Enriqueta no me lo permitía más que de vez en cuando pero yo me las arreglaba muy bien con mi imaginación jugaba de tiendita o cocinita y yo misma hacía de compradora o vendedora de patrona y cocinera cambiando ademanes e inflexiones de voz buenos días doña Narcisa buenos días le dé Dios a usted niña Rosario a como tiene el dulce de rapadura hoy a solo diez centavos la tapa no quiere queso está fresquito y sabroso no mejor deme dos onzas de mantequilla y la costumbre de hablar sola no se me quitó ya nunca otro de mis placeres fue la lectura afición que comenzó es a vacaciones y cultivaría después con tanta constancia y gran placer el patito feo del inmortal Anderson la caperucita roja la reina de las hormigas el caballo de los siete colores etc tenía mi cabecita muy llena de fantasías y a menudo me sorprendía a mi madre allá en la soledad de la huerta haciendo extraños gestos y adoptando actitudes de reina o méndiga pastora paje o pirata vivía yo en un mundo maravilloso de caballeros príncipes reyes damas de honor brujas y hadas era mi modo de evasión de tantas realidades que inconscientemente me desagradaban o me mortificaban a menudo me tendía el suelo sobre verde zacatillo amparada por la sombra de un viejo naranjo a contemplar las nubes blancas que como inmensos copos de algodón surcaban el cielo de un azul intenso y muy abiertos los ojos hacia el vacío imaginaba mil fantasías a cual más disparatadas de mis solitarios y brillantes sueños de mi mundo maravilloso me sacó un día Enriqueta acogiéndome cariñosa en su regazo y diciéndome nos vamos hijita para San Pedro Sula a donde tu tío Ricardo que quiere conocerte nos vamos ¿por qué nos vamos otra vez? aquí estamos bien debemos salir de aquí a la civilización a la vida ¿y cuándo volveremos? no lo sé quizás ya nunca hijita vamos muy lejos y no será fácil volver tío Ricardo me ha telegrafiado diciéndome que ya nos mandó las bestias y el guía de toda su confianza para que nos acompañe dentro de cinco días estarán aquí nosotros partiremos dentro de ocho adiós a mi pequeño y feliz mundo otra vez adiós ya solo me quedaba una pena inmensa una pena inexpresable para mis infantiles labios yo no quería ir a ninguna parte sino quedarme allí donde cada rincón cada sitio tenía para mí un significado y un recuerdo tan pronto almorcé pedí permiso para ir a despedirme de Chentia una vecinita que muy de vez en cuando compartía mis juegos Vicenta era su nombre y la dócil compañerita no venía a mi casa desde hace varios días la puerta de su casita estaba abierta y los rayos del sol de mediodía se metían en la humildísima y única pieza llenando con su luz el pobre lecho de madera y pitas cubierto por un petate donde Chentia arropada hasta el cuello con una frazada de color indefinible me miraba entrar tratando de sonreír con una sonrisa tan pálida como su carita un gran perro flaco estaba echado al pie de la cama ¿qué tienes? pregunté acercándome me han vuelto las calenturas y ahora no se me quieren quitar con la agua de quina mientras hablaba contemplaba yo su empalidecido rostro sus ojos negros abiertos en gesto interrogante bajo su amplia y comba frente ¿y tu mamá? ¿y tu tía? ¿te han dejado solita? se fueron a la quebrada mi tía a lavar la ropa de don Rosendo López y mi mamá a lavar el nixtamal pero no me he quedado sola me cuida León y sus ojos se posaron un momento sobre el perro que al oír su nombre movió la cola y añadió ¿qué traes Helenita envuelto en ese papel? te traigo una de mis muñecas y dos ollitas de barro pintado en rojo para que juegues no me dejó terminar la frase la pequeña Vicenta se incorporó rápidamente y casi me arrebató el paquete con manos temblorosas y los ojos muy abiertos en ansiedad sacó al fin la muñequita de cuerpo de trapo y cabeza y brazos de losa y la estrechó contra su corazón mientras me dirigía la mirada más llena de gratitud que he recibido en mi vida mi mamá hace cosas deliciosas para comer le dije a mí me gusta enfermarme porque me hace entonces cosas muy ricas ¿no te gusta a ti estar enferma? no porque no puedo ir a la huerta a jugar con León ni bajar la quebrada a bañarme y a coger pescaditos con el canasto y yo no como cosas tan buenas que hacen en tu casa no, no me gusta estar enferma ¿qué desayunas Chentia? tortillas de masa de maíz doradas al comal y frijoles ¿y con qué almuerzas? con tortillas y frijoles ¿qué cenas? tortillas y frijoles también comemos un pedacito de queso o de carne cuando tu mamá o don Pantaleón y el vecino nos lo regalan guardé silencio antes de decirle he venido Chentia a despedirme nos vamos otra vez sentí que algo se me atragantaba oprimiéndome el pecho ¿y para dónde se van? en la voz de mi amiguita había algo de rebelión vamos para la civilización así dice mi mamá ¿y dónde está esa civilización? dicen que está lejos allá en la costa norte a donde llegaremos después de cuatro o cinco días a caballo Chentia se quedó silenciosa unos momentos y después se tapó la cara con un extremo de la raída frazada me acerqué aparté las descarnadas manos de su carita y vi que estaba húmeda por las lágrimas la abracé mucho y luchando por detener las mías le dije no llores tonta todavía estaremos aquí unos días y mi mamá te dejará muy recomendada con ti Águeda te daré también otra muñeca aquella que tanto te gusta la del pelito rubio ¿de veras me la dejarás? y sonreía con los ojos todavía brillantes de lágrimas claro que te la dejaré ahora me voy pero pediré permiso para volver por la noche y mañana te mandaré caldo de pollo y un pedazo de quesadilla oyes ahora quédate jugando con tu muñeca y tus ollitas pobre Chentia pobre muchachita pálida mansa y dócil ¿qué habrá sido de ti? ¿te irás a un mundo mejor consumida por el paludismo? ¿o serás ahora madre de una media docena de chiquillos hambrientos mal considerada y nada apreciada por el hombre que un día te hiciera soñar? correrías igual suerte a la de todas las mujeres humildes de mi patria mejor sería entonces que aquel paludismo hubiera acabado contigo un día llegaron las bestias y el mozo de cuadra que mandó tío Ricardo hombre de toda su confianza leal a su patrón trajo un soberbio caballo retinto para Enriqueta y uno pequeño manso y blanco para mí el mozo era un indio de cobriza piel delgada y fuerte armado con un machete y una pistola armas que colgaba en su faja de cuero dijo que don Ricardo lo conocía bien que él daría la vida por don Ricardo y su familia y que la señora no tuviera cuidado porque él sabría cuidarla bien a ella y a su muchachita y llevarla sanas y salvas a los brazos de su querido patrón todo esto dicho con el dejo y sumisa voz que hace tan agradable el castellano en boca de los indios y mestizos hondureños la víspera de nuestra partida tuvo lugar una escena cuya evocación todavía me llena de tristeza era una tarde melancólica y quieta los árboles dejaban oír suaves susurros tan suaves y tristes como sollozos de mujer Enriqueta tenía los ojos enrojecidos cuando salió de su habitación tapada con un pañolón negro tomándome de la mano me dijo vamos a decir adiós a tu abuelito ven no comprendí pero había tanta pena en su voz que apreté su mano y me dejé conducir atravesamos algunas calles empedradas y salimos del pueblo entonces comprendí que íbamos al cementerio cuyas altas tapias blanqueadas en medio del verde esmeraldino de la sábana interrumpía solo por una pequeña colina que se erguía como a media cuadra del camposanto en su cima crecía un gran árbol de jícaro lleno de frutas la única gran puerta del humilde y triste recinto de gruesos enrejados de madera y sus dos hojas estaban sólidamente cerradas con un candado a aquellos barrotes pegó enriqueta su rostro bañado de lágrimas yo también no pude contener los sollozos y mis ojos se dirigieron hacia aquel montículo de tierra donde se levantaba una alta cruz negra en medio de otras pequeñas con el nombre de mi abuelo en letras blancas mi madre presentía que nunca volvería a ver el humilde lugar donde reposaban los queridos restos de su padre sus sollozos eran cada vez más dolorosos y me hacían sufrir terriblemente porque yo adoraba a aquella madrecita joven linda ya severa e incomprensiva ya apasionada y dulcísima pero siempre triste y reservada un ruido como de algo que golpeó en la alta tapia que rodaba el quieto cementerio me hizo volver la cabeza y ver una blanca paloma que se debatía en el suelo luchando por reponerse y emprender el vuelo sería que cegada por los últimos rayos del sol próximos a ocultarse y por la blancura brillante del muro perdió la noción de la distancia y torpemente fue en su rápido vuelo a pegar contra la dureza de la tapia todavía no me lo explico pero en aquel momento me pareció algo sobrenatural y misterioso tiré suavemente del pañolón de mi madre y le dije mira ella corrió y tomando el animalito en sus manos le acarició la cabecita para luego volverlo a poner sobre la hierba y decirme está atontada por el golpe solamente ya se repondrá la linda abecilla pareció mirarnos recelosa con aquellos dos ojillos diminutos y negrísimos mírala como empieza a sacudir las alas se fue ahora ven recemos tres padres nuestros y ave maría por el alma de tu abuelito nunca me han parecido tan triste las rogativas palabras santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y nuestras voces sonaron patéticas y empapadas en lágrimas en medio del silencio del campo y la tristeza de la tarde el sol se había ocultado se acercaba el crepúsculo calladamente emprendimos el regreso subimos la pequeña culina y de su cima dirigió enriqueta una última mirada amorosa hacia el pequeño camposanto lleno de cruces capítulo 9 otra madrugada y otra partida esta vez sabíamos que quizás ya nunca volveríamos a la casa solariega legada por el abuelo el anciano tío basilio nos hacía mil recomendaciones que nos cuidáramos mucho que no viajáramos de noche que hiciéramos jornadas cortas para no cansarnos mucho etc hago un esfuerzo por recordar las facciones del cariñoso anciano pero no puedo solo su barba nevada y su apretado abrazo de despedida han quedado en mi memoria la aurora venía lejos todavía brillaban las estrellas y hacía frío cuando dejamos el pueblo dormido en la acera de piedra de nuestra casona nos hacían gestos de despedida además del tío mi tía Gueda que lloraba y dos vecinas que habían madrugado para despedirnos atrás atrás se fueron quedando todo y todos quienes eran los viajeros que iban en marcha hacia lo desconocido por primitivos caminos de herradura solo una modesta y joven maestra de escuela una niñita de siete años y un indio leal que las acompañaba los dos grandes baúles que iban sobre la mula de carga que habían sido de mi abuelo hacían su continuo tun tun al compás de nuestra marcha algo chirriaba de la montura de Enriqueta sonaban las pisadas de la bestia como diciendo nos vamos nos vamos nos vamos nosotras no hablábamos pensábamos Enriqueta quien sabe en que yo en todo lo que había dejado con mucha pesadumbre y en el tío Ricardo que no conocía una dos tres horas de marcha subidas y bajadas por angostos caminos ríos riachuelos naturaleza solitaria y abandonada ya el sol brillaba y nos dirigía cálidos rayos sudaban los animales y sudábamos nosotros Juan caminaba y caminaba sin aparecer cansado alerta y vigilante de repente nos dijo hay que apretar el paso debemos estar en Cucuyagua lo más tarde a las 5 ahí dormiremos ¿a dónde nos hospedaremos? preguntó Enriqueta en cualquier casa toda gente es buena patroncita a mediodía paramos un ratito para almorzar bajo un corpulento árbol cercano a un riachuelo de aguas zarkas Juan dio de beber a las bestias y después vino a comer su ración de almuerzo de tortillas rellenas de frijoles fritos gallina fría y rosquillas de queso fresco proseguimos nuestra marcha tan pronto la montaña tan pronto una llanura o una onda noda donde murmuraba un pequeño río corriendo entre piedras de todos tamaños serían las 6 de la tarde cuando entramos a la población llamada Cucuyagua la gente salía a vernos con curiosidad nos ladraban los perros y oímos comentarios como estos que hermoso el caballo y ella también mira la muchachita que bien monta y el mozo tan emperrado con pistola y machete al cinto Juan nos condujo a una casa que ocupaba casi la cuadra en cuya esquina había una tienda ¿quieren dar posada a mis patronas por una noche? pagamos lo que sea con mucho gusto también tengo potrero para que las bestias pasen la noche entró presuroso en la tienducha para volver a salir con una silla de asiento de cuero para ayudarnos a bajar como me dolía el cuerpo cuando puse los pies en el suelo no pude sostenerme y me fui de bruces pero aquel hombre me cogió en sus brazos que olían a sudor y me condujo a una silla de descanso en la sala de la casa Enriqueta entró también tambaleándose y una viejecita pálida muy limpia en blusa blanca y falda ancha vino a saludarnos buenas tardes ¿van para la costa? sí señora a la costa mal destino hijas todos pasan para allá con sueños de mucha plata de hacer mucho dinero pero todos los que vuelven vienen sin plata y sin la salud porque toda la costa es malsana dan muchas fiebres malas van ustedes muy lejos vengan están cansadas las llevaré a la cama y la viejecita encendió la mecha de un candil que estaba sobre una mesilla de bambú porque ya estaba oscuro bendita hospitalidad la de las gentes de mi tierra Enriqueta me tomó de una mano y me dijo al oído vamos hijita sea valiente vamos a la cama hice un esfuerzo y seguimos a la viejecita que atravesó un oscuro pasillo para entrar después en el dormitorio había ahí cuatro grandes camas de cedro arrimadas a la pared a una con docel y cortinas de zaraza floreada nos condujo la anciana esta es mi cama nos dijo la más limpia de la casa se las dejo ustedes esta noche para que descansen bien se ve que son ustedes gente de calidad a otras gentes que piden posada se les deja amarrar sus hamacas en el corredor de atrás pero ustedes son algo distinto pero señora protestó Enriqueta no queremos molestar tanto usted es muy buena pero también traemos hamacas y podríamos ponerlas para no me diga nada quiero que duerman bien en mi cama vaya descalzando la muchachita que está medio muerta de sueño y cansancio mientras voy a traer las cobijas limpias Enriqueta dijo muchas gracias sumiso y me sentó en la cama me quitó el sombrero y comenzó a desabotonar mis botitas momento después volví a la anciana con dos sábanas gruesas que olían a baúl es decir a receda pues en aquellos pueblos la ropa planchada se guarden grandes baúles de cedro con ramitas de reseda o jazmines del cabo que perfuman todo lo que ahí se pone no recuerdo más detalles porque tan pronto como mi madre me acostó sentí un bienestar inefable y un sueño que me pesaba en los párpados durmiéndome estaba cuando alguien me dijo tómate esta leche de cabra está todavía tibia para que duermas bien después sentí el cuerpo de Enriqueta extenderse a mi lado y me dormí cuando a la madrugada siguiente fui despertada para continuar nuestro viaje después de tomar una taza de café caliente hecha por nuestro solicito mozo y comer una semita de trigo me sentí nueva y ansiosa de continuar la marcha que nos acechaba al tío Ricardo y a la civilización según decía mi madre no vimos a la anciana solo el hombre salió a ayudarnos a montar y a desearnos buen viaje Enriqueta le rogó darle recuerdos y agradecimientos a la bondadosa señora y partimos acariciadas por un alegre vientecillo mañanero capítulo 10 adelante siempre adelante iban nuestras bestias a través de verdes y desolados valles montañas de vegetación espesa y suelo húmedo ríos maravillosos riachuelos de aguas arcas olorosas a roble y de vez en cuando tranquilo y triste algún caserío de casitas de bareque y pobrísima gente que nos veían pasar curiosas no me acuerdo en qué lugar pasamos la segunda noche son tan iguales los pueblecitos de mi Honduras en su pobreza y resignación en su sencillez y hospitalidad que con pequeños cambios la escena de nuestra primera jornada se repitió durante cinco días y noches encontrábamos algunos grupos de hombres sucios en sus pantalones de drill y camisas de manta calzados con caites o magasines de grosero cuero rojo a quienes mi madre veía pasar con suspicacia y temor ellos nos miraban miraban también a nuestro guía mal encarado con su pistolón y machete decía un adiós pues y se adelantaban perdiéndose en el solitario camino van todos van todos para la costa comentaba Juan a ganar muchos dólares y a morirse del paludismo o de un machetazo pocos regresan pasamos una noche en plena montaña del espíritu santo cordillera del merendón que atraviesa centroamérica de eso si me acuerdo bien sudorosas y cansadas subían cuesta arriba nuestras bestias al olor de la selva acre y lujurioso mezclabase el de tierra pródiga humedecida por menuda lluvia que poco a poco empapaba nuestras capas falta mucho Juan para llegar a la posada de la montaña una legua y media es tarde ya me temo que nos coja la noche llegaremos al salir la luna no tenga miedo niña enriqueta y Juan nos dirigió una mirada leal y protectora y acarició el mango de su pistolón el sol se iba rápidamente a lo lejos un guaco entonaba su queo 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 quejumbroso pasó una bandada de guacamayas y Juan animaba a nuestros caballos con voces y ruidos que emitía con labios juntos y estirados hacia adelante como para dar un beso al final de la empinada y angosta cuesta divisamos abajo un pequeño claro y una casita de techo de tejas le señaló el lindo y nos dijo allá es la posada quienes viven ahí preguntó con recelo a mi madre un señor de apellido Lorenzana tiene muchas vacas y cerdos y siembra maíz en grande a medida que nos acercábamos la casa aumentaba de tamaño se iba haciendo oscuro todavía caía menuda lluvia pero por entre las nubes que el viento hacía viajar rápidamente en el firmamento aparecía ya la luna redonda y pálida pasamos una hondonada subimos otra vez y ahí estaba la casa traspusimos una puerta de tranca y entramos al patio para detenernos frente al corredor nos dan posada somos tres nada más yo dormiré afuera en el corredor con tal de que le den una cama a mi patrona con su hijita se paga lo que sea habían encendido una lumbre de ocote en el corredor del piso de piedras y un grupo de hombres nos miró con curiosidad bájese señorita pase adelante mi casa está a sus órdenes la voz había salido de un hombre delgado y viejo a juzgar por su barba gris que fue lo único que a los reflejos de la llama de ocote pude ver una mujer toda envuelta en trapos la cabeza salió también a recibirnos la casa era de una sola pieza en uno de cuyos extremos se levantaba una inmensa troja de maíz que casi tocaba el techo de la casa arrimadas a la pared había dos camas cubiertas con petates y dos catres de lona en uno de ellos se adivinaban dos cuerpos de niños que se sacudían en fuertes ataques de tos en medio y sobre una piedra pedacitos de ocote encendidos iluminaban aquella miseria tienen la gripe musitó la mujer y nos llevó a la pequeña cocina para darnos café ya mi cuerpo se iba acostumbrando al vaivén del caballo porque casi no estaba cansada con repugnancia vi un lazo que atravesaba la pequeña estancia de paredes negras por el humo de leña de donde pendían ristras de chorizos y tazados de carne salada tomamos café nada más con unas rosquillas duras que todavía traía Juan en su alforja Enriqueta no quiso aceptar ninguna cama para dormir pidió que la dejaran subirse a la troja de maíz a mi me hizo mucha gracia subir por una escalera rústica que trajeron para el caso y oír después a mi madre que recomendaba que la quitaran a modo de explicación musitó a mi oído aquí estamos seguras esos salvadoreños que están allá afuera comerciantes y aventureros de los caminos no me inspiran confianza nos acomodamos sobre las mazorcas de maíz escuché unos momentos el cu cu de un búho lejano y me dormí dos días después a las doce más o menos pues recuerdo que el sol era muy ardiente y el calor insoportable llegamos a un camino ancho y despejado se iniciaba la carretera y admiramos el río Chamelecón ancho majestuoso y tranquilo acariciando con sus abundantes aguas la selva tropical brillaban nuestras frentes del sudor y el calor era tremendo para nosotros los del interior acostumbrados a un clima siempre primaveral oímos un ruido que por desconocido no pudimos analizar un ronroneo o rugido y vimos venir un monstruo de ojos blancos inmensos en cuyos vidrios se quebraba el sol en mil destellos lo miré con asombro y curiosidad cuando se paró y descendió un hombre alto y elegante en quien Enriqueta reconoció a su hermano porque gritó Ricardo y ágilmente se tiró del caballo que está querida se confundieron en un abrazo en el que calmaron sus ansias fraternales de muchos años yo los observaba y sonreí cuando tío Ricardo al fin se dio cuenta de mi presencia y se dirigió a mí para preguntar esa es tu hija muy gordita y graciosa y me acarició los cabellos pero yo con esa intuición maravillosa de los niños advertí en aquellos ojos garzos cierta hostilidad que él trató de disimular bajándome del caballo y diciendo a nuestro fiel Juan buen trabajo Juan te has portado bien y no te arrepentirás te estoy muy agradecido sigue el camino con los animales que yo me las llevaré a ellas en el automóvil qué sensación tan agradable cuando me sentí transportada con velocidad hacia San Pedro Sula ya cercana la meta de mis sueños de entonces nuestro viaje había terminado lejos muy lejos había quedado nuestro pueblecito amado y los robledales y los pinares aquí la vegetación era distinta estábamos en pleno trópico corrí el año de 1918 capítulo 11 tío Ricardo era alto empleado del gobierno en San Pedro Sula ciudad que me pareció encantada la realidad de mis sueños de muchachita del pueblo del interior con sus casitas de madera pintadas en alegres colores y rodeadas de jardincillos de laureles rosas y júpiter en perené fluorescencia calles rectas y amplias por donde transitaban los admirados automóviles movimiento de mucha gente sobre todo a la hora de la llegada del tren que me pareció portentoso pero amable monstruo tío Ricardo vivía en una de las casas más bellas de la ciudad frente a la línea férrea de por medio anchísima calle sombreada por árboles cerca de la estación el edificio era grande de dos pisos y rodeado de jardines donde predenominaban los laureles de varias especies que daban a la casa cierto aire de frescura que mitigaban algo el intenso calor yo estaba encantada de todo también de la tía rina esposa del tío su imagen quedó grabada en mi memoria tal como la vi la primera vez el día de nuestra llegada salió a recibirnos a la puerta de la verja que protegía el jardín era rubia con reflejo de oro en sus cabellos recogidos graciosamente sobre la nuca en nítido moño su traje era blanco y sus ojos profundos me pareció bella pero adiviné también en ella cierta mala voluntad que muy poco trató de disimular porque su sonrisa y palabras fueron convencionales ahora comprendo que debemos haberle parecido ridículas con aquellas pretenciosas capas y guantes abotonados a ella dama refinada y muy entendida por el bien vestir nuestra ropa le preocupó mucho ahora creo que la avergonzaba pues tío Ricardo le regaló a mi madre media docena de cortes de bonitas telas para vestidos y Rina la llevó donde las irasú modista de la gente elegante yo también fui transformada mi tía cortó mis cabellos castaños y me dejó una graciosa melenita ella misma me hizo apresuradamente trajes y me dio las respectivas cintas para la cabeza pues las niñitas chic de 1919 llevaban en sus cabellos cortados al opaje un gran chongo de cinta o listón del mismo color del vestido yo comprendía bien que en todos estos halagos no influía mucho cariño sino más bien el amor propio de Rina que no podía consentir que sus elegantes amigas que la visitaban con frecuencia se dieran cuenta de nuestro pueblerino empaque Enriqueta que había puesto a mi tío como condición para venirse el que le consiguiera trabajo para no sentirse carga de nadie empezó sus labores como profesora del segundo grado de una de las escuelas públicas de la ciudad yo inicié mi tercer grado con una maestra muy bella cuyo nombre era Carmen nueva vida me satisfacía en sumo grado rodeada de comodidades viéndome en una casa elegante vistiendo bonitos trajes etc pero el vacío persistía en lo íntimo de mi corazón yo no tenía papá mi madre era una maestra que tenía que salir todos los días no una señora de casa los tíos a pesar de su esplendidez me toleraban nada más al menos así lo sentía yo aunque ahora comprendo que mi tío Ricardo si aprendió a quererme un poco como me hubiera hecho feliz si en vez de darme vestidos cintas dulces etc me hubieran dado caricias recuerdo que el primer día que Enriqueta y yo íbamos a la escuela tío Ricardo me llamó aparte y me dijo tu mamá va a empezar su trabajo como profesora y como tú vas a estar allí también aunque con otra maestra te recomiendo que evites llamarla mamá por aquí o mamá por allá me has entendido si señor y una vez más me sentí como intrusa no tenía derecho ni a decir mamá a Enriqueta aquellos muebles elegantes que me rodeaban no eran míos el tío Ricardo no era mi padre yo no tenía hermanos como las demás muchachitas y por todo lo que me daban tenía que decir muchas gracias sin embargo aún comprendiendo vagamente todo esto era casi feliz dichosa edad dichosa infancia los meses se iban veloces yo estudiaba y en mi espíritu se iba haciendo la luz comprendía mejor las cosas apreciaba mejor los detalles observaba mucho a la gente que me rodeaba en mi pequeño mundo y todo lo que era para mí un enigma me hacía pensar mucho una tarde de domingo dormía mi madre y yo jugaba con una vieja muñeca cuando subió a nuestra habitación tío Ricardo con un periódico en la mano Enriqueta Queta llamó ella se incorporó en su cama e interrogó a su hermano con la mirada ha comenzado la revolución dicen que nuestro gobierno quiere imponer candidato y se han levantado con tremendo empuje bien armados porque población por donde pasan la van tomando por supuesto nosotros en nuestro periódico negamos esos hechos o los minimizamos para no desmoralizar a nuestra gente Temo mucho por ti Ricardo has dicho muchas inconveniencias en tu periódico a veces has escrito con pasión de verdad que tenemos motivos para preocuparnos hasta para alarmarnos te has expuesto demasiado tenía que ofender al gobierno al que sirvo no pero no con tanto apasionamiento como eres tan honrado tan sincero en tus posturas políticas crees que en verdad la revolución sea muy fuerte claro que lo creo aquí en la costa una revolución siempre encuentra eco en los miles de trabajadores de las fincas bananeras pobres no le tienen apego a la vida carcomida por el paludismo embrutecida por el alcohol el calor el vago pestífero de los fangales y la amenaza de las víboras una revolución les muestra un ideal aunque muy vago para ellos les ofrece una escapada tío Ricardo contempló a su hermana con sorpresa esos misterios encerraba esa mujer reservada y triste disimuló sin embargo su sorpresa añadiendo esta plaza de San Pedro Sula es la más codiciada de la costa norte la más importante también se han levantado rebeldes en Puerto Cortés La Ceiba Trujillo etcétera al menos esas son las noticias que tenemos de manera que el gobierno y su ejército están en aprietos malo malísimo que al presidente y su partido se le haya ocurrido patrocinar y tratar de imponer descaradamente a un candidato que dicen es amigo entrañable del mandatario malo malísimo para todos para todo el país y de donde sacarían armas los revolucionarios la compañía bananera como siempre además de que cada población que se toman roban las armas y así se van fortaleciendo siguieron ellos comentando y yo perdí el hilo de la conversación pero desde aquel día se acabó nuestra tranquilidad la gente hablaba en secreto por las calles y se hacían corríos se encontraba uno con soldados por todas partes y por las noches no se podía salir después de la nueve porque daban el quien vive y podían dispararle a uno se cerraron las escuelas y en las esquinas de las calles y frente a la iglesia parroquial y el cuartel hicieron trincheras con montones de sacos llenos de arena mi tío seguía escribiendo a favor de su gobierno y contra los malos hijos de Honduras que ensangrentaban la patria y traían el atraso y el caos todo esto se lo leía a Enriqueta que la escuchaba atentamente preocupada una noche acabábamos de rezar el rosario con mi madre cuando subió apresuradamente tío Ricardo a decirnos todo alarmado dicen que el enemigo está en la cumbre a 8 kilómetros de San Pedro y que atacará esta plaza hoy por la noche y que hacemos preguntó Enriqueta angustiada nos iremos al consulado francés aquí corremos todos peligro pues me buscarán especialmente hay que prepararse y pronto para salir de esta casa que podemos llevar nada mejor nada o lo indispensable y tu dinero si lo tienes lo que creas de valor y que no haga bulto ni pese Enriqueta sacó su bolso donde guardaba parte de su último sueldo un paquete de cartas que siempre llevaba en el baúl con algunos retratos y algunas otras cosas que metió apresuradamente en una pequeña valija de mano yo estaba toda excitada hacía preguntas y la ayudaba en lo que podía ella me apretaba la mano mientras se movía con presteza revolviendo cosas y me decía no tengas miedo como a mano no te pasará nada elenita y si matan al tío ricardo calla no digas barbaridades dios nos protegerá esa noche dormimos tía rina y yo en un colchón tirado en el suelo pues Enriqueta no quiso ocuparlo con su cuñada con el pretexto de que tenía mucha calor y que prefería cederme su puesto a mí aquellas dos mujeres que tanto amaban a un hombre aunque de distinta manera no pudieron nunca comprenderse ni llevarse bien eran demasiado diferentes reservada instruida apasionada en sus sentimientos la una frívola elegante y egoísta la otra no pudieron congeniar eso lo descubrí yo esa noche mientras dormía la tía rina en el colchón y yo desvelada recorría con mi pensamiento los ocho meses que habíamos ya vivido en San Pedro había como 30 personas más aisladas allí en el consulado de Francia la mayoría empleados de gobierno con sus familias los hombres dormían en dos cuartos grandes y las mujeres aparte en otros dos el consul un hombre de rubicundatez y pelo muy negro hacía lo posible por brindarnos mínimas comodidades al fin me dormí cuando los gallos anunciaban con su que el nuevo día se acercaba nada pasó esa noche pero sucedió al día siguiente de una manera inesperada una vecina había invitado a Enriqueta y a mí a tomar un sabroso desayuno cosa rara en aquellos días anormales en el que la comida escaseaba fuimos bastante tranquilizadas ya que nada había pasado la noche anterior y empezábamos a saborear los cakes calientes cuando oímos un tiroteo hacia el sur de la ciudad nos quedamos con el bocado atragantado y nos volvimos a ver interrogantes es decir se volvieron a ver pues a mí no me hicieron caso mientras la ansiedad e incertidumbre nos tenían como paralizados sin saber qué hacer sonaron tiros más seguidos allí cerca al otro lado de la línea férrea y estalló el grito poderoso seguido de cientos de otros que nos hizo reaccionar y correr de un lado a otro ¡viva la revolución! ¡abajo el gobierno! ¡abajo! el dueño de la casa esposo de la amiga de mamá gritó no queda tiempo de volver al consulado a la casa de Castel ahí a una cuadra esa casa es de alemanes esta es de madera y no ofrece ninguna seguridad contra las balas vamos corriendo Enriqueta me cogió de un brazo y a carrera abierta atravesamos la línea férrea y nos metimos al jardín de la casa Castel el riquísimo gringo dueño del molino harinero oyendo ya el trágico silbido de las balas por todos lados entramos en la casa grande segura por ser de paredes de cemento armado donde Mr. Castel trataba de ordenar y apaciguar el montón de gente que entraba atropelladamente poseída por el terror mujeres y niños en su mayoría que escapaban de sus casas de madera fue hasta que nos vimos a salvo de los mortíferos proyectiles cuando mi madre bajó su mirada para preguntarme desolada y Ricardo tendría tiempo de ir a refugiarse al consulado por pensar solo en salvarte me olvidé por unos momentos de él que habrá sido de él Dios mío quien sabe repuse yo estupidamente dos días y dos noches tronó el combate en San Pedro Sula los defensores de la plaza se batían heroicamente y más aún los asaltantes se oía el retumbar del cañón en medio del estruendo de la fusilería y el tabletear de las ametralladoras todos los refugiados estábamos a salvo en el sótano del molino y así hay un calor africano que sofocaba que a ratos cortaba la respiración tan densa era la atmósfera por el olor humano de tanta gente hacinada imaginad el intenso calor tropical en un sótano donde se amontonaban unas 70 personas esos dos días nos alimentamos con sardinas en lata y galletas Enriqueta me daba lo mejor que podía conseguir con la familia Gastel y cuando me veía desfallecer medio enloquecida por el calor me daba aire con un pedazo de periódico doblado y me decía suavemente duérmete hijita trata de dormir y su voz aquella voz acariciadora acostumbrada a dar aliento y consuelo a la niñez me tranquilizaba un poco al tercer día cesó el combate y algunos hombres viejos subieron del sótano a ver un poco de luz solar y a averiguar algo tímidamente con cierto miedo subimos también después de algunas mujeres y niños y a la luz diurna nos contemplamos primero con asombro con risa después los rostros los cuellos brazos y manos enrojecidos e hinchados por el grueso sarpullido que el calor había hecho brotar en nuestros cuerpos habíamos permanecido dos días y medio en la semioscuridad del sótano apenas ventilado por una pequeña ventana que daba escasa luz ahora felices de ver el sol hablábamos todos a un tiempo se hacían comentarios sobre los triunfadores que habían sido los liberales revolucionarios y partidarios del general López Gutiérrez y como entre los refugiados había de los dos partidos en pugna liberales y conservadores comenzó una discusión y ya dos mujeres comenzaron a gritarse amenazadoras comiéndose con los ojos iracundos cuando hizo yosos de enriqueta y su voz angustiada que decía tengo que verlo mister gastel para convencerme de que no es verdad lo acabo de oír acabo de oír esa cosa horrible sobre mi hermano y se callaron súbitamente cuando me vieron decían que lo han fusilado dios mío comprendí que se refería al tío ricardo y por primera vez sentí miedo y pesar por aquel hombre que se había dañado de mi filial cariño hubiera sido víctima de la temida revolución mister gastel sacó de quien sabe donde un pequeño lienzo blanco cuadrado con una cruz roja en el centro y se lo puso en el brazo sobre la manga a enriqueta diciéndole en su divertido castellano ahora venga pagra que me crea esta insignia será respetada la llevaré al consulado a buscar a su hermano ya no hay tigros la plaza ha sido tomada naturalmente me llevaron consigo enriqueta no podía pensar en dejarme salimos a la calle y mis ojos buscaron con avidez los miles de muertos que el nutrido tiroteo me había hecho imaginar pero mi infantil curiosidad se sintió defraudada ante solamente unos tres o cuatro muertos tirados bajo el sol ardiente en diferentes actitudes que encontramos en nuestro trayecto de seis cuadras uno de ellos muy blanco de tez de castaños cabellos y bigote estaba boca arriba con piernas y brazos abiertos y de un ojo reventado por el balazo manaba sangre todavía otro estaba más allá boca abajo manando sangre negruzca de la espalda y como a media cuadra bastante cerca del uno del otro otros dos cubiertos de moscas y despidiendo un olor que nunca he podido olvidar cuando llegamos al consulado francés nos salió tío ricardo al encuentro preguntándonos entre sorprendido y enojado ustedes a qué han venido hay peligro podía haberles pasado algo pero lo interrumpió enriqueta arrojándose en sus brazos sollozando compulsivamente y diciendo con voz entrecortada estás vivo vivo me contaron que te que te habían fusilado yo me eché a reír estúpidamente y las personas que enternecidas contemplaban la escena me miraron con reproche solo mister gastel que no era alemán sino suizo me guiñó uno de sus ojos azules y me sonrió aquella complicidad del gringo me hizo sentir menos culpable y yo también abracé efusivamente al tío que se inclinó para besarme capítulo 12 vinieron después del triunfo de la revolución días de angustia económica para nosotras tío ricardo había creído prudente salir al extranjero con su mujer y nos dejó instaladas en una casita modesta con dos meses de alquiler pagado y muy poco dinero me hacía sufrir aquella casita desmantelada con solamente los muebles indispensables y evitaba pasar frente a la hermosa casa que por breves ocho meses había sido mi hogar y ahora estaba ocupada por oficinas del nuevo gobierno enriqueta compró unas cuatro sillas con asientos de junquillo teníamos nuestras camas y un tocador ella adquirió algunos utensilios de cocina y eso era todo estoy tratando de conseguir empleo para el nuevo año escolar me decía y mientras tanto tenemos que vivir con lo que dejó ricardo escribía y mandaba muchas cartas leía mucho y me sacaba a pasear por las tardes mi compañero de juegos era un gatito barcino que me había regalado una vecina y de nuevo la lectura fue mi refugio y evasión me alejaba de la realidad y me hizo vivir en un mundo diferente al miserable inseguro y triste que me rodeaba no teníamos ningún sirviente enriqueta limpiaba la casa y sus escasos muebles y hacía comida en una pequeña estufa que tía rina nos había regalado antes de irse llovía mucho por esos días y una lluvia persistente y monótona lluvia de trópico chubasco que convertía en grandes lodazales las calles de la ciudad así llegaron los últimos días de enero de 1919 una tarde enriqueta recibió una carta mientras la leía vi en su rostro una expresión de alegría y luego me dijo buenas noticias elenita me han dado un empleo nos marchamos otra vez nos vamos pregunté latiéndome fuerte el corazón pues ya empezaba a tomarle gusto y cariño a la casita y a nuestra modesta vida y todo mi ser se revelaba siempre a aquella vida nómada si nos vamos me han nombrado directora de la escuela de niñas de ahí con un sueldo de 70 dólares al mes me ayudará otra profesora pues dicen que hay que atender 5 grados es cerca hijita solo dos horas en tren en pocos días vendimos nuestros escasos muebles y estuvimos listas para el corto viaje tomamos el tren que recorre la distancia entre puerto cortez y potreríos pasando y dando vida a movimiento a varios pueblecitos y aldeas costeñas como la una de la tarde cuando el calor hace la atmósfera casi irrespirable el silbido agudo del tren me impresionó particularmente ese día era como un grito descalzo y sudoroso acomodó nuestras valijas bajo los asientos forrados en petatillo de palma trenzada enriqueta llevaba un traje azul marino de tela gruesa con cuello y puños blancos de piqué completando su tocado un aludo sombrero también azul y un largo velo muy tenue de tul del mismo color que le bajaba casi hasta el pecho ¿Por qué te tapas la cara con ese velo tan largo mamahita para librarme los ojos de los fragmentos de carbón que arroja el tren y yo y mis ojos ¿Por qué no me pusiste uno? Enriqueta se mordió los labios y no contestó nada chiquichaca chiquichaca hacía rápidamente el tren mientras huían veloces ante nuestros ojos los verdes y al parecer interminables bananales y bosques de palmeras o corozales como brillaban las largas hojas de banano bajo el sol abrazador de pronto el ruido hueco de las ruedas nos hizo darnos cuenta que atravesábamos un puente miramos hacia abajo y contemplamos regojizadas el río blanco manso y anchuroso como era entonces con sus playas blancas que también se quedaron atrás frescos frescos gritó un vendedor que guardando hábilmente el equilibrio vendía botellas de agua gaseosas acabadas de salir de la nevera a juzgar por el empañado rocío que las cubría enriqueta lo llamó y compró dos naranjadas yo bebía ansiosa algunos sorbos empinándome la botella y dije a mamá que rico verdad si no hiciera tanta calor seguramente no sería tan delicioso beber este refresco y cómo será ese lugar donde serás maestra como dijiste que se llama choloma se llama choloma choloma que feo nombre yo estaba muy contenta en san pedro es una ciudad muy bonita y alegre porque cada casa tiene un jardín enfrente y las calles son anchas y tiene boulevard y hay automóviles sabes yo quisiera quedarme en un solo lugar tener una casa con jardín gatito y que tú no salieras todos los días a dar clases a mí también me gustaría eso pero hay que vivir hijita y para vivir comer tres veces al día tener la ropa necesaria y en fin todo lo que uno necesita hay que ganar dinero 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 me iba dando cuenta de que sin él era mejor morirse morirse si así como el gato barcino que abrió la boca cuatro veces dio un maullido y se estiró todito hasta quedarse todo tieso y duro no no era bueno morirse era mejor ganar dinero y vivir pensando pensando fui cerrando los ojos una brusca sacudida del tren me despertó habíamos parado y la locomotora hacía un bullicioso lanzando humo caliente por debajo saqué la cabeza por la ventanilla y vi un edificio de madera pintada en gris y blanco y en cuyo andén gritaban varios muchachuelos y chiquillas compren las papayas dulces miren ustedes cuajadita fresca de leche sin descremar tome señor y señorita leche acababa de ordeñar solo ocho centavos la botella y ofrecía sus mercancías estirando los brazos y moviéndose de un lado a otro para hablar con los viajeros bajemos hija recoge tu bolsa aquí es un hombre con sombrero de paja vestido con traje de drill blanco gordo y sonriente había subido al carro nos miró unos momentos y nos saludó bienvenida señorita maestra dijo unas palabras cordiales cogió nuestras valijas se las dio un patojo y nos ayudó a bajar del tren por allá a la casa blanca de puertas azules ordenó al pillete y añadió quitándose el sombrero dándose aire con él el señor alcalde la irá a saludar después señorita me robó pues soy el secretario municipal para que la recibiera en su nombre la casa que le buscamos está limpia y arreglada por la esposa del jefe de estación ojalá le guste está cerca de aquí a pocas cuadras enriqueta miraba a uno y otro lado el pueblo de casas de madera con techos de zinc algunas y de manacas o tejas otras era grande la población porque los ojos se perdían en callejuelas y techados de casas bastante separadas unas de otras por grandes solares llenos de follaje nuestra morada era una casita de madera pintada en blanco con puertas azules suspendida entre troncos de madera o pilotes que la sostenían sistema de construcción popular en la zona norte de Honduras en frente había una pequeña y verde sábana y un grupo de madre cacaos en flor donde cantaban los oropéndolas con grito extraño que me pareció clamor desesperado de tristeza atrás de la casa había un huerto lleno de maleza donde se levantaban altos y copudos dos árboles de toronjas que ostentaban en sus ramas extendidas y apretadas numerosas frutas grandes y amarillas en su madurez casi no había muebles solamente los más indispensables pero el piso lucía recién lavado y la cama de hierro se veía muy limpia con blanquísimo mosquitero para protegerse de los zancudos y una colcha gruesa había una mesa pequeña en la salita y dos sillas muy usadas dos sillas rústicas de descanso con blanca tela a rayas se extendían cerca de la cama y una hamaca de tela gruesa estaba tendida en el corredor que desnudo y triste nos pareció nuestro albergue el atento secretario municipal nos dijo después de enseñarnos la casa está satisfecha señorita es humilde pero limpia ¿verdad? poco a poco usted la irá arreglando mejor a su gusto Enriqueta sonrió y dijo sencillamente todo bien señor muchas gracias y dígame por favor yo no pienso instalar cocina prefiero que me den la comida en alguna parte pondría como única condición que me mandaran el desayuno pues el almuerzo y la cena los iríamos a tomar a la casa donde nos cuidarán comprendo señorita una maestra no tiene mucho tiempo para estar en la cocina además sale más barato que mantener una cocina déjeme pensar ah la señora la señora Lucila Cobos cuidaba a la maestra del año pasado si usted quiere pasaré por ahí y le hablaré del asunto muchas gracias si no tiene inconveniente se lo agradeceré se fue el hombre y nos quedamos solas pasamos la tarde sacando cosas de nuestras valijas y del gran baúl que habían traído de la estación donde venía la ropa de cama libros y objetos personales que Enriqueta apreciaba mucho desdoblando mis vestidos para colgarlos di con aquel paquete de cartas y retratos que con tanto esmero guardaba Enriqueta se me cayó de las manos se soltó el pañuelo que estaba amarrado y sostenía aquellos recuerdos los que se dispersaron con gran susto de ella que acudió a recogerlos y ordenarlos cuando recogió un retrato la vi quedarse con él en la mano por unos instantes vacilar para después ponérmelo frente a los ojos y decirme mira este era tu papá ¿mi papá? entonces yo también había tenido papá le arrebaté impulsivamente el retrato y lo besé dos veces sintiendo un cariño súbito pero inmenso cariño huérfano que tan inferior a las demás niñas me hacía sentir a mis labios acudieron atropelladas las preguntas ¿cuándo murió? me quería mucho ¿dónde vivía? murió cuando tú tenías tres años te quería era un buen hombre y debes respetar su memoria y rezar por él pero nunca me oyes nunca me preguntes más acerca de él pero mamá nada más está dicho todo aquella tarde pensé mucho en el rostro agradable de rasgos altivos y hermosos que había visto en el retrato mientras Enriqueta recostada en la hamaca contemplaba el crepúsculo tropical breve pero bellísimo y lloraba silenciosamente sin cuidarse de enjuagar las lágrimas que rodaban libremente por sus mejillas pálidas y terzas lloraba mi madrecita linda ¿por qué lloraría? no me atrevía a decirle nada en esos momentos la sentí ajena y lejana capítulo 13 comenzó el nuevo año escolar el edificio de madera de la escuela grande y ventilado de dos piezas con un corredor hacia atrás era suficiente para contener las 60 niñas que se matricularon Enriqueta y Alicia Morillo la subdirectora se multiplicaban para atender todos los grados pero en general las niñas eran dóciles y todo marchaba bien fue entonces cuando comencé a admirar a mi madre como maestra sus clases resultaban tan interesantes para nosotras su voz bien modulada y dulcísima su lenguaje claro y sugestivo hacían que captara nuestra completa atención exponía los temas organizadamente amenazándolos con citas u observaciones oportunas La señorita Morillo era una mujercita amable y dócil que seguía en todo las instrucciones de su directora y compañera a quien admiraba indudablemente fui a tercer grado con 10 compañeritas más que me trataban con cierta deferencia y cariño que yo me supe ganar por los consejos de Enriqueta quien me recomendaba ser amable con todas sus alumnas sin embargo no fueron pocas las veces que olvidé las advertencias de ella y las niñas olvidaron que era hija de la directora empeñadas en lucha cuerpo y cuerpo conmigo haciendo uso de uñas y dientes hasta que nos venían a parar y nos imponían igual castigo permanecer hincadas media hora las dos contrincantes frente a frente en estas peleas lo que más me gustaba e incitaba más mi cólera infantil era tirar de las trenzas o rizos sueltos de mi enemiga hábito que me hizo soportar regañadas y sufrir serios castigos fuimos conociendo a la gente del lugar entre las que había algunas familias acomodadas que vivían hasta con cierto lujo lujo que proporcionaban las fincas de bananos y a las que tenían la gran suerte de poseerlas pues la mayoría de las tierras cultivadas con el codiciado fruto el oro verde costeño aunque los bananos son amarillos como el sol pertenecían a la compañía conocimos a la familia Cobos en cuya casa tomábamos el almuerzo y la cena pues el desayuno no los mandaban a casa a las urmenetas que salían a pasear en un viejo coche que debía haber sido elegante en sus días tirado por un hermoso caballo pardo de largas cineas pues los automóviles eran raros y solamente la gente muy pero muy rica podía darse el lujo de comprarse uno a los mendizabal del origen español y dueños de la tienda o almacén más grande del lugar y tuvimos la dicha de conocer a Beatriz Wright esposa del jefe de estación hermosa mulata nacida en Jamaica que franca y cariñosamente se hizo amiga de Enriqueta era una mujer alta de delgado talle y anchas caderas piel aceitunada cabellos apenas rizados y labios gruesos que cubrían dos hileras de blanquísimos dientes bien alineados divertía mucho a mi madre con su amena plática en un español defectuoso pues o bien venía a visitarnos o bien Enriqueta abandonando su natural reserva iba a verla uno que otro domingo tenía una hijita fruto del primer matrimonio allá en Jamaica con un inglés en esta niñita rubia y de ojos grises encontré una amiguita que me proporcionó muchas alegrías y me hizo tener fe en la amistad para siempre sin ella sin Rutilia quizás hubiera sido yo una niña uraña y escéptica poco dispuesta a la amistad dado el carácter demasiado reservado de mi madre Beatriz tenía a su madre a sus hermanos y hermanas en el puerto puerto cortés y nos hablaba de ellos con frecuencia Elvira así se llamaba su hija me platicaba mucho de su abuelita o su grandma como ella decía pues hablaba tan bien el inglés como su madre las dos íbamos a pasar los domingos en casa de las Mendizabal cuya madre una española gordita y de muy bonita cara vivía entre batas de encaje su piano como me gustaba aquel piano que a Hurtadías tocaba con un dedo y sus cojines de raso en contraste con su marido alto y gordo vasco que con otro dependiente vendía en la tienda desde una libra de manteca hasta una pieza de tira bordada o yardas de fina etamina las Mendizabal tenían todo lo que puede satisfacer la pueril vanidad de una niña de nueve o diez años casa de muñecas cocina con pequeña estufa diminutas vajillas de losa etcétera y ahí pasábamos horas felices allá por el mes de abril la familia urmeneta dio una fiesta con motivo de cumplir diecisiete años una de las niñas enriqueta y la señorita morillo fueron invitadas naturalmente alicia robó tanto a mi madre para que la acompañara que al fin accedió recordaré siempre enriqueta como la vi esa noche se puso un traje azul claro bordado en amarillo oro que hacía resaltar más la negrura de sus cabellos ondulados y arreglados con arte enmarcando graciosamente su rostro pálido en esa ocasión levemente sonrosado sus brazos torneados y manos pequeñas atraían la atención por lo perfecto de sus contornos había en toda su persona un continente grave y tranquilo esa noche como dispuesto a la autocomplacencia a un poco de regocijo me arreglo cuidadosamente para dejarme ver la fiesta en compañía de la menor de las urmeneta una niña de 11 años no me imaginaba lo que esa noche iba a ocurrir tocaba la pequeña orquesta compuesta de una mandolina dos guitarras y un acordeón un candecioso vals que se llamaba bajo los puentes de París y admiraba yo a enriqueta que bailaba con un hombre moreno alto y distinguido llevaba muy bien el ritmo y parecía una sola persona en éxtasis ¿quién es ese señor? pregunté a Rita Urmeneta que conmigo espiaba atrás de unas cortinas es don Álvaro espinosa amigo de mi padre un señor muy distinguido dicen ha venido a sembrar caña para el nuevo ingenio de la compañía enriqueta casi bailó solamente con don Álvaro y tenía las mejillas sonrosadas y brillantes los ojos estaba bellísima la fiesta continuó muy animada se obsequiaba vino pasteles sándwiches de cerdo horneado galletas finas y refrescos las mujeres atractivamente vestidas en vaporosos vestidos de etamina u organdí hechos en San Pedro Sula peinadas en complicados moños o melenitas alopaje se veían muy bien los hombres sudando en trajes de Casimir algunos y de Palm Beach otros comenzaban a achisparse con repetidas copas de vino y a hablar de una manera que nos hacía reír comenzaba el sueño a invadirme seguía la música y seguía bailando Enriqueta con Don Álvaro que le hablaba al oído y le sonreía insinuante era un hombre de unos 38 a 40 años y tenía una personalidad definida de hombre de mundo he oído decir que es educado en los Estados Unidos se ha casado y divorciado dos veces musitó a mi oído mi precoz amiguita observando que yo lo seguía con mis ojos rencorosos en sus vueltas de baile cuando terminó aquella pieza y mi madre vino a decirme dándome un beso ya nos vamos es tarde y debes estar con mucho sueño Don Álvaro se acercó a mí y tomándome de la barbilla me dijo claro que tienes mucho sueño verdad eres todavía muy pequeñita sentí súbita antipatía por aquel hombre que muy atento salió a dejarnos hasta la calle donde lo oí decir mientras daba la mano a Enriqueta no olvidaré esta noche cuando me permitirá ir a saludarla a su casa cuando guste señor después de mis clases raramente salgo ha sido usted muy amable pase usted muy buena noche y aquella voz tan querida para mí tuvo inflexiones dulcísimas para decir aquel ha sido usted muy amable pase usted buena noche sentí rencor casi odio para los dos fuimos a dejar a Alicia y después nos dirigimos a nuestra casa bajo la luz débil de los faroles callejeros y miriadas de estrellas que titilaban alegremente en el firmamento capítulo 14 se desarrolló un gran movimiento en Choloma se sembraba caña de azúcar en grandes extensiones de terreno para el nuevo ingenio azucarero que la compañía la poderosa United Fruit Co había traído vinieron de San Pedro el puerto y la ceiba muchos contratistas para dedicarse a la lucrativa siembra dos honorables familias de San Pedro gente amiga del tío Ricardo se vinieron a establecer al lugar ocupando dos de las más cómodas y mejores casas don Álvaro era uno de los contratistas parecía un hombre culto y amanerado conocía muy bien los Estados Unidos donde había vivido seis años y hablaba inglés igual a los gringos comenzó visitando nuestra casa de tarde en tarde pero después llegaba todos los días cuando regresábamos de cenar a las seis y media y casi siempre con algún dulce juguete o cualquier cariño para mí pero yo lo detestaba y sufría espantosamente cuando lo veía en el corredor sentado frente a Enriqueta hablándole en voz baja y mirándola con adoración ellos creían que yo estaba adentro jugando o estudiando mis lecciones pero detrás de las persianas yo los devoraba con ojos que a menudo se empañaban de lágrimas de rabia y celos una tarde era ya oscuro encendí la mecha del quinque y salí a la puerta a decir con voz insolente y temblorosa de ira ya es de noche mejor que se vaya don Álvaro el hombre se levantó riendo y dio la mano a Enriqueta tiene razón muy buenas noches querida mía se ha hecho tarde porque en tu compañía el tiempo vuela para mí partió él y ella muy severa me dijo debe ser siempre cortés con las personas que vengan a nuestra casa ha sido muy maleducada con ese caballero yo dormía con mi madre pero esa noche me hice un ovillo en mi sábana y me aparté a un extremo de la cama me dormí tarde sintiendo en mis labios infantiles el sabor amargo de las lágrimas pero sin hacer ningún ruido aunque Enriqueta se durmió pronto una mañana a la hora de recreo en la escuela sorprendí una conversación entre Alicia Morillo y Enriqueta jugaban las niñas en el solar y sentadas ellas bajo un cocotero hablaban tranquilamente sin preocuparse de mí que a pocos pasos fingía estar absorta en unos dibujos es un buen hombre ese don Álvaro muy culto y atento bastante atractivo pero ya se ha casado y divorciado dos veces yo la quiero la estimo mucho Queta y no me gustaría saberla desgraciada tenga cuidado no vaya tan a prisa querida yo le guardo afecto y alto aprecio a ese caballero pero es muy difícil que yo vuelva a tener fe en el amor en la felicidad en todo eso que creen las mayorías de las mujeres y sin lo que es imposible vivir pero la gente dice que usted se casará pronto con él la gente tiene mucha fantasía pueden decir lo que se les plazca y lo dijo de tal manera seria y severa que la señorita Murillo no insistió en el tema esa tarde ya no me importaron nada las clases y si aquello tan horrible era verdad si era cierto que ellos se casaban sentí como una tenaza apretándome el pecho cené muy poco y silenciosamente y cuando llegamos a casa me tiré sobre la cama y solté el llanto entró Enriqueta y apartando los cabellos de mi carita contraída de pena preguntó dulcemente ¿por qué lloras hija? por nada porque tengo ganas de llorar me lo dirás después cuando estés más calmada me acarició los cabellos me quedó mirando unos instantes y en sus ojos leí la comprensión no sabía ella que yo había escuchado aquella conversación con la subdirectora pero tenía demasiada práctica con los niños y nada quedaba escondido para ella en las mentes infantiles se quedó muy pensativa me dio un beso y fue a sentarse a leer o a fingir que leía con un pliega de preocupación en su frente límpida seguían en el pueblo un gran movimiento y progreso material pasaban muchos trenes fruteros que cargaban grandes cantidades de banano verde cuyos racimos arreglaban en grandes montones a lo largo de la línea férrea decían que ese año la producción era extraordinaria también se hablaba mucho de las plantaciones de caña de azúcar que crecía muy bien pues la tierra era apropiada para esa clase de cultivo que la compañía había dado fuertes adelantos en dinero a los contratistas de la misma que abundaba el dinero etc vino el mes de mayo y fuimos a Puerto Cortés al puerto como dicen los costeños a pasar un fin de semana invitados por Beatriz Elvira y yo íbamos en el colmo de la felicidad las dos horas en tren que iba parando en todos los caceríos y aldeas se nos hicieron cortísimas Enriqueta y Beatriz tampoco dejaron de platicar un solo momento yo tenía solo ocho años pero la impresión la emoción que me causó ver el mar por primera vez que desde el puerto se contempla tranquilo encerrado en la misma bahía azul y grandioso plateando en juguetonas olas bajo el sol ardiente me hizo permanecer silenciosa unos momentos en éxtasis y asombro Elvira y yo casi nos salimos del mar los dos días que ahí permanecimos desde las ocho de la mañana nos íbamos a la playa nos sentábamos sobre la fina arena blanca y esperábamos que las olas mansas nos cubrieran y se retiraran después dejando en nuestro alrededor preciosas conchas rosadas blancas o lilas caracolíos diminutos que recogíamos en pequeñas cestas era un encantamiento una felicidad tan grande que no cabía en mi pecho apenas lograban detenernos una hora y media después de las comidas con la amenaza de que nos podíamos morir de una congestión si nos metíamos en el agua inmediatamente después de comer y volvíamos al mar en esos días espléndido azul y amable puerto cortés en ese entonces tenía una sola avenida principal hora recta hora torcida extendiéndose hasta los muelles y bordeando siempre la hermosa bahía sus casas de madera estaban metidas en el agua suspendidas sobre postes es se puede decir una faja de tierra cálida refrescada por las brisas marinas besada por el atlántico de un lado y por otro por la laguna de alvarado que no es más que un brazo del mismo mar de mala gana regresamos a Choloma Elvira y yo como cansadas de tanto gozar reanudando desganadas las tareas escolares y la vida rutinaria dentro de la cual estaban las diarias visitas de Don Álvaro quien me trataba siempre con cariño y con cierto aire protector que me disgustaba lo indecible una tarde hablaba él con mi madre en el corredor y hacía yo mis tareas frente a la puerta abierta que daba al mismo sentía ya la irritación la sorda cólera que la presencia de aquel hombre me causaba y batallaba con un problema de aritmética que no podía resolver de repente me posesionó súbita y tremenda iracundia tiré el cuaderno y lápiz al suelo con violencia le di una manotada a la mesía que Enriqueta me había dado para hacer mis tareas y se dio vuelta con gran ruido con los cuadernos y un tintero llena de tinta azul dejé ir también una palabrota que había oído en boca de los rudos trabajadores de la línea y me paré pisoteando enardecida todo aquel desorden y entonces sentí una mano sobre mi hombro ¿qué es eso? ¿por qué toda esa rabieta? ¿sabes que eres una muchachita muy violenta y muy mal educada? era Don Álvaro que me había cogido de un brazo y me hablaba muy severo Enriqueta contemplaba la escena encendido su semblante brillantes los ojos ¿y a usted qué le importa si soy mal educada señor? me importa mucho me importa porque pronto seré tu papá perdóname Enriqueta pero debo decírselo tu mamá y yo Helenita nos casaremos pronto ella será mi esposa y tú mi hija ¿comprendes? ¿su esposa? no señor no y no lo será porque yo no quiero ni yo seré su hija ni usted me corregirá a mí ni nada quite esa mano fea de mi brazo le odio y si Enriqueta se casa con usted la odiaré también y yo me iré a vivir con mi tío Ricardo y tía Rina salí corriendo a tirarme en la cama y a taparme la cabeza con las almohadas para que no me oyera mi llanto quedé esperando una gran reprimenda de mi madre quizá hasta algunos bofetones pero nada pasó me acosté y fingí dormir ella leyó un rato rezó y también se acostó sin dirigirme la palabra capítulo 15 el sábado siguiente salimos todas las alumnas de la escuela y nuestras dos maestras a excursión campestre fuimos a la casa de campo de la surmeneta construida de madera pintada en amarillo se levantaba acogedora a la orilla de caudeloso río que en hondo lecho corría formando pequeñas cascadas que resultaron una delicia para bañarnos y jugar frente a la casa se mecían varios cocoteros y más allá comenzaba la selva exuberante y lujuriosa plena de ruidos y cantos de pájaros hacían alboroto bandadas de pericos y de lejos venían los para mí lúgubres y muy impresionantes gritos de los olingos monos que entonces abundaban en las selvas costeñas bebimos mucha agua de coco cuya pulpa o carne como decían las niñas blanquísima y tierna comíamos con delicia enriqueta cuidaba a las niñas que no fueran a meterse en las posas profundas respondía complaciente a sus preguntas sonreía pero parecía a todo lo que le rodeaba ajena como si mentalmente estuviera en otra parte parecía obsesionada por una idea fija había que decirle las cosas dos veces para que respondiera alicia morillo quizás cansada de tratar de animarla se fue a charlar con la surmeneta ella entonces se fue a sentar bajo un cocotero y ver correr el río yo me senté a su lado extendiendo mi cuerpecillo sobre la hierba puse mi cabeza sobre su regazo y le sonreí ella también sonrió y acariciando mis cabellos en desorden me dijo con ternura infinita amor mío cansada de jugar en el agua pareces un zanate mojado ¿por qué estás triste mamita? no estoy triste me he divertido viendo a mis alumnas tan contentas ¿quieres que te cante algo? bueno estamos solas aquí en este rincón y cantarás para mí cántame aquello de la niña que se fue al frío norte bueno hijita y suavemente se elevó su voz que era dulcísima melodía en una vieja canción cuyas palabras aún recuerdo ¿a dónde niña quieres conmigo navegar? la vela desplegada espera en alta mar quieres ir al frío norte a oír dulces baladas y escuchar enamorada las sirenas en el mar terminó ella su canción el final de la cual no retiene mi memoria y me dijo mira Elvira te busca anda a jugar con tus compañeras tengo que ir a repartir frutas a las niñas regresamos de nuestro paseo a eso de las 5 de la tarde después de caminar unos 6 o 7 kilómetros bajo las sombras de copiosas arboledas trayendo cada una riquísimos mangos o una dulce papaya madura especialidades de las feraces tierras que rodeaban Choloma los meses corrían ya nos preocupaban los exámenes pues faltaban unas 9 semanas para las temidas pruebas del fin de año escolar me encantaba la historia y geografía pero no estaba muy segura en aritmética y tiempos de los verbos Enriqueta se esforzaba de tal manera con los 2 grados a su cargo además de ayudar a la señorita morillo con los de ella que había adelgazado y había en su rostro una expresión de cansancio por las tardes tenía la voz afónica para ella había algo más importante que la instrucción sobre las materias del programa de enseñanza la educación la formación espiritual de aquellas niñas recomendadas a sus cuidados de maestra procuraba inculcarles elevación y aprecio del yo se transfiguraba en sus clases de moral y la escuchábamos en religioso silencio Dios nos creó decía a su imagen y semejanza con inteligencia y claro raciocinio para forjarnos nuestra propia personalidad para que tratemos de mejorar cada día y hacernos dignos del aire que respiramos y nos da vida del sol que ilumina y hermosea el mundo que él hizo para nosotros del agua fresca que apaga nuestra sed del cariño de nuestros padres y de más personas queridas para inculcar en las pequeñas hábitos de aseo solía decirles frases como estas tienes un alma hermosa esa que te habla muy quedito cuando oyes un bello trozo de música que te llena de paz dulcísima cuando has ejecutado una noble acción o cuando contemplas una noche estrellada o cuando oyes la música de órgano de la iglesia pues bien el cuerpo hijita es la morada de esa alma por eso procura tenerlo siempre limpio y digno de ser de lo que es así serás grata a todos los que te miren un día descubrí dos hebras plateadas en sus cabellos que eran negrísimos con un suave brillo quise arrancárselas pero ella me lo impidió diciéndome deja esas canas ahí tengo ya 34 años y ya es tiempo de que estén ahí capítulo 16 don álvaro había salido a la ciudad puerto de la ceiba en viaje de negocios pocos días después de aquella escena violenta en que dejé escapar todos mis celos y mi rencor hacia ya dos semanas que estaba ausente durante los cuales había enriqueta recibido telegramas y cartas suyas yo vivía pendiente de sus actos y solamente la vi escribir una vez por eso me sorprendió muchísimo la llegada del señor espinoza un domingo como a la una de la tarde y mi sorpresa aumentó cuando entró precipitadamente y sin saludar dirigiéndose a mi madre que estaba dibujando unas telas para labores de bordado de las niñas yo estaba en aquel cuartito que nos servía de comedor recortando figuras de viejas revistas y desde ahí vi y escuché todo a pesar de que ellos hablaban en voz baja me has dejado anonadado con tu carta querida mía ¿por qué quieres romper nuestro compromiso? ¿qué ha pasado en estos días? explícame por favor cálmate Álvaro siéntate no ha pasado nada es que he reflexionado mucho he llegado a la conclusión de que no debemos destruir nuestro afecto tan elevado tan sincero con un matrimonio que nos haría desgraciados a ti a tu pequeño hijo y a mi Helenita si es por mi hijo puedo mandarlo a un internado en algún buen colegio ya tiene siete años no amigo un niño de siete años interno sin cariño sin ternura maternal sin hogar no yo hubiera sido para él una segunda madre pero mi fierecía habría hecho eso imposible es muy posesiva ya la has visto te detesta odiaría más ese niño sobre quien la ley te ha dado amplios poderes y nuestra vida sería un infierno porque yo adoro a mi gatita furiosa me ha dado miedo en realidad en realidad no me has querido nunca Enriqueta interrumpió él te quiero por el profundo afecto que me inspiras no quiero que lleguemos a odiarnos algún día he pensado mucho estas semanas no sería posible Álvaro lo comprendí aquel día que reprendiste con justicia a Helenita perdóname amigo mío pero no podía soportar que esas escenas se repitieran algo muy violento sucedería tal vez tenga razón quizás no te ame lo suficiente para olvidarme de que soy madre ante todo y permíteme que te aconseje que vuelvas con tu segunda ex esposa la madre de tu hijo para felicidad del niño y paz tuya y para dicha de esa mujer que dicen que es muy buena y te sigue queriendo el hombre estaba pálido con los labios furiosamente apretados como tratando de no dejar escapar un torrente de palabras desagradables se puso de pie y reteniendo la mano de Enriqueta en las dos huellas dijo cometes un error te sacrificas a una chiquilla que un día te dejará sola y triste porque los hijos solamente son de uno pocos años reflexiona querida mía todavía esperaré un mes si durante ese tiempo no cambias de opinión comprenderé que todo ha terminado y seré un hombre muy infeliz salió buruscamente sin esperar respuesta noble y valiente madre mía creo que había amado demasiado una vez y ya nunca más pudo sentir una verdadera pasión o será que pienso así para tranquilizar mi conciencia que a menudo me perturba por haberle quitado años de felicidad conyugal pero entonces yo era una chiquilla de nueve años que adoraba a mi madre de una manera exclusiva posesiva como he amado siempre lo mío debe ser solamente mío por eso me sentí feliz libre de la presencia de aquel hombre que me la quería arrebatar una noche fui despertada súbitamente por dulcísima música de mandolina y guitarra comprendí que nos daban una serenata mejor dicho le daban una serenata terminó la pieza preludio una guitarra y una voz varonil y apasionada comenzó a cantar mujer de mis recuerdos mitad del alma mía mañana no te olvides de quien te adora así y la voz era tan patética que por primera vez sentí lástima de don álvaro pues era él quien cantaba enriqueta despierta pero inmóvil escuchaba me pareció escuchar un ahogodo sollozo preferí creer que fue un ataque contenido de tos llegaron los exámenes finales de san pedro vino la comisión examinadora mi madre tuvo un éxito profesional más pues al final del acta de exámenes dejaron una expresiva nota de elogios haciendo constar que en aquella escuela de niñas se había trabajado bien y con todo empeño pues en los cuatro grados primarios establecidos solo habían quedado dos alumnas insuficientes tres días después escuché una conversación entre Beatriz Wright y Enriqueta la hermosa mulata le decía en su pintoresco español con marcado acento inglés sin duda después de largo diálogo porque yo había estado jugando con Elvira en el extenso solar de la casa de ellas hiciste bien es mejor la independencia de uno te habrías complicado mucho la vida casándote pero yo no comprender por qué tú no querrás seguir el próximo año en este pueblo tan bonito y próspero con la escuela me gusta el pueblo Beatriz pero la gente se ha ocupado mucho de mí con este asunto de Álvaro han dicho cosas chismorreos desagradables y no podría seguir aquí Ricardo está ya en San Pedro y promete conseguirme otro empleo además yo creo que tengo un alma nómada o quizás haya en mí un vacío que no sé precisar por qué no volver tú a vivir con tu hermano y la esposa de él con el triunfo de la revolución liberal y el establecimiento del nuevo gobierno perdió mi hermano su buena posición económica ahora está luchando en el periodismo independiente ha fundado un diario con mucho sacrificio y no quiero hacer para él una obligación más solo estaré con ellos los dos meses de vacaciones pues estoy segura de encontrar empleo para el año próximo bien si tú empeñarte tú saber mejor de lo que debes hacer porque cada cabeza cada alma ser un mundo aparte siento que te vayas yo tenerte mucho cariño Enriqueta yo también te lo tengo a ti Beatriz tu franqueza y sinceridad me han hecho quererte mucho no quiero sentimentarme pero te digo de verdad que me harás mucha falta aquella noche volví a sentir el dolor el desgarramiento de la partida porque teníamos que andar de aquí para allá y de allá para aquí que rara era mi mamá me dormí con el corazón hecho un nudo me consideré una niña muy desgraciada los pocos días más que pasamos en Choloma fueron para mí de muda despedida para los madre cacaos llenos de sus flores rosadas para la casita la escuela con sus cocoteros en el solar y la dulce elvirita cuyos ojos grises y húmedos no olvidé nunca capítulo 17 otra vez en San Pedro Sula la alegre ciudad norteña de aspecto muy tropical con sus casas de madera rodeadas de jardines de eterna florescencia donde predenominaban los laureles de todos colores tío Ricardo nos recibió cariñosamente amablemente la tía Rina quizás para evitar un regaño de su marido nos tenían preparadas dos habitaciones independientes del resto de la casa para que viviéramos al principio todo iba muy bien las dos cuñadas se ayudaban mutuamente en la dirección de la casa y a mí me dejaban libre para corretear por el gran solar donde había árboles de mangos de uvas de la costa de almendros y cocoteros pues tío Ricardo había comprado el terreno para hacer su casa de habitación y separada la pequeña casa para la imprenta pero la paz no duró mucho se rompieron las hostilidades y mi madre ya casi no salía de sus habitaciones consiguió una estufilla de gas para guisar ella misma nuestros sencillos alimentos aquello me contrarió me molestó muchísimo yo quería vida familiar armonía me gustaba sentarme a la mesa con los tíos y comer cosas deliciosas pero la tía Rina casi no me hablaba y hasta tío Ricardo se había puesto un poco frío en su actitud para conmigo la casa estaba cerca del parque Barahona y las noches de concierto domingos y jueves llegaban hasta nuestros oídos los acordes de la banda municipal el vals Alejandra estaba entonces de moda pero su melodía me ponía muy triste a mí la música no me alegraba cosa extraña me exabervaba mi sensibilidad y sentía ganas de llorar nuestras únicas salidas eran a la iglesia que entonces era de madera con una sola torre que terminaba en aguda punta donde oficiaba misa un sacerdote de larga barba blanca y a donde una amiga de mi madre una profesora que había trabajado con ella en San Pedro durante aquellos ochos meses que precedieron a la revolución armada me gustaba mucho esta señorita de tez muy blanca de elegante cuerpo y cabellos negros porque me sonreía amablemente y a menudo me daba una golosina tío Ricardo nos trajo un día la noticia no ha sido posible conseguir empleo aquí en San Pedro en Riqueta cuando uno no está bien con el gobierno se vuelve difícil todo he hecho lo posible porque quería tenerte aquí conmigo pero lo único que he podido conseguir es un puesto en un pueblo de mala suerte que se llama San Manuel con un sueldo de 80 dólares al mes pagan bien porque dicen que ninguna maestra quiere ir ahí yo no lo conozco pero dicen que es un lugar horrible además está muy extraviado de los caminos principales en Villanueva tendrás que dejar el tren y tomar bestias para llegar a ese pueblo te digo la verdad la realidad para que lo pienses bien tú decides si aceptas o no te aseguro que para mí es un placer servirte y no tienes necesidad de ir a meterte allí gracias hermano tú eres muy bueno con nosotras pero Meire tú no estás ahora en condiciones de sostener dos familias además no he podido llevarme bien con tu mujer te ruego avisar que aceptaré si me permiten que vaya a abrir la matrícula hasta el 9 de febrero pues tengo que preparar algunos asuntos y falta poco tiempo tenemos que hacernos ropa adecuada tendré que coser mucho estos días elenita crece constantemente y se ha quedado sin vestidos estoy seguro que te esperarán porque siempre les es difícil conseguir maestra yo sentí dentro de mí algo como un derrumbamiento no estaba escrito que yo nunca tendría un hogar con temor anticipado esperé el día de la nueva partida Dios mío que horror de pueblo recuerdo que llegamos montadas en dos perezosos caballos a eso de las 4 de la tarde y bajo un sol abrazador seguidas de enjambres de zancudos aulladores ansiosos de succionar nuestra sangre durante todo el trayecto de 2 o 3 horas a través de la jungla escuchamos el ulular enloquecedor de los olingos monos grandes y negros que tienen una bolsa en el cuello bolsa que se dilata espantosamente cuando profieren sus gritos más bien rugidos cuyo eco va repitiendo la oscura selva cuando desde una pequeña colina divisamos el pueblo de san manuel aumentó mi angustia y tuve que contener el llanto era aquello un centenar de casas de techos de manaca en su mayoría había apenas unas 4 o 5 casas con techo de zinc y unas 3 de teja en medio había una plazoleta con un pozo de malacate donde se surtía de agua salobre toda la población en frente de la tal plazoleta estaba la casa donde nos llevaron y que ocuparíamos estaba blanqueada con cal y tenía un techo de zinc adentro un catre nuevo con mosquitero una mesa y 3 sillas me dieron ganas de llorar ahí mismo y no lo hice porque la esposa del alcalde una mujer flaca y amarilla no dejaba de charlar un momento mientras daba informes a mi madre sobre la dirección de la escuela el número de alumnas que tendría etc pero cuando nos dejó solas aquella mujer no pude contenerme porque sentí súbita cólera y una gran rebelión ¿por qué me has traído aquí? ¿por qué no nos quedamos en San Pedro? le escribiré al tío Ricardo le rogaré que me lleve con él yo no quiero quedarme aquí no quiero no quiero y solté el llanto tanto tiempo contenido Enriqueta no dijo nada solo me cogió en sus brazos y trató de tranquilizarme será por nueve meses nada más hijita el sueldo es bueno y economizaré bastante para poner algún negocito en San Pedro el otro año se pasarán pronto estos meses ya verás ahora vamos a cenar a casa del alcalde ahí comeremos pues la señora me ha dicho que no tiene inconveniente en darnos las comidas por 30 dólares al mes vamos anímate tú eres una niñita valiente ¿no tienes hambre? la casa del alcalde estaba en un pequeño altito sobre leve colina era grande de dos piezas amplias la cocina una como despensa y un corredor una de las piezas era sala comedor costurero etcétera la otra en el dormitorio donde dormían el matrimonio y los seis hijos de diferentes edades y de ambos sexos en catres de lona arrimados a la pared y protegidos de los zancudos y jejenes por mosquiteros de dudosa limpieza yo los vi francamente sucios con impertinente curiosidad hice en cinco minutos el examen de la horrible casa nos pusieron para cenar queso fresco carne asada frijoles arroz y un guiso de carne picada que despedía un olor agradable la pobre mujer del alcalde quiso darnos un banquete de bienvenida Enriqueta se sirvió del guiso aquel y comió con apetito yo estaba tan acongojada que apenas me hizo comer una tortilla de maíz con queso terminamos de comer y salimos al corredor ávidas de un poco de brisa fresca pues sudábamos sin cesar allí colgando de la pared vimos moverse algo ¿qué es eso? preguntó Enriqueta son iguanas para mañana contestó la hija mayor del alcalde era casi de noche y me acerqué para ver los repulsivos animales que se movían incesantemente tratando de liberarse de las cuerdas que lo sujetaban Enriqueta hizo lo mismo y volvió a preguntar para mañana ¿y para qué las utilizan? pues para comer son para el almuerzo de mañana no le gustaron las que le servimos hoy son muy sabrosas guisadas mi madre abrió mucho los ojos y profirió ahogado grito de horror entonces ¿aquel guiso era de iguana? sí señorita de iguana ¿verdad que son riquísimas? le ruego le ruego que nunca pero nunca por favor me vuelva a dar de comer esos inmundos y repulsivos bichos la voz de Enriqueta temblaba de ira y asco me tomó de la mano y nos fuimos a casa no dormimos casi esa noche porque mi madre se enfermó del estómago lastimosamente de ahí en adelante examinaba cuidadosamente la carne que nos daban en los almuerzos capítulo 18 comenzó nuestro calvario en aquel pueblo perdido en la selva costeña no podíamos tomar aquella agua salobre del pozo Enriqueta pagaba 50 centavos de dólar por un garrafón de agua que nos traían de lulúa distante una legua cada dos o tres días no había con quien relacionarnos nos dimos cuenta de que la mayoría de los habitantes eran negros o mulatos había muchos con cativí o mal de pinto repugnante enfermedad de la piel que consiste en manchas blancas y lívidas en la escuela mandó mi madre que me pusieran mi banco cerca del viejo escritorio de ella pero yo no ponía atención a las clases porque estaba muy disgustada de todo y los peludos murcielos que se colgaban del techo me producían bastante inquietud por las tardes me desesperaba oyendo aquellos infernales monos que desde los corozales cercanos nos enviaban ecos de su horrible concierto Enriqueta examinaba muy bien todo lo que nos ponían en la mesa y jamás volvió a comer ningún guiso dudoso rezaba la pobre más que nunca y leía todas las noches a la luz de las pequeñas lámparas de gas libros periódicos revistas que tío Ricardo le enviaba yo hacía toda desganada mis tareas leía algún cuento o revista y me acostaba llevábamos ya dos meses soportando tal género de vida cuando enfermó ella gravemente al principio creímos que se trataba de un ataque palúdico común en la región pues le daban unos fríos que hacían castañar sus dientes y temblar todo su cuerpo encogido bajo las sábanas y frazadas pero la calentura que le seguía nunca le salía del todo bajaba la temperatura para volver a subir de manera alarmante la señora del alcalde venía a verla nos traía la comida y le daba medicinas caseras pero la enferma no mejoraba deliraba por las noches y me pedía agua constantemente una tarde me asustó mucho con sus ojos velados y su expresión extraviada la frente le ardía y tenía toda la cara encendida me fui corriendo a donde doña Teresa y vino ella inmediatamente con un frasco de unas píldoras grandes y azules que había sacado de un baúl dio dos la frotó con agua ardiente mezclado con quinina en polvo le puso paños frescos sobre la frente y la dejó más calmada había obscurecido encendía una vela que titilaba tristemente y alumbraba el rostro adelgazado de mi enriqueta súbitamente sentí miedo oía ruidos extraños y me acerqué al catre de la enferma para tomar una mano ardiente de ella y darme un poco de valor el pueblo estaba silencioso pues sólo se animaba los sábados cuando acudían de las fincas bananeras cercanas muchos trabajadores a beber en el estanco o a jugar naipes ahí mismo cuando no había inspector pues los juegos de azar estaban prohibidos pero esa noche era todo tan callado y lúgubre que hubiera oído con placer hasta los gritos de los ebrios a medida que la noche avanzaba aumentaba mi miedo la enferma se había dormido pero hablaba entre dientes Dios sin embargo tuvo piedad de aquella muchachita solitaria y angustiada tocaron la puerta y reconocí la voz de Susana una gorda y sonriente mulata que era nuestra vecina le abría el momento contestando a su saludo pobrecita está solita como sigue la mamita mírela se ha dormido pero habla cosas raras ya le haremos remedio no te aflijas y me quedaré a cuidarla contigo volvió a salir Susana y regresó trayendo de su casa media botella de vinagre comenzó a ponerle lienzos empapados de ese líquido a mi madre sobre la frente se fue tranquilizando pidió agua y le dimos otras píldoras azules como lo había indicado doña Teresa tuvo un momento de lucidez y mirándome dijo si me muero no sufras mucho hijita todos tenemos que morirnos algún día le pones un telegrama a mi hermano Ricardo para que él se encargue de todo y venga a recogerte él cuidará de ti estoy segura sus frases habían sido entrecortadas y su voz levemente temblorosa y débil yo no pude contestarle solo estreché su mano y puse mi cabeza anonadada sobre su lecho la buena negra lloraba en un rincón yo no pude llorar me dominaba un estupor inexplicable una insensibilidad extraña la pobrecita enferma tuvo una sonrisa para Susana y después se fue durmiendo hasta que cayó en tranquilo sueño yo me asusté mucho e interrogé a Susana con angustiada mirada no hay que asustarse la mamita está mejor porque su sueño ya no es agitado ni delira ahora vamos a dormir un rato nosotras también aquí en este escaño te voy a extender una cobija para que te duermas yo me acomodaré en esta silla de descanso para echar un sueñito y mientras hablaba la bondadosa mujer sacaba sábanas de nuestro baúl ahuecaba mi almohada y me hizo acostarme encendió otra vela gruesa y la puso en medio del cuarto sobre el piso para evitar peligro de incendio se acomodó ella sobre la silla de extensión tal como lo había dicho nos dormimos soñé que mamá se había muerto y que yo la seguía en medio de nubes que nos envolvían sin poder alcanzarla extendía mis brazos anhelantes llamándola pero ella se iba se iba me despertaron mis propios sollozos la vela estaba por terminarse dormía Susana con tamaño boca abierta y respiraba normalmente enriqueta la miré aunque tenía miedo de hacerlo pues casi estaba segura de verla muerta pero tan grande fue mi alegría al comprobar lo contrario que me tiré de mi improvisado lecho y fui a besarla ella abrió los ojos y me sonrió estoy mejor he dormido bien y creo que tengo menos fiebre porque mira como he sudado tráeme un camisón limpio y dame un poquito de ese jugo de naranja que está sobre la mesa tengo sed diligentemente hice todo lo que me mandó y no volví al escaño me acosté con ella feliz y llena de esperanza allá lejos de los monos y en el pueblo los gallos anunciaban la aurora volví a caer en dulce sueño qué maravilloso poder de adaptación le ha dado Dios al ser humano aquel lugar continuaba disgustándome sobremanera pero ya no me desesperaba como los primeros días enriqueta había recuperado su salud en una semana pero continuaba tomando aquellas píldoras azules que le habían salvado la vida seguía pálida y se había puesto muy delgada pero había reanudado su trabajo de maestra con todo empeño como para recuperar el tiempo perdido a mí me atendía aparte pues yo estaba en cuarto grado y ahí no había podido formarse porque no había otra maestra cómo puedes tener paciencia con esas chiquillas que huelen tan mal le pregunté en una ocasión pobrecitas se hace una caridad inmensa llevando un poco de luz a esos cerebros a esas almas ay hija mía la ceguera espiritual debe ser mil veces peor que la ceguera física me duele el corazón cuando pienso en tantos pueblecitos y aldeas de mi patria cuyos habitantes analfabetos viven en eterna oscuridad en eterna ignorancia que frena su progreso su mejoramiento mejor dicho no viven son seres medio inconscientes con existencia puramente material biológica la vida interior espiritual mental no es para ellos por eso gozo enseñando elenita y tú qué piensas hacer cuando seas mayor no serías maestra como tu mamá no no yo no seré maestra yo seré artista bailarina o actriz de cine como Nina Naldi Clara Bow o Gloria Swanson tendré elegante casa iré a Nueva York a París vestiré trajes de cola y batas de encaje ya veo que tienes esa cabeza llena de fantasías la culpa la tienen esas revistas que te presta Don Pablo era el hermano del alcalde que solo tienen tonterías sobre actrices de cine y modas no son tonterías son cosas muy bellas son frivolidades alejadas de la realidad de nuestras vidas guardé silencio pero interiormente rechacé sus palabras Capítulo 19 A fines del mes de abril comenzó el chubasco cheer 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 no cesaba de llover ni de día ni de noche era una lluvia mansa pertinaz monótona para mí desesperante todo era lodazales y charcos tiempo gris y triste empezaron a llegar familias de los caseríos cercanos porque los expulsaba de sus hogares el temido río Ulúa río costeño anchuroso y traidor que bajo los chubascos tropicales se extiende se extiende sin ruido ni alaracas pero inexorablemente se lleva bananales chozas de manaca ganado aves de corral gente que sorprende dormida granjas todo lo que encuentra su corriente sucia y solapada es entonces un segundo ganges arrastrando ahogados ya inflados vacas con los vientres inmensos gallinas y bestezuelas salvajes que se dejaron sorprender o no pudieron escapar el pueblo se llenó de sapos venía la inundación bastante cerca y seguía llegando a buscar amparo pobre gente sin hogar que ya no cabía en el corredor del cabildo ni en champas improvisadas para ellos y día el pueblo y día a miseria humana enriqueta repartía no sólo nuestros vestidos viejos sino los que aún no servían comprábamos arroz y frijoles y mandaba cocinar grandes ollas de estos granos para repartir entre aquella gente siquiera una vez al día una tarde se supo que un hombre se moría allí tirado bajo unos árboles de jocote marañón en flor apenas amparado por improvisada choza de hojas que el alcalde le había mandado hacer para allá se dirigió enriqueta con huevos y leche que yo llevaba pero nos encontramos con que el hombre el muchacho mejor dicho pues el infeliz tendría 18 años lo más ya no tragaba ni hablaba yacía como muerto las hormigas le estaban comiendo la boca al desgraciado y tenía dos o tres días de estar tirado allí cubierto de harapos lleno de inundicias enriqueta llamó a un hombre y sacando dinero le dijo vaya tome dinero y tráigame un petate y una frazada de donde el turco búsqueme una mujer que se quiera ganar medio dólar por venir a ayudarme a asear a este enfermo y usted elenita váyase de aquí no me dejó ver de nuevo al hombre moribundo supe que ella lo hació lo alimentó y le dio medicinas durante varios días dos o tres hasta que lo volvió a la vida por ruegos de enriqueta se había mejorado la choza del convalesciente a quien yo conocí después ya sano y bendecido agradecido a la señorita que había sido tan buena como un ángel su historia era la misma de la mayoría de los trabajadores de los bananales había abandonado su hogar allá en un blanco y limpio pueblecito del interior para venir a la costa a ganar dinero a puñados solo con cortar bananos o cargarlos en los trenes o limpiar las fincas pero lo agarró la perniciosa después de agudo ataque de paludismo y como no conocía a nadie se vino a San Manuel cuando lo cogió la inundación allá en un campo cerca de progreso después no había sabido nada hasta que la buena señorita que nunca olvidaría lo había cuidado y lo había devuelto a la vida después de Dios al fin cesó de llover poco a poco iba bajando el río y la gente volvía a sus hogares hacía un calor pegajoso y desesperante se secaban rápidamente los fangales bajo el ardiente sol y subían aquellos vapores densos que volvían la atmósfera pesada y viscosa algunos días después cuando ya se habían secado los caminos dispuso Enriqueta a aprovechar el domingo para ir a conocer la hacienda del señor alcalde iba la familia del mencionado señor y nosotras dos fue en ese trayecto donde admiré la flora tropical en toda su belleza y magnificencia había palmeras de diferentes especies madre cacaos cubiertos de flores rosadas y por cuyos troncos se enredaban los vejucos de campanulas lilas azules morado intenso y blancas había también de esas plantas trepadoras que dan una flor roja o lila con la forma de diminutas gallinas por esta particularidad las llaman gallinitas y tiene un suavísimo olor a miel de abejas grandes árboles de matiluzuates y cuyos nombres yo no conocía daban majestad a la selva los gritos de los cercanos monos nos parecieron rugidos terroríficos pero admiramos los colores de bandadas de guacamayos y loras que pasaban volando haciendo una gran alagarabía espantando a otros pájaros de extraños cantos lástima que las nubes de zancudos no nos dejarán gozar completamente en nuestro paseo teníamos que agitar constantemente ramas de monte para defendernos algo de sus terribles aguijones y de su insoportable concierto durante los grandes calores de agosto enferme yo no me escapé de la temible malaria me daban primero unos fríos que me hacían temblar todos mis músculos y castañar mis dientes me arropaba a mi madre con todo lo que hallaba pero seguía temblando yo con cama y todo venía después la fiebre y comenzaba yo a ver filas de olingos que se acercaban a mi lecho y querían llevarme con ellos subían inmundos sapos por mi cama y daba gritos de horror los monos los monos me llevan viene la inundación y los sapos se me suben a mi cama para que no se los lleve al río ay 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 pasaba yo los días entre fríos y calenturas perdí interés por todo tomaba las medicinas dócilmente pero se me hacía muy difícil comer sin ganas nada tenía sabor para mí nada me gustaba ni siquiera algún platillo sabroso que me hacía enriqueta después de algún tiempo se me fue dejando la fiebre pero pasaba horas sin moverme de una silla con los ojos fijos en el vacío perdida en mis pensamientos y ansias por una vida mejor se preocupó seriamente mi madre y un día me dijo alégrate alma mía he consultado por carta con Ricardo y él opina que debo renunciar e irme a San Pedro Sula hoy mismo redactaré mi dimisión les daré unos 15 días para que busquen otra maestra y nos vamos ¿no te alegra niña mía? alegrarme pasé unos segundos dejando entrar en mi cabeza lo que ella acababa de decirme y me arrojé en sus brazos riendo y llorando de alegría yo que me creía muerta volví a la vida me parecía haber escapado de las garras de algún temible monstruo y me entregué feliz a los preparativos de nuestra partida por primera vez dejaba un lugar sin ningún pesar o por el contrario con verdadero gozo nunca me había parecido tan hermosa una ciudad como San Pedro el día de nuestro regreso de San Manuel volvimos a ocupar aquellas dos habitaciones a tolerar el gesto eternamente protector y ligeramente desdeñoso de la tía Rina y a vivir agradecidas con tío Ricardo que nos daba todo aquella situación de dependencia se volvía intolerable para nosotras porque yo también le sentía en mi naciente y orgullosa personalidad la pobre e inquieta madre mía no descansaba escribía muchas cartas recibía pocas se preocupaba mucho comprendí que buscaba una nueva colocación por estos días llegó a la ciudad una compañía cubana de comedias y zarzuelas como tío Ricardo les publicaba sus anuncios en su diario y les hacía buena propaganda tenía entradas gratis al teatro con toda la familia y como él no tenía más familia que nosotras al teatro íbamos casi todas las noches me cautivó el humorísimo cubano un poco vulgar pero chispeante y alegre que transmitía optimismo y volvía a la vida una broma yo gozaba y reía encantada de vivir mi reservada madre mi severo tío y mi elegante tía Rin reían a carcajadas de las ocurrencias de El Gallego las salidas del negro bolito y los cumples picarescos de la hermosa Sandra reían todos reía el teatro entero pusieron en boga la canción mexicana La Casita que yo aprendí pronto y cantaba todo el día en mi casa feliz de haber descubierto que la vida no es solo tristeza privaciones y sufrimientos pequeños factores y circunstancias insignificantes e incidentes pueden a veces modificar un carácter una actitud ante la vida cambiar el rumbo de nuestra existencia aquella compañía cubana que sin duda alguna en La Habana hubiera pasado como de segunda o tercera categoría me hizo tener fe en la alegría me enseñó a reír y me convirtió en una optimista incurable desde entonces tengo fe creo en la belleza en la nobleza propia y ajena en toda la tarea que comprendo no me desanima algún gusano humano que he encontrado por ahí porque en cambio he tenido la dicha de encontrarme con amigos noblicísimos con personas dignas de admiración al fin recibió Enriqueta una carta con buenas noticias y gozosa me participó tu tío Fabián nos llama a la capital me ayudará a sostenerte en un buen colegio y dice que quiere reparar el abandono y olvido en que nos ha tenido ahora que está en mejor posición económica gracias a Dios podré llevarte a un ambiente mejor e ingresarás a un buen centro educativo en la capital de la república tío Fabián es el hermano que dices que se fugó de casa cuando solo tenía 12 años el mismo es muy buen ingeniero y gana bastante dinero porque es importante empleado del gobierno actual nos iremos entonces a la capital a esa Tegucigalpa que tan linda describen en la geografía nos iremos si Fabián me manda el dinero para el viaje que es de 5 o 6 días él nos vendrá a buscar a Comayagua de ahí continuaremos unas horas más en automóvil Ricardo se pondrá también muy contento no por quitarse de nosotras porque él es muy generoso sino porque mejoraremos Rina estará feliz de librarse de nosotras Tegucigalpa con su catedral y con sus 6 parques sus 4 iglesias y un palacio presidencial su normal de señoritas sus buenos colegios y su universidad pronto viviría yo allí en casa de mi otro tío un señor ingeniero que se había fugado de su casa cuando era un niño caramba ya no pensé en otra cosa los días de preparativos de viaje se me hicieron larguísimos tía Rina en gesto de buena voluntad gestos frecuentes de su naturaleza voluble nos ayudaba y el generoso tía Ricardo también proporcionó dinero nos mandamos a hacer modernos trajes de montar pantalón de kaki amplio en las caderas y ajustado en las pantorrillas blanca camisa y blanca chaqueta sombreros de junco pero de moderna forma la tía Rina muy contenta sin duda de librarse de nosotras me regaló tres trajecitos y mi madre me mandó a hacer dos de discreta elegancia por supuesto todo esto era necesario porque íbamos a la capital y teníamos que presentarnos apropiadamente donde tío Fabián el 15 de enero de 1922 dimos un abrazo y un beso de despedida al querido tío Ricardo otro a su esposa y tomamos el tren hacia Potreríos allí en ese pueblo donde el calor es sofocante que hasta hace pensar en el infierno se le dice adiós a la costa norte allí montamos robustas y fuertes mulas y emprendimos nuestro viaje bajo el cuidado y guía de un hombre a pie un mozo que nos había recomendado muy bien don Jacinto Álvarez el comerciante que nos había alquilado a las tres mulas una para cada una de nosotras y otra para que cargar el equipaje como a dos leguas de Potreríos todavía se veían los vangales que los chubascos iban dejando pero de lodo a medio secar hacían agradables zonas de juego cientos de mariposas de colores que emprendían su vacilante y gracioso vuelo cuando nos acercábamos capítulo 20 sentí un gozo inmenso cuando vi los primeros pinos y robles vegetación muy distinta de la costeña respiré con delicia la fresca brisa y contemplé agradecida el cielo límpido y azul de mi honduras dormimos esa noche en Santa Cruz de Yohoa en casa de una familia en cuyas costumbres reconocí emocionada las sencillas y limpias del interior por cinco días más continuó nuestro viaje por bosques de pinos robles encinas guayabos viejos cedros y ceibas haciendo alto para dormir a la hora del crepúsculo y en algún pueblo o caserío perdido en las soledades del campo dos veces nos cogió la noche en el camino con gran alarma de Enriqueta pero admiramos la luna de enero la divina dama de la noche enviándonos su amable luz a través del ramaje de rumorosos pinos pasamos el río Humuya en flústico pero segura balsa sostenida en ambas riberas por fuertes cuerdas atadas en gruesos árboles acostumbrados a desafiar vientos y huracanes atravesamos así el río de aguas grises y tumultuosas mirando como nuestras valientes mulas nadaban con solo la cabeza fuera de las corrientes hacia la orilla opuesta altos y gruesos árboles bordeaban las playas del anchuroso río y sobre la fina arena crecían sauces llorones que bañaban sus ramas en las aguas de la orilla donde nadaban cientos de diminutos pececillos el 20 de enero llegamos a comayagua la antigua capital de la república la que fuera primera ciudad de honduras durante la dominación española y aún pocos años después hasta los tiempos del presidente soto los cascos de nuestras mulas resonaron agradablemente sobre las empedradas calles de la antigua metrópoli ahora quietas y silenciosas como entregadas a profundo sueño solo interrumpido por el paso cancino de algún asno de panza blanca o la furtiva marcha de alguna mujer envuelta en negro manto o de un hombre meditativo nuestro guía nos condujo a una casa de un solo piso y de gran alero que ocupaba una cuadra entera la llamaban pomposamente hotel colón y estaba muy limpia luciendo varios balcones de verja de hierro hacia la calle habían dividido los grandes salones antiguos en cuartos pequeños para huéspedes una sirvienta vino a decirnos que estaba la comida a la orden para cuando quisieran y que un señor ingeniero preguntaba por ellas es decir por nosotras Enriqueta toda excitada y emocionada le dijo a la muchacha que corriera a avisarle a ese señor que ya estamos aquí minutos después un hombre de baja estatura tocó nuestra puerta que abrimos del todo sonrió él y abrió la boca para decir algo pero mi madre no lo dejó porque se lanzó hacia él con los brazos abiertos y le estampó dos cariñosísimos besos en las mejillas me extrañó me extrañó que el hombre no correspondiera con efusión a aquellas fraternales demostraciones de afecto estaba rojo como un tomate y haciendo un esfuerzo pudo barbucir todo azorado yo yo señorita yo no soy Fabián soy soy solamente un amigo de él Enriqueta se separó y lo quedó mirando llena de estupor y roja hasta la raíz de los cabellos yo no pude contenerme y solté la risa sonora e insolente contagiosa sin duda porque ellos dos también prorumpieron en un coro de carcajadas cuando pudieron dominar su acceso de hilaridad vinieron las explicaciones hace 17 años que no veo a mi hermano a Fabián pero por su retrato sé que es bajo de estatura y pelinegro como usted de manera que es comprensible la equivocación que le ruego dispensar no hay nada que dispensar al contrario para mí ha sido un gran placer es decir como soy íntimo amigo de Fabián de modo que existe un parentesco espiritual entre usted y yo recibí de él un telegrama en el que me avisa la llegada de ustedes y me ruega les diga que él estará aquí mañana en la tarde en autoexpreso para llevarlas a Tegucigalpa me alegra de descansar aquí un día me gusta esta ciudad histórica silenciosa como entregada a sus sueños y recuerdos siéntese señor Juan Peñalba servidor suyo de hoy en adelante volvió a ponerse colorado siéntese señor Peñalba hábleme de Fabián por favor el hombre la complació y ambos entablaron una larga conversación yo salí a sentarme en un escaño del corredor deseando que terminaran pronto porque de la cocina que estaba al otro lado del patio venía un olor a sabroso guiso y a carne asada en el comedor cuya puerta estaba adornada con una enredadera de flores rosadas varios huéspedes del hotel cenaban con apetito en mesas cubiertas con blanquísimos manteles yo curiosaba todo y al fin vi venir a Enriqueta hacia mí para llevarme a comer comí tanto y con tal placer que recuerdo siempre a Comayagua y aquel hotel Colón por su riquísima comida dormí de un solo tirón y amanecí alegre y descansada de las seis jornadas a lomo de mula y alerta a la venida del tío Fabián quien llegó como a las cinco y media de la tarde en una pequeña camioneta esta vez los dos hermanos se reconocieron al momento y mientras se confundían en un apretado abrazo yo observaba al hombre de rostro blanco donde la viril barba bien rasurada dejaba azulada huella tenía negrísimos los cabellos bien cortados y era de baja estatura pero elegante en su traje gris me gustó el tío y cuando reparó en mi personita se me acercó en gesto espontáneo y cordial para preguntar ¿con qué está ahora es elenita? ya está crecidita pronto será una señorita ¿cuántos años tienes y en qué grado estás? 10 años tengo dentro de unos meses cumpliré 11 y entraré a cuarto grado de primaria porque perdí el año pasado por enfermedad y usted es el tío Fabián ¿verdad? lo voy a querer mucho yo ya te quiero mucho ya y añadió dirigiéndose a su hermana cenaremos pronto Enriqueta y partiremos entre 11 y 12 de la noche estaremos en Tegucigalpa la carretera está muy mala tenía el hombre una manera de sonreír agradable que le formaba arruguitas alrededor de los ojos que tenían a su vez una expresión un tanto pícara una hora y media después nos encontrábamos cómodamente sentadas en los blandos asientos de la pequeña camioneta que él había alquilado expresa escuchando la voz profunda y sincera del tío que me llevaba a su lado de vez en cuando tomaba una de mis manos para preguntarme ¿tienes frío Elenita? te pusiste un vestido muy ligero y está helado se pondrá más frío a medida que sigamos ascendiendo por estos pinares y cerros la noche era obscura todo estaba negro en nuestro alrededor y el ronquillo del motor me dio sueño mi tío hablaba de su vida de sus luchas de sus éxitos y su esposa etcétera se notaba que estaba satisfecho y orgulloso de sí mismo que sus luchas desde que era niño para formarse a sí mismo le habían hecho descubrir su propia capacidad para conquistarse una reputación un puesto en la sociedad en que vivía hacía rato que me venía haciendo cosquillas una pregunta que no me atrevía a formular pero que dejé escapar en un momento en el que él cayó ¿tiene niños usted? ¿niños? ah te comprendo no desgraciadamente no todavía pero ahora te tendré a ti se me quitó un gran peso de encima me acurruqué contra mi tío y me quedé dormida el ronroneo del motor me resultó delicioso no sé a qué hora sucedió de repente me desperté porque mis oídos percibieron grandes voces gritos del chofer que decía apúrate hombre poné la piedra para que se detenga esta babosada y poder arreglarla ya está ya puedo soltar el break pero el vehículo retrocedió y nos acercamos a una vuelta que casi adivinamos en la oscuridad gritó con angustia mi tío Fabián pero escasamente había él terminado su frase cuando me sentí lanzada precipitada al vacío y súbito estruendo que hirió a mis oídos todo quedó en silencio durante un minuto o más no lo sabría decir porque no me daba cuenta de lo que había pasado y volví a la realidad hasta que oí la voz débil de Enriqueta que me preguntaba elenita elenita ¿dónde estás corazón? aquí mamita nos caímos ¿verdad? Fabián hermano ¿estás vivo? claro que estoy vivo claro que estoy vivo espera tengan calma ya iré a sacarlas estoy quitándome encima este baúl y valijas hablábamos en secreto como temerosos de oírnos a nosotros mismos atontados por el impacto el chofer iba ya a carretera abajo gritando Pablo Pablo vamos corriendo hasta Tamara se han matado están todos muertos iba corriendo como loco pero su actitud nos hizo reaccionar para convencernos de que estábamos bien vivos ¿por qué milagro? nos levantamos y mi tío Fabián rompió el tolto de la camionetilla para sacarnos estaba todo oscuro pero a la luz débil de un poco de pino seco que encendió Enriqueta con los fósforos de mi tío que era empedernido fumador vimos que habíamos caído en un profundo zanjón y que la carretera serpenteaba como a seis metros arriba fue entonces que mi madre exclamó con emocionada voz es un milagro que estemos vivos el vehículo ha quedado completamente ruedas para arriba ¿por qué cogeas Fabián? ¿estás golpeado? me he mayugado una pierna pero no es nada indudablemente algunos rasguños y moretes tendremos pero debemos estar contentos de no haber perdido la vida mira Enriqueta desde donde caímos sentémonos a esperar no tardará en venir la gente pues el chofer ha ido al pueblo de Támara con la novedad además casi no puedo caminar nos sentamos y mi madre no dejaba de palparme y manifestar su alegría al comprobar que todos mis huesos estaban en su puesto y que solo un brazo tenía raspado y un tanto sanguinolento ella tenía un morete en una de sus mejillas y una mano maullada cuyos dedos no podía mover bien una media hora después vimos luz de antorchas por el camino arriba habían dado rodeo al pequeño cerro para llegar pronto sin seguir las vueltas de la carretera oímos voces que decían allá veo bultos ellos deben ser los pobrecitos allá abajo aquellos sucotes miren el carro como está dado vuelta corramos tal vez hay algún vivo todavía yo creo que aquellas buenas gentes ávidas de excitación de que algo interrumpiera la monotonía de sus vidas se sintieron un poco decepcionadas cuando les gritó tío Fabián y bajaron a ver que todos los muertos estaban vivos aunque un tanto mayugados se pagó un muchacho para que volviera al pueblo y pedir por teléfono otro carro a Tegucigalpa mientras esperábamos nos vimos rodeados de gente curiosa mujeres hombres y niños que escuchaban de la complaciente Enriqueta el relato de nuestro aparatoso accidente no fue a las 12 de la noche pero si a la 1 o 2 de la madrugada que entramos a la capital sumida en quietud y sueño atravesamos a lo largo la calle real de Comayabuela en aquel entonces bordeada de grandes gravileas que son árboles muy altos y frondosos y bien iluminada con fanales de luz eléctrica me sorprendió agradablemente el palacio presidencial que se levanta aeroso como castillo medieval sobre una ribera del río Choluteca cuyo rumor de bienvenida escuchamos interrumpiendo el silencio de la madrugada cuando atravesamos el colonial puente mayor llamado así por el apellido del alcalde que lo construyó unas pocas vueltas más brincando sobre las bien empedradas calles y nuestro vehículo hizo alto frente a la casa que indicó mi tío casa de amplio alero de paredes blancas y puertas obscuras una mujer más bien alta y delgada abrió una de aquellas puertas y salió un raudal de luz de adentro Fabián ¿qué pasó? ¿por qué vienen tan tarde? nos han pasado muchas cosas pero aquí estamos todos y eso es lo importante mire Enriqueta esta es mi querida Dolores se abrazaron las dos mujeres y después mi nueva tía política me abrazó a mí también no ella no era una mujer elegante y perfumada delicada y rubia como tía Rina esta era sencilla afable muy modesta pero correctísima en su falda azul marino y blusa blanca con encajes peinaba sus negrísimos cabellos en dos trenzas recogidas en lo alto de su frente tenía grandes ojos extáticos y escuchaba con apesadumbrado gesto el relato de nuestra aventura mientras nos servía una taza de leche caliente al fin nos fuimos a dormir y yo pronto caí en un profundo sueño capítulo 21 una vida completamente diferente comenzó para mí tío Ricardo y su esposa nunca lograron darme la impresión de familia y su casa no era un hogar del todo eran ambos muy elegantes iban mucho a fiestas sociales eran afectuosos en su trato pero reservados un tanto lejanos no se daban a mi ansia de ternura ansia de querer y que me quisieran yo tenía un mundo de cariño ansioso por desbordarse lo desbordé en tío Fabián que llevaba una vida de trabajo y estudio constante y en tía Dolores sencilla mujer que me llevaba a hacer compras al mercado central acompañada de una sirvienta mediovisca que llevaba las canastas allí me ponía triste de comer melcochas perotes horchata que vendía una mujer gordísima o jizarca y otras golosinas en la casa un gato blanco y negro y un perrito colochón completaban el amable ambiente y para que mi felicidad fuera completa me encontré con la biblioteca ambulante de mi tío Fabián que constituía uno de sus modus vivendi era un cuarto grande con tres paredes completamente cubiertas de arriba a abajo por estantes llenos de libros los suscriptores pagaban un peso mensual y tenían derecho a leer los libros que escogieran en el catálogo con tal de que entregaran el que tenían en su poder y en buen estado a ningún cliente se le debía entregar más de un libro cada vez aquella biblioteca fue para mí el lugar preferido de la casa limpia y sencilla donde se rendía culto al trabajo y al afán de superación intelectual allí me hundía yo en un viejo y cómodo sillón y decía adiós al mundo que me rodeaba para vivir en los diferentes y extraños mundos que varios autores me presentaban comencé como es natural leyendo las obras de Emilio Salgari y Julio Verne que me conducían a lugares exóticos y lejanos y con encantadores cuentos de la Pardo Bazán pero a medida que se me iban revelando ampliamente los misterios de las frases la fuerza de las palabras escritas la magia de inspiradas descripciones de extraños mundos y la complicación del alma humana fui encontrando indecible placer en la lectura de libros y novelas de toda clase leía yo en aquel aposento que se había convertido en paraíso de espirituales deleites y estudiaba tío Fabián en la pieza siguiente sobre larga mesa donde él trazaba en papeles sujetos con diminutas tachuelas complicados dibujos difíciles planos solo iba a la oficina del ministerio respectivo en las horas de la mañana toda la tarde la dedicaba a sus trabajos de ingeniero y a su estudio pues quería ganarse otro diploma de una escuela internacional a menudo se levantaba de su silla para fumarse un cigarrillo mientras recorría su pequeño gabinete y entrando por la puerta abierta también la biblioteca paseándose de un extremo a otro de las dos piezas tenía un modo especial de caminar a largos pasos golpeando el suelo con hostilidad cuando sus pies se apoyaban en el piso de ladrillo de barro diríase que pisaba enemigos odiados tal la fuerza de sus pies que al dar los pasos después he comprendido aquel hombre de voluntad indomable endurecido en la lucha revelaba su carácter en su manera especial de caminar otros lo revelan en sus ojos en el gesto decidido de su boca en los ademanes agresivos de sus manos en el modo de expresarse mi tío Fabián era un hombre de pequeña estatura física de maneras sinceras pero algo tímidas huraño y reservado como mi madre muy poco sociable sus ojos de rápidas miradas eran como saetas que se van directamente a fondo yo descubrí sin embargo el alma superior que se albergaba en aquel cuerpo que nada tenía de extraordinario cuando años después fue sometido a durísimas pruebas morales solo su voluntad indomable lo salvó del abismo en que otro cualquiera hubiera caído y aquella voluntad no se revelaba en sus ojos chipiantes ni en su voz profunda y cariñosa ni en su modo de expresarse sin petulancias se revelaba en su paso tranquilo largo firme y decidido como ansioso de llegar a lejana meta con frecuencia salíamos los dos después de las 5 de la tarde con él conocí los encantos de la españolísima Tegucigalpa como era entonces íbamos a la concordia al parque Herrera donde él me contó brevemente algo sobre la actuación de los presidentes que había tenido nuestro país al parque La Leona desde donde admiré a la ciudad a la hora solemne del crepúsculo mientras abajo en la catedral las campanas llamaban al rosario contemplé Tegucigalpa desde ese parque suspendido en la altura de una de las colinas que la rodeaban y que están pintorescamente habitadas con casas de aleros que se encaraman en los cerros con callecitas serpenteantes conocería después Nueva Orleans la populosa Nueva York alegres y lindas ciudades del estado de Florida París Bruselas Amberes Hamburgo Viena Madrid y tantas otras ciudades del viejo y nuevo mundo pero en mi corazón persistiría siempre el cariño a la españolísima ciudad que era entonces de calles andaluzas de casonas románticas de iglesias en penumbra de jazmines del cabo de poetas y soñadores se iban los días rápidamente ya estábamos a 10 de febrero y tío Fabián no había podido conseguirle un empleo a mi madre en ninguna escuela de la capital tanto la robó que logró que accediera a quedarse tranquila mientras él le buscaba un puesto en algún pueblecito aceptable ya que todavía quedaban unos días y en algunos pueblos la matrícula no se abría hasta en los primeros días de marzo respecto a mí decidieron ponerme en un colegio de monjas Enriqueta le dio mucha solemnidad a este hecho recuérdese que hasta ese año yo había estado en la escuela pero solamente con ella por maestra me llamó al cuartito que ocupábamos en casa de tío Fabián me sentó a su lado y estrechándome contra su corazón me dijo te he enseñado a leer y escribir a sumar restar y multiplicar has aprendido la geografía y la historia de tu patria bastante bien te he corregido tus defectos y he logrado que domines algo tu carácter impulsivo que digas siempre la verdad que seas limpia de cuerpo y alma ya que Dios nos mira en todas partes pero tienes ya 10 años y pronto cumplirás 11 tienes que continuar estudiando en un centro que llene mis aspiraciones de madre que quiere verte convertida un día en una mujer culta y preparada para la vida quiero que seas mi orgullo no olvides esto queridita mañana te iré a matricular a este colegio de religiosas del que hemos tenido muy buenos informes y espero que sabrás corresponder al cariño y buena voluntad que te manifiesta tu tío pues él pagará tu pensión allí y te dará los útiles necesarios para tus clases y qué harás mamita sin mí todo el día arreglaré nuestras ropas ayudaré a Dolores ayudaré a Fabián con sus clientes de la biblioteca y pensaré mucho en mi muchachita quién sabe pronto me iré a trabajar a alguna parte pero como no puedo seguir llevándote en mi peregrinaje te dejaré interna con las buenas monjas cuando yo tenga que partir dejarme no mamita no podría vivir sin ti y prorumpí en amargo llanto ella también dejó escapar un sollozo pero logró serenarse primero para decirme con su armoniosa y persuasiva voz en la vida hay que realizar algunos sacrificios y se debe ser muy valiente tú comprendes que debes instruirte y educarte bien y eso se consigue solamente en un buen colegio yo no puedo estar aquí mucho tiempo sin hacer nada sin ganar dinero Fabián no es rico y además hijita te diré pues ya estás en edad de comprenderme que no puedo vivir en familia compartiendo mi vida con otras personas por más queridas que me sean tengo que violentarme mucho dominarme más y estoy incómoda ya me acostumbré a la soledad a que nadie me pregunte por qué estoy triste por qué no quiero hablar por qué esto o lo otro tal vez soy una egoísta quien sabe tú eres mi mamita querida y yo te obedeceré pero no quiero separarme de ti porque otras muchachitas van al colegio pero tienen su casa sus hermanos su su seguridad eso es mamá seguridad y tú nosotras mejor dicho siempre estamos preocupadas por algo inseguras sobre cómo y dónde vamos a vivir nosotras hija mía parece que hemos nacido para luchar esa seguridad no se hizo para que la disfrutáramos al menos yo no he de gozarla pero quiero que la conquistes tú que la goces en el futuro por eso precisamente quiero que te instruyas y eduques muy bien ahora vete a jugar o a leer déjame sola se acostó ella a meditar y yo me fui a la biblioteca con amargura y rebelión en mi corazón rebelión ¿por qué? no podía analizar muy bien mis sentimientos pero me preguntaba ¿por qué unos lo tienen todos y otros no tenemos nada? ¿por qué habría yo de estar siempre agradecida a alguien aunque esos alguien fueran hostillos por lo que comía y vestía y ahora por mi educación en ese colegio de monjas? no, no no quería estar agradecida a nadie y mamá tenía razón tendría que irse a trabajar aunque fuera una miserable aldea a enseñar a las muchachitas sucias y piojosas para pagarme la escuela y mis cosas y no tener que estar agradecida olvidé mis amarguras leyendo un relato de viajes de piak loti estaba en la india misteriosa y trágica cuando fui llamada a cenar me levanté al instante porque la hora de la comida era esperada con ansia en casa de tío fabián pues dolores le dedicaba buenos ratos a la cocina en preparación de ricos platillos aquella mujer de ojos extáticos suave sonrisa y maneras sencillas me quería de verdad tenía seis años de casada y había perdido ya la esperanza de tener hijos amaba a los niños y por eso gozaba con mi compañía mi parloteo de perica y mis ocurrencias decía ella que yo era muy inteligente y que la dejaba asombrada con mis preguntas y mis observaciones su manera de demostrarme su cariño era atiborrándome de pasteles y dulces que me encantaban con su marido era dócil y servicial lo admiraba y creo que se consideraba honrada limpiándole y aplanchándole ella misma sus trajes de casimir y preparándole ella misma sus comidas preferidas que contraste tan grande con la tía Rina pero misterio del alma humana yo le estaba muy agradecida a esta suave y discreta mujer también le tenía afecto pero quería más a aquella rubia y frívola dama esposa del queridísimo tío Ricardo para mi madre tenía dolores ciertas discretas atenciones pero yo comprendía que no podían llevarse bien por mucho tiempo Enriqueta estaba demasiado acostumbrada a vivir sola para disimular sonreír cuando no tenía ganas de hacerlo prestar servicios hogareños para colaborar con la dueña de la casa era muy independiente y a menudo decía sus opiniones de manera ligeramente agresiva era también muy superior con su traje bagaje espiritual e intelectual y aunque indulgente con los defectos ajenos no podía soportarlos mucho tiempo no podía vivir en compañía de nadie más que de sus recuerdos y de sus ocultos sufrimientos temo que era verdaderamente una persona tremendamente frustrada capítulo 22 llegó mi primer día de clases en el colegio de monjas fui con uniforme blanquísimo y botas de cordón muy bien lustradas y negras cintas en el extremo de mis dos cortas trenzas pues Enriqueta me había dejado volver a crecer mi melena castaño claro me sorprendieron un poco las religiosas nunca había visto una con sus largos y flotantes trajes negros su cuello blanquísimo y tieso cayendo sobre el pecho que cubría pudorosamente después supe que los tales cuellos que tapan todo el pecho se llaman modestinos y sus velos también negros cayendo largo sobre la espalda recuerdo que la monja que me recibió y me llevó a la capilla era coja y movía su cuerpo bajito de una manera algo grotesca y haciendo ruido con todos aquellos ropajes y su largo rosario colgándole de la cintura me hizo arrodillar frente al altar donde rodeada de flores vi una bella estatua de maría auxiliadora y me dijo reza un ave maría a la virgen para que seas dichosa aquí y te hagas muy buena y soy buena ya señora le interrumpí yo ella sonrió se puso un dedo sobre los labios para indicarme que guardara silencio y me repitió reza por tu mamá que magníficas psicólogas son las religiosas mi madre me había venido a dejar al colegio y en el abrazo y beso que nos dimos como despedida había comprendido ella que yo rendía veneración a aquella mujer que era mi madre mujer joven y bella todavía cuando salí de la capilla fui conducida hacia un grupo de niñas que me recibieron mirándome con alguna impertinencia con esa impertinencia con que las niñitas de ciudad y de buenas familias miran a las que ellas consideran fuera de su medio social como te llamas preguntó una de ellas con gesto protector e indulgente Elena es mi nombre así me llaman repuse con insolencia sonó en ese instante la campana que llamaba a formación y todas las educandas se apresuraron a formar en un largo corredor una monja me indicó aquí muchachita tú eres la más grande en este grupo de chicas obedecí ocupé mi puesto y algunos minutos después entramos a las de cuarto grado a nuestra pieza o salón de clases ahí nos esperaba nuestra maestra con amable sonrisa en sus labios rosados estaba frente a la persona inolvidable de mi vida era una monja alta delgada de ojos azul profundo y mirada cariñosa de nacarado cutis y manos divinas comenzó a hablar con marcado acento italiano después supe que había nacido en Turín les doy mi más cordial bienvenida queridas niñas empezamos ayer las clases pero esperé hasta hoy que vinieran todas las matriculadas en este grado para decirles que espero mucho de todas ustedes este año tengo la seguridad de que enseñar a ustedes no será un trabajo pesado sino un verdadero placer de su buena conducta de su dedicación al estudio depende esto pidamos a Dios y a nuestra madre María Auxiliadora para que este año sea de éxitos para ustedes y de satisfacciones para mí no olviden que debemos hacernos agradable la vida mutuamente dijo un ave maría que nosotros contestamos y comenzó la clase como veo con los ojos de la imaginación aquellas caritas atentas pendientes de las explicaciones había unas lindas de rosadas mejillas y claros cabellos otras trigueñas y feas pero reflejando bondad en sus ojos negros y amables semblante algunas muy pocas de gesto agresivo y alerta me llamó la atención una chiquilla de nariz muy respingada y ojos verdes que no perdía una palabra de lo que explicaba la monja a todas las había conquistado y dominado la monja de manos de Madonna salimos a recreo y solo una compañerita de largas trenzas me habló y me regaló un caramelo yo arisca tampoco hice nada por captarme simpatías o conseguir una amiguita me senté por ahí a ver jugar a las niñas por cierto que tantos gritos y risas me causaron mucho malestar volvimos a clase aritmética que resultó interesante porque ninguna de Sor Ángela ya había averiguado su nombre podía ser cansada pero sentía alegría de regresar a casa a mediodía a disfrutar de la sabrosa comida que también hacía tía Dolores y después de un ratito en aquella querida biblioteca volver al colegio donde la presencia de aquella bella monja me atraía esos días vino una compañía de operetas a Tegucigalpa tío Fabián nos llevó una noche recuerdo que desde las 8 comenzamos a arreglarnos porque para todos aquello era algo extraordinario en nuestras vidas opacas y rutinarias Enriqueta se puso su traje negro de discreta elegancia cuyo único adorno consistía en un gran broche de brillantes no legítimos pero de fantasía fina como decía ella que no por eso brillaban menos yo estrené un traje de tela de cristal con muchos plizados y dos bandas que me apretaban la cintura para ir a anudarse atrás en un gran chongo tía Dolores sacó su único traje elegante que era de color azul y de seda liberty y que la hacía lucir realmente muy bien estaba casi bella nos empolvamos las caras con polvos Pompeya y nos fuimos al teatro felices mi corazón latía aceleradamente en espera de algo maravilloso y cuando nos sentamos en un palco me creí la persona más afortunada e importante del mundo toda ojos y oídos toda sensibilidad admiré la belleza espléndida de Matilde Palau entonces en el apogeo de su juventud escuché su voz clara y melodiosa cantando con salada picardía su parte en el conde de Luxemburgo lucía en el escenario blancas plumas en su tocado grandes colas en los trajes que le daban aspecto de reina y que ella sabía llevar de manera inimitable con gran soltura elegantísimos sombreros saludos que le daban cierto misterio a su rostro encantadora cuando terminó la función y regresamos a casa había yo decidido ser actriz y cantante de opereta en cuanto tuviera la edad suficiente pero a nadie participé mis ideas al día siguiente amaneció obsesionada por la alegre música de el conte de Luxemburgo y cuando contemplé a Sor Ángela me pareció demasiado pálida demasiado severa y como desteñida tanto nos gustó la opereta y tanto supliqué a tío Fabián que volvimos a ver a la Palau y su compañía en la Viuda Negra todos mis sentidos estuvieron pendientes de la música y trama de la obra de Franz Lehar estaba en un verdadero paraíso de bellas mujeres elegantes caballeros y música inolvidable salí de ahí adorando a la primera actriz más que la primera noche esta muchachita es demasiado emotiva comentó tío Fabián y mi madre sonrió para decir pobrecita gozará y sufrirá inmensamente pero es mejor así vivirá más y conscientemente la vida que Dios le ha dado lo que ella no dijo fue que había sido ella la que desde mis primeros años me había enseñado a percibir y a apreciar los sonidos los colores la belleza de una flor o de un riachuelo de un crepúsculo o de un amanecer de una tormenta de un rato de juego y de alegría o de uno de oración silencio y elevación espiritual eso no lo dijo pero lo sabía yo y por eso la adoraba de ahí que yo gozara intensamente con la música la belleza en cualquiera de sus manifestaciones los libros o el ritmo de la palabra hablada en una poesía tenía 11 años y mis sentidos estaban alertas y ávidos para percibir vibraciones emotivas fueran de alegría o de pena la soledad en que habíamos vivido me había hecho también observadora y sabía interpretar una mirada o una inflexión de voz se fue un mes iba al colegio estudiaba leía más que nunca por las noches iba a misa a la catedral con mi madre los días domingos salía a pasear de vez en cuando con tío Fabián o su esposa y mi vida tomó ese ritmo monótono que comenzaba a desesperar a Enriqueta y que tan a gusto me hacía sentir en grato ambiente familiar el 24 de mayo se celebró una gran fiesta religiosa en el colegio en honor de María Auxiliadora bellísima estaba por Sor Teresa nuestra directora cantando en el coro con 20 alumnas que habíamos sido elegidas por nuestras buenas voces Sor Teresa era pálida con una palidez transparente como de nácar con un lunar pequeño y negro sobre la barbilla y una sonrisa celestial cuando subía el incienso en leves nubes sobre el altar y sonaba el órgano en dulce medolía se transfiguraba el bellísimo rostro y sus ojos negros de largas pestañas quedaban fijos en místico éxtasis observándola yo no rezaba ni cantaba con devoción y pensaba cosas disparatadas por ejemplo como se vería Sor Teresa vestida de viuda alegre bailando con el príncipe o cantando aquello de si me quieres a mí solo a mí solo a mí dame un beso de amor dame un beso de amor lástima grande Sor Teresa hubiera ganado muchos aplausos como actriz de opereta después de que se me ocurrían semejantes absurdos me arrepentía sinceramente y en mi próxima confesión no olvidé decir acuósome señor de que he tenido malos pensamientos que clase de malos pensamientos hija mía de rebelión o de envidia y esa vez fui sincera y balbuceando repuse no malos pensamientos sobre una monja que es una santa a ver a ver pensé varias veces en Sor Teresa que se vería muy linda haciendo de viuda alegre como en la opereta o cantando aquello de si me quieres a mí solo a mí dame un beso de amor figúrese padre el anciano sacerdote se llevó apresuradamente el pañuelo a la boca y tosió fuerte varias veces antes de aconsejarme que pensara más en mis estudios y en las cosas buenas y que rezara mucho para que Dios me iluminara y me llevara por el camino del bien pero cuál era el camino del bien me preguntaba yo acaso la alegría la risa la música no es el mayor bien capítulo 23 se iba rápidamente el año Enriqueta había perdido la esperanza de encontrar empleo y se dedicaba a llevar orden en el negocio de libros del tío Fabián pero no estaba contenta peor aún sufría esperando ansiosa que se fueran rápidamente los meses para volver a la costa norte donde le ofrecían la dirección de una escuela para el año entrante yo adelantaba mucho aprendía bastante y más por amor propio que por otra razón había logrado con mi aplicación colocarme a la cabeza de nuestro grado con una italianita que tenía el nombre de Camila Sebastianini no era yo popular entre mis compañeras pero me trataban con cierta diferencia porque siempre podía darles algún dato sobre sus tareas de historia sus problemas de aritmética o de gramática en ese colegio estaban entonces las niñas de las mejores familias de la capital es decir las niñas de la aristocracia con viejos apellidos y yo había logrado que estas niñas me notaran por mis correctas lecciones mis contestaciones acertadas y cierta preferencia que mi queridísima Sor Ángela me manifestaba enfermó de pronto Dolores guardó cama y cada vez que venía yo del colegio iba a verla para informarme de cómo seguía aquel infausto día uno de los más trágicos de mi niñez entré a su cuarto muy atenta y afectuosa y pregunté ¿se siente ya mejor tía? si mejor ¿quieres traerme por favor la medicina elenita? está allí en ese armario es un líquido claro en botellita blanca sirveme una cucharada y dámela muy solícita abrí el armario vi varias botellas y botes vi también en una de ellas un líquido claro como agua pura serví una cucharada y con mucho cuidado para no derramar nada se la di a tomar ella abrió la boca y se lo tomó de un trago pero al momento abrió más los ojos y una expresión de espanto apareció en su rostro ¿qué me has dado muchacha? esta no es la medicina es... tráeme el bote de donde me diste eso obedecí toda temblorosa le mostré el frasquito y ella al verlo gritó Fabián Enriqueta corran me voy a morir elenita me ha dado veneno yo sentí que la tierra quería tragarme acudieron ellos presurosos e indagaron haciéndonos preguntas ansiosas a las dos efectivamente en vez de darle la medicina le había dado yo un líquido venenoso que se usa para quitar las manchas de la ropa mi tío no perdió la serenidad cogió su saco y salió a traer un médico Enriqueta sin fijarse en mí siquiera pero muy pálida con la angustia reflejada en su rostro trataba de hacer vomitar a su cuñada que decía toda agitada me voy a morir me estoy muriendo me arde la garganta y la lengua yo no quise oír más hubiera querido efectivamente que la tierra me tragara y me fui a un rincón del oscuro comedor ahogada en un gran complejo de culpa pensando que sería de mí si Dolores se moría porque debo confesar que más me preocupaba lo que sería de mí que la suerte de la pobre tía política sobre todo lo que más me mortificaba era el pensamiento de que había cometido una tontería una falta ridícula estúpida me había portado idiotamente ¿por qué no había leído el nombre de aquel horrible líquido? ¿por qué fui tan torpe? mientras tanto había llegado el médico así me lo dijo la criada visca que entraba y salía constantemente con limones agua caliente y vasijas por fin quedó todo en tranquilidad y silencio entonces vi entrar en el comedor a tío Fabián y dirigirse a mí sonriendo afablemente ya está ya pasó todo dice el médico que ya no hay peligro alguno no te preocupes una equivocación a cualquiera le pasa como le agradecía al tío aquellas palabras cuando lo vi entrar me había sentido como miserable insecto o como perrillo apaleado pero él tan comprensivo me devolvía con unas pocas palabras la confianza en mí misma Tegucigalpa tiene como ciudad fundada por españoles su patrón que es San Miguel Arcángel y cuya fiesta se celebraba con toda pompa desde el 20 hasta el 29 de septiembre ese año fui a la procesión que se hace desde la catedral y parque central de donde sale el santo hasta la avenida de el Guanacaste donde una familia tenía arreglado un altar con mucha palma de pacaya mucho pino papelillo y cortinas de seda todo esto al compás de piezas de música ejecutadas por una banda y de estampidos de cohetes y de cánticos religiosos entonados por la multitud pobre y harapienta en su mayor parte pero las señoronas bien y las señoritas elegantes y los caballeros bien vestidos van a estos actos populares con un gesto de condescendencia como haciendo un gran favor con su honrosa presencia a los humildes que buscan en el santo patrono auxilio en sus miserias socorro en sus tristes vidas de luchadores sin tregua pero sin fruto con un grupo de compañeras estuve yo a ver estas demostraciones de la religión católica que practica nuestro pueblo a su manera y que me hicieron evocar aquellas más alegres de mi primera niñez allá en la labor es que aquella gente era sincera y espontánea en sus manifestaciones de ingenuo regocijo y fe porque eran felices mientras que en la actitud forzada de estos pobres de ciudad había cierta nota trágica aquella pobreza casi miseria material era limpia de alma y cuerpo esta sucia y atrevida con cierta procacidad de barrios bajos como recordé y añoré la fiesta de Sensenti a través de las conversaciones de mis compañeras de la lectura de periódicos y revistas de los comentarios de dolores me fui dando cuenta de la vida de la capital existían en Tegucigalpa tres clases sociales la aristocracia integrada por familias de viejos apellidos españoles y algunos advenedizos adinerados que se habían improvisado en la política esta clase bailaba en el club Tegucigalpa o en palacio donde doña Anita de López Gutiérrez esposa del entonces presidente de la república era reina por su indiscutible elegancia y exquisito donde gentes se divertían en tertulias exclusivas donde el prójimo de su misma alcurnia era despedazado o ensalzado las señoritas tocaban el piano y cantaban romanzas sentimentales y los hombres les hacían el amor con versos y madrigales la clase media estaba compuesta de empleados de las diversas oficinas del gobierno de pequeños comerciantes y empleados del comercio y la banca esta se divertía en los cines en los paseos de campo a el atillo la granja Valle de Ángeles u Ojojona en los conciertos del parque central y en buscar la manera de poder bailar alguna vez en el casi inaccesible club Tegucigalpa el pueblo armazón de una ciudad lo forman en la capital hondureña el obrerismo en general los conserjes de las oficinas privadas y del gobierno las mujeres del mercado las abnegadas esposas de los albañiles carpinteros zapateros etc estos también van a los conciertos de las bandas marciales en los parques pasean por la leona y la concordia bailan en tiempo de navidad y en sus fiestas particulares durante los cuales comen tamales y torrejas y beben puro guaro mixtela o rompopo pero el alma de Tegucigalpa es la clase intelectual y universitaria por sus calles quietas y bajo los atardeceres propicios iluminados deselajes e impregnados de melancolía tejen sus sueños los poetas los prosistas románticos y exaltados y elvanan sus crónicas y comentarios los periodistas discuten a Bayron a Víctor Hugo a Sola a Voltaire etc los eruditos en literatura en aquel año de 1922 23 triunfaban Alberto Ucles Luis Andrés Zúñiga Froilan Turcios Lucila Gamero de Medina Vidal Mejía Salatiel Rosales Ramón Ortega y muchos más poetas transhumantes de mirada perdida gesto ausente sombrero de fielto ligeramente ladeado y el indispensable bastón así recuerdo yo a Froilan Turcios impecablemente vestido con chaleco leotina de oro y bastón fino sombrero y aire de suficiencia cuando iba a la escuela con mis libros y cuadernos de tercer grado de primaria bajo el brazo era Tegucigalpa la Atenas de la república donde literatos y estudiantes de derecho ingeniería o medicina discunen con tono enfático los últimos problemas mundiales el último libro o la última extravagancia de algún personaje continental ya fuera un hijo del rey Alfonso de España o Rodolfo Valentino de quien mi tía política Dolores vivía enamorada las mujeres las mujeres de aquellos años llevaban los cabellos cortados al opaje se dejaban hacer madrigales y eran amadas como reinas se embellecían para salir por las tardes al balcón de la españolísima reja iban a misa los domingos muy perfumadas y llevando airosamente el tapado negro y tenue sobre sus cabellos admiraban las películas de la Bertini la Swanson o Valentino tocaban en sus pianos los tangos de moda impuestos por la voz de Gardel llenos de cadencia triste y trágica y comentaban los últimos amoríos y próximas bodas los hombres discutían también libremente asuntos de la política local y criticaban abiertamente a ciertos funcionarios públicos tenía yo una compañera de colegio de grandes ojos y pestañas rizadas quedándose aires de mujer de mundo y muy orgullosa de su apellido nos traía las crónicas de los últimos acontecimientos sociales en la aristocracia se fue el año escolar vinieron las vacaciones yo había salido muy bien en mis exámenes y pasé el cuarto grado mi madre ansiosa de soledad decidió ir a pasar esos dos meses a una casita de campo que a unos cuatro o cinco kilómetros de la ciudad tenía mi tío Fabián capítulo 24 de nuevo volvimos a gozar de nuestra intimidad en aquella casita abandonada en medio de un gran solar de una manzana cercado por valla de madera y rodeada de llanura donde crecían florecías silvestres de diversos colores nadie se imaginaba y mucho menos nosotras que unos doce años después se construiría en aquella plácida sabana un gran campo de aterrizaje para aviones que conducirían treinta o más pasajeros entonces el paisaje era bello y solitario con silencio interrumpido solamente por el canto de variedad de pájaros en frente y como a media cuadra de distancia de la nuestra se levantaba otra casita humilde de paredes de bareque muy vieja de aspecto casi derruido y que albergaba una familia compuesta del viejo dos muchachos de unos veinticinco y veintiocho años y una muchacha de unos veinte eran nuestros vecinos más cercanos pues diseminados aquí y allá por la llanura o leves colinas se levantaban casitas de techados de teja Enriqueta estaba tan contenta de verse libre de la presencia de su cuñada y hermano que cantaba en voz baja mientras limpiaba y ponía flores silvestres en nuestra campestre morada un indio del pueblo de Raitoca bajito y de piel retinta era nuestro único sirviente ocupaba un cuartito pegado a la cocina iba a la ciudad a traernos víveres y cultivaba ayotes patastes o whisquiles y rábanos y hierbabuena y albahaca en el solar por las noches lo llamaba mi madre a rezar el rosario y después le enseñaba a leer pues el infeliz no conocía ni la O le hablaba de religión y moral y el indio la escuchaba conmovido cuando ella con su voz dulcísima le relató la tragedia de Golgota en sencillas pero emotivas palabras dos lágrimas surcaron las mejillas oscuras de nuestro sumiso servidor era muy inteligente y aprendía a leer rápidamente ya ves comentaba Enriqueta que esta gente lo que necesita son oportunidades para aprender y mejorar su nivel de vida un día feliz e inolvidable para él hizo su primera comunión en la iglesia parroquial de Comayabuela después de apropiada preparación dirigida por mi madre ella con paciencia y bondad infinitas había hecho comprender a aquel indio que tenía un alma y que la vida espiritual es mil veces mejor y más importante que la material tan dura y despiadada con esas pobres gentes de las áreas rurales de Centroamérica también hicimos amistad con los vecinos de enfrente el viejo cruel y endurecido propinaba tremendas azotainas a la muchacha de 20 años que molía dos medidas de maíz unas 8 libras diarias en la piedra primitiva de moler con la misma facilidad con la que le metía el cuchillo a un cerdo o partía un grueso tronco con tremenda hacha para hacer leña o lavaba en la cercana quebrada de aguas arcas la ropa mugrienta de la familia los sábados horneaba rosquetes de maíz o pan dulce y por la tarde salía ella misma a venderlo a los moradores de las distantes casitas diseminadas por las colinas y bajíos más cercanos los dos hermanos cultivaban una raquítica milpa plantación de maíz mejor dicho la veían crecer desde su hamaca de pitas donde permanecían casi todo el día mirando el cielo azul y espantándose las moscas que pensarán nuestros campesinos en sus largas horas de silencio salen de su sopor solo de vez en cuando para ir a tomar aguardiente que los acaba de embrutecer bajo los efectos del quemante licor de caña se inspiran y tocan su guitarra cantan y lloran sus desgracias o se envalontonan y riñen a veces sacan el machete y quitan una vida en este caso van a terminar a una pestífera cárcel o caen bajo las balas de la justicia que así castiga su crimen ellos soportan todo estoicamente con su fatalismo criollo así es la vida dicen sin ocurrírseles pensar que esa sociedad que los castiga debería también preocuparse por instruirlos por abrirles nuevos horizontes e inspirarles ambición por una vida mejor pero los infelices ni siquiera sueñan con que puede haber una vida distinta a la suya la base de todo progreso es la educación sin educación de nada sirve mejorar salarios conceder prestaciones vacaciones etcétera porque ellos abusarán de sus derechos y usarán muy mal su dinero la muchacha se llamaba salvadora era alta y bien formada pero en su rostro irregular de pómulos demasiado salientes solo sus ojos ponían una nota de belleza su sonrisa hubiera sido agradable si no se hubiera mostrado al hacerlo sus dientes ennegrecidos el viejo dormitaba bajo un palo de achiote iba de vez en cuando a sacar olominas pequeños peces a la quebrada y unas dos veces al mes cargaba dos burros con leña que cortaba por ahí y se iba a la ciudad a venderla con esto estaba satisfecho y sentía que cumplía sus obligaciones de jefe de casa y exigía de su hija tortillas y frijoles a tiempo nacatamales los sábados y un pantalón de camisa remendados y lavados todos los domingos y una taza de café negro todas las mañanas la casita y el solar les pertenecían desde Asia quien sabe cuantas generaciones atrás y estaban contentos con ese conformismo de esta gente ninguno de ellos sabía leer ni escribir y Enriqueta comenzó a enseñar las letras a salvadora que la llamaba niña Enriqueta y le regalaba siempre alguna rústica golosina la muchacha vendían a catamales los sábados que no amasaba pan con alguna frecuencia mataba cerdos y vendía chicharrones calientes y carne por libras en esto los dos araganes de sus hermanos y el papá le ayudaban un poco era ella en fin la única diligente en la casa y por eso era ella la única que calzaba zapatos e iba a misa con mayabuela todos los domingos muy limpia en vestidos de colores chillones por un muchacho que la rondaba la enamoraba aguantaba insultos y palos del viejo que no quería que nadie le quitara aquella criada sin sueldo constante y abnegada fue mi madre quien llevó un poco de luz al cerebro y espíritu de la pobre salvadora le quitó muchas creencias y supersticiones y le explicó la religión cristiana al mes ya podía leer los títulos a grandes letras de algún periódico que le prestábamos deletriando con empeño tal era la eficacia del método para enseñar y leer de escribir de enriqueta un domingo vinieron tío esteban y su esposa a pasar el día con nosotras y entregarle a mi madre una carta en la que le avisaban de San Pedro Sula que estaba listo para ella el puesto de maestra en un pueblo del departamento de Cortés sentí estrujarse mi corazón en angustiada rebelión pues sabía yo que me quedaría interna en el colegio de monjas sabía que tenía que separarme de la mujer que hasta entonces había sido la persona más importante y más querida de mi existencia huyó mi alegría y contestaba distraídamente a las preguntas de tío Fabián que después de tomar un cóctel hablaba con entusiasmo de sus éxitos y de su rápido ascenso en su profesión pues comenzaban a reconocerse sus méritos de hombre estudioso estuvimos allí en la casita de campo cuatro días más salvadora se despidió de enriqueta con abundantes lágrimas y roque el indio de rey toca nos vio partir con una gran tristeza reflejada en su semblante color cacao yo también esperaba con temor e inmensa pena el día en que había de despedirme de ella extremaba mis muestras de cariño y escondía el llanto que a veces no podía contener ocupamos una semana en seleccionar y comprar mi equipo para el internado pues tío Fabián había sido muy generoso y había manifestado su deseo de que adquiriera lo mejor un lunes por la noche fue enriqueta entregarme a las monjas de mi colegio porque ella partiría en la madrugada siguiente le estreché contra mí bañada en llanto se confundieron nuestros sollozos hasta que la religiosa me separó de mi enriqueta suavemente y abrazada mientras me dirigía frases de aliento y consuelo me llevó a la capilla donde caía arrodillada y lloré hasta poder emitir mi ruego cuídamela virgen santa propiciónale amigos para que no esté tan sola no me la dejes estar triste y a mí dame valor porque yo sola no puedo con mi pena no pude dormir esa noche soplaba afuera un viento que gemía musitando tristezas que me parecieron eco de las mías y que hacía sonar una ventana del dormitorio donde a la luz suavísima de una lámpara de aceite blanqueaban las camas alineadas donde dormían unas 50 internas el salón dormitorio era largo allá en sus extremos jugaban las sombras el viento afuera seguía lamentándose y sentí miedo nunca había dormido sin enriqueta antes me arropé de pies a cabeza me puse a rezar quién sabe a qué hora logré caer en pesado sueño no intento detallar mucho mi vida de interna porque mi vida no tiene importancia más que cuando estuvo relacionada unida a la de la noble y abnegada mujer que era maestra y madre por excelencia además en un internado para niñas y adolescentes todos los días son iguales baño y aseo general a las 5 y media de la mañana misa a las 6 desayuno de 6 y media a 7 clases de 8 a 11 o 12 del día almuerzo a las 12 y cuarto recreo clases de 2 a 5 de la tarde cena recreo otra vez y estudio hasta las 9 hora en las que nos mandaban a dormir a esa hora nos ponían en dos filas para oír la palabra de la directora este año ya no era la bellísima Sor Teresa quien había ido a dirigir otro colegio en Centroamérica decían por ahí que los poetas de Honduras se habían entusiasmado e inspirado demasiado con ella y que por eso había tenido que partir ahora era Sor Margarita una monja francesa muy ilustrada que tocaba el violín en la capilla y a quien las otras religiosas guardaban un respeto rayando en veneración todas las noches antes de retirarnos a nuestros dormitorios como dije antes oíamos sus frases sobre moral o religión corrigiendo las faltas observadas durante el día dándonos normas de vida etc después cantábamos una canción casi siempre triste y evocadora de la otra vida canciones como esta por ejemplo y si esta noche me muero no me niegues no el perdón dulce Jesús de mi vida no me niegues el perdón no recuerdo más palabras pero si que la gente tonaba de mala gana o me callaba del todo pero las voces quejumbrosas de mis compañeras me causaban profunda tristeza poco me llamaban la atención y nada me cautivaban los goces del paraíso de que tanto nos hablaban las buenas hermanitas yo estaba ansiosa de gozar en esta vida estaba ávida de vivir y de ver ese mundo peligroso y traidor que trataban de hacernos temer no creo que tales sistemas educativos sean apropiados para infundir valor y fe a unas muchachitas que comienzan a vivir no creo que hablarles continuamente de la otra vida el infierno o el purgatorio sea acertado pues matan así la alegría natural de esa edad y alejan a las educandas de las realidades que tienen que afrontar no creo en fin que la religión esté reñida con la alegría de vivir y comprendo y amo al dios todo amor y bondad que da color a las flores alimento a los insectos fieras de la selva que contiene los mares para que no nos sepulten en sus profundidades que es un autor de un mundo perfecto para que habitemos en él no en el dios terrible que castiga menudencias y manda pestes o terremotos para demostrarnos su poder o castigar nuestras faltas por eso admiraba yo y quería tanto a Sor Ángela porque de espíritu superior y muy instruida no nos aterrorizaba en ninguna forma para enseñarnos sus clases eran agradables porque sabía insuflarnos optimismo fe y alegría este año el último de la primaria mi profesora era una monja bajita bondadosa pero que nos hablaba mucho del diablo a quien yo me imaginaba como un hombre alto y flaco con gran bigote retorcido horrible sonrisa y una cola que le salía a través de los negros y ajustados pantalones tiene cachos decían las muchachas pero yo no podía imaginármelo así su evocación era para mí demasiado terrible para que fuera grotesca ahora me pregunto por qué le daban tanta importancia a Satanás las monjas y tanta que casi le atribuían el mismo poder de nuestro buen Dios soy amiga sincera de la educación cristiana ya sea católica evangelista protestante o mormona deseo que persistan los colegios de monjas para bien de la juventud femenina que debe ser siempre espiritual pero sugiero que cambien sus sistemas y hagan más alegre y más real la vida en sus internados más de acuerdo con lo que las educandas tienen que llevar cuando salgan de allí porque la reacción natural es que cuando uno se ve libre de aquella atmósfera falsa comprende que todos son mitos y en el propio concepto cae mucho el aprecio y fe en que tenía uno a sus maestras y a su colegio las enseñanzas del divino maestro son sublimes y diáfanas en sus palabras que son leyes para los que le veneramos no hay amenazas el mundo que Dios nos dio es un conjunto de belleza y comodidad pero los humanos con sus leyes prejuicios y fronteras lo han convertido en un infierno de crueldad mentiras y falsedades donde reinan el odio y la muerte repito en los internados de colegios se recibe una educación integral no solo se aprenden cosas y se instruye a las alumnas sino que aprenden a vivir en sociedad aprenden buenas maneras dominando emociones e instintos a solucionar sus problemas sin ayuda de los padres a practicar orden y limpieza en sus pertenencias y personas etc suprimir los internados sería un gran error y un egoísmo tremendo por parte de los dueños de colegios y su cuerpo de maestros y maestras capítulo 25 recibí la primera carta de Enriqueta 15 días después de su partida me causó disgusto ver el sobre roto que me hizo comprender que mi carta había sido leída en la dirección asomaba ya mi rebeldía por el poco respeto a la vida íntima de cada uno ansiosa leí mi Helenita ayer llegué a este pueblo y hoy te escribo para que te tranquilices no me creas triste y desgraciada me haces una falta inmensa pero me consuelo pensando que es para tu bien pues pronto serás una señorita viviré con una familia muy buena un par de viejos cuyo único hijo murió dejándoles dos nietecitos que ellos adoran una de estas criaturas me hace pensar mucho en ti recordarte cuando tenías seis años como tú habla poco pero en sus ojos grandes y luminosos comprendo que piensa mucho pronto comenzaré mis labores como maestra de la escuela de este pueblo y ya sabes tú que trabajando se mitigan las penas cuéntame detalladamente tu vida de colegio quiero saber lo que piensas lo que haces lo que aprendes y no olvides que no quiero que seas un alumna mediocre ¿te acuerdas de aquel hombre joven y amable que conociste en San Pedro Sula poco después de nuestra llegada del interior de aquel que te presenté como uno de tus hermanos de padre lo he visto de paso se interesó mucho por ti y dijo que pronto iría a esa capital en asuntos de negocios y que te iría a ver uno de los hermanos de tu padre acaba de ser nombrado ministro de relaciones exteriores y Arturo tu hermano promete recomendarte con él te ruego que seas gentil con él y con los demás hijos de tu padre cuando los veas pues sé que se interesan mucho por ti y como te he dicho antes ¿te ha ido a ver Fabián y Dolores? en su próxima visita diles que pronto escribiré todo lo que necesites pídeselo a tu tío a él mandaré cierta suma mensual para que atienda el pago de tu pensión y otros gastos tuyos por mí no te apenes yo gasto poco y mi sueldo es bueno te beso mucho muchachita mía tu madre después que leí esa carta me sentí casi feliz ella no estaba sola y se mostraba valiente de manera que vendría a verme aquel hermano que tan de paso había visto yo solo una vez su existencia no había tenido para mí ninguna importancia nunca había pensado en él antes apenas tenía un vago recuerdo de mis cuatro años cuando un señor que había sido él montando en una hermosa mula pasó por nuestro pueblecito y me llevó a dar una vuelta por el pueblo sentada sobre una almohada colocada en el frente de su montura mientras él me sostenía con una mano pero desde el aviso de mi madre esperé su llegada con ansia y con naciente afecto porque pensé que era hijo de aquel hombre que era mi papá aquel hombre de gesto altivo y rasgos hermosos que había visto en el retrato celosamente guardada por Enriqueta por primera vez pensé que tenía otra familia además de los tíos por el lado de mi madre pero no pude evitar el preguntarme ¿por qué no se habían acordado de mí antes? sabía que eran hijos del primer matrimonio de mi padre de cuando yo había nacido mi progenitor era ya un hombre de 48 años que eran gente muy rica pero que mi madre nunca había querido aceptar su ayuda continuaba siendo de las primeras de mi clase nos sacaban a pasear los jueves y los domingos por la tarde vestidas en nuestro uniforme de gala que era blanco con angosto encaje en el cuello y en los puños siempre íbamos a la leona a la concordia a la salida de la carretera de Olancho o a la calle real de Comayabuela respiraba yo con delicia el aire de las calles y aquel mundo peligroso y traidor me parecía lleno de encantos ya había algunos automóviles por la Tegucigalpa de entonces bastantes autobuses que iban al sur y norte del país y abundaban las carretas tiradas por bueyas o mulas era yo muy desarrollada físicamente para mis 12 años y mis amigas estaban entre las muchachas de 14 a 16 años más de acuerdo con mi madurez mental cuando una muchacha de Amapala alegre y cordial que me contaba de su Alberto un muchacho que le había dicho que la amaba y que le había mandado dos cartas lindas y románticas yo la escuchaba embelezada y curiosa y también comenzaba a soñar tío Fabián me visitaba los domingos dolores uno que otro jueves hablábamos una media hora en presencia de una religiosa que se sentaba a distancia cuidando a las que recibíamos visitas en el largo salón detalle que me ponía iracunda y me hacía sentirme como prisionera y me humillaba de sobremanera ojalá que ahora ya no tengan ahí esa costumbre de amargarles a las educandas los breves momentos que pasan con los suyos en el severo y frío recibidor la presencia de la religiosa no me impedía sin embargo contestar con franqueza a las preguntas de tío Fabián ¿estás contenta Helenita? ¿te va gustando el colegio? contenta no estoy conforme sí estoy aprendiendo muchas cosas la directora dice que me interesan mucho y la admiro ¿recibiste el queso que te mandó dolores? no pero la hermana que nos vigila en el comedor me da todas las mañanas una pizquita de ese queso que todavía no he visto muchas gracias es tan poquito lo que de él como que me quedo con ganas de más sin embargo dígale a tía Dolores que lo agradezco mucho intervino la religiosa entonces nos permitimos guardarles las golosinas que le mandan porque si se les dejan comen demasiado y se enferman pero en mi casa Sor comía todo lo que quería y nunca me enfermé cuando se está estudiando hijita no hay que cargar el estómago para que la mente quede libre y ligera me parece que aquí nos dejan la mente demasiado ligera reía tío Fabián de mis impertinencias reía también forzadamente la hermanita y reía yo sonoramente casi cada domingo excepto cuando el tío no venía a verme cuando terminábamos entablando una conversación entre tres cuando no había muchos visitantes que distrajeran a la monjita conversación que trataba de monopolizar ella para que yo no hablara más inconveniencias ya me conocían bien sabían que hablaba poco que vivía más mi vida interior pero cuando abría la boca era demasiada sincera solo sor ángela y la directora apreciaban mi modo de ser y me mostraban su deferencia discretamente a menudo a menudo era llamada a la dirección especie de temido santuario para nosotras yo dejé de temerle porque sor margarita me llamaba para tener un ratito de conversación con ella pues me decía tienes un espíritu superior pero no debes llenarte de soberbia en la vida instruyete alimenta apropiadamente tu alma con lectura de buenos libros y ratos de oración y orienta bien esas capacidades que dios te ha dado me gustas mucho aquí he escogido este libro para ti léelo en las horas de estudio después de preparar tus lecciones cuando lo termines vienes para que lo comentemos me llenaban de orgullo estas apreciaciones de mi directora pues como dije ya era ella una mujer verdaderamente extraordinaria llegarán a sus manos estas líneas que ahora le dedico y sabrá ella la profunda gratitud que le guardo sus palabras son todavía para mí como relucientes antorchas que me guían en la vida un miércoles me anunciaron visita cosa extraordinaria puesto que los días reglamentarios de visita eran nada más los jueves y domingos es un caballero que dice ser tu hermano me dijo la sencilla portera entré al recibidor y sonriendo extendí la mano con timidez pero Arturo me abrazó y me dijo un abrazo hermanita tu madre me prometió anunciarte mi visita sabrás que te queremos mucho porque nuestro padre murió cuando apenas eras un bebé pero Enriqueta ha sido muy orgullosa y creo que temía que te pudiéramos arrebatar de su lado callé un instante y tomando asiento a su vera dije creo que yo también les quiero a usted especialmente pero porque no me habían manifestado antes su cariño te repito tu madre fue siempre muy uraña con nosotros y dos veces que le ofrecimos ayuda no la aceptó ojalá cambie de parecer pues te repito también que te conocimos cuando tenías un año después estuvimos viajando yo permanecí en el exterior terminando mi carrera de ingeniero cuando regresamos con mi hermano no supimos dónde estabas con tu mamá aquella vez en San Pedro te vi muy de paso pues debes recordar que mi oficina estaba llena de hombres de negocios o empleados de la casa no me trates de usted el tú me gustará más sé de usted y de Rodrigo pero hay más hermanos hay tres más dos hermanos y una hermana pero son naturales ¿cómo? ¿naturales? la monja toció lo miró con intención alerta y había en su mirada una advertencia él sonrió pero dijo sí naturales porque no son hijos de nuestra madre es decir de la de Rodrigo y mía que murió cuando tú ni siquiera venías en camino a este mundo naciste años después ten la seguridad de que apreciamos mucho a Enriqueta y que te queremos a ti aquí tienes en este sobre hay 100 pesos entrégalos a la directora para que te los guarde y utilízalos en lo que quieras procura que nada te haga falta y dirigiéndose a la religiosa añadió les ruego que cuiden de su alimentación que le den leche diariamente y algún reconstituyente pues la veo un poco pálida y delgada la monja se retiró salió del salón para que nos despidiéramos me quedó una sensación nueva después de esta visita la muchachita sin familia y sin hogar se sentía de pronto querida protegida rodeada de tíos y hermanos me fui a la capilla y di gracias a Dios después escribió una carta en que di rienda suelta a mi alegría y le daba a mi madre todos los detalles de mi vida de colegiala y la visita de Arturo cuando terminé no la entregué a la hermana encargada de recoger y revisar la correspondencia de las internas me fui a la dirección y llamé respetuosamente a la puerta adelante oí la voz de Sor Margarita buenas tardes Sor Superiora perdone mi atrevimiento pero es que he escrito esta carta a mi madre quiero que únicamente usted la lea y me la haga enviar después al correo ella tomó en sus manos el nítido sobre y sacando las tres hojas de papel se puso a leerlas después de invitarme a tomar asiento yo la observaba y notaba que sus pálidas mejillas enflaquecidas enrojecían levemente de vez en cuando signo de ella de gran emoción también la vi en un momento con una sonrisa que casi quería estallar en franca risa cuando terminó me dijo es conmovedora esa comprensión y ese profundo cariño que existen entre tu madre y tú debes considerar una gran dicha tener una madre como la tuya con gusto enviaré la carta al correo ahora mismo vete tranquila balbucí las gracias hice entrega de los 100 pesos explicando su origen y salí de la dirección ese día perdí para siempre mi complejo de inferioridad ya no consideraba superior a mí a ninguna de aquellas niñas bien que tenían padre mano hermanos hogar seguro y amistades yo también tenía mi parte de todo esto y lo que me faltaba lo alcanzaría vaya que si lo alcanzaría tenía derecho a ello sor ángela una gran psicóloga me dijo esa noche a la hora de recreo hay algo nuevo en ti tienes una expresión como de reto al mundo de seguridad en ti misma está bueno que tengas esa fe pero no te dejes llevar demasiado por la soberbia invoca siempre a dios y que él te guíe bajo la nueva influencia de mi estado de ánimo gocé mejor de mi vida de colegiala pensionista participaba con cierto placer de nuestros paseos del jueves y domingo por alguno de los parques de la ciudad o pintorescos alrededores y de los recreos e ingenuas veladas en que solo una vez tomé parte pues la hermana encargada de nuestro pequeño teatro me expulsó definitivamente de la escena por el incidente que voy a relatar se preparaba de sirviente de sirviente fisgona Rosinda Galeas de esposa del viejo Amanda Flores y de hijita menor yo otras dos representaban al cartero que traía la carta final y al viejo jardinero abnegado servidor de la familia desde luego las que hacían papel de hombres se vistieron como tales con trajes adecuados todo había ido muy bien durante los ensayos nos posesionábamos de nuestros respectivos papeles y hasta nos emocionábamos con nuestras conmovidas o iracundas voces y exagerados ademanes Sore Melinda estaba satisfecha de nosotras y tenía seguro de éxito ante la directora religiosa y padres de familia que vinieron la noche en que presentaríamos el drama se preparó el escenario se consiguieron los muebles para dar el ambiente se hicieron dos telones adecuados y todo era excitación y preparativos para aquella infausta noche llegó la hora en el salón no había ni una silla desocupada y mientras dos religiosas y algunas compañeras arreglaban todo lo necesario nosotras las actrices nos arreglábamos cuidadosamente poniendo mucho cuidado en el maquillaje y vestimenta para nuestros respectivos papeles Felicia Cordon se puso una peluca gris una barba solemne que con todo y bigote le ocultaba la boca y los hoyuelos de la barbilla Amanda Flores se convirtió también en una vieja un tanto falsa que no convencía mucho con su pelo blanqueado con ceniza y así con mejunjes peluques y otros artificios fuimos transformándonos y estábamos tan apuradas y emocionadas que no tuvimos mucho tiempo de contemplarnos mutuamente a escena llamó sore melinda subimos tres para representar el primer acto ver al viejo y a su pudorosa hija con un vestido amarillo cuya cola se le enredaba en los pies calzados con altos tacones y entrarme unas tremendas e incontenibles ganas de reír fue todo uno logré sin embargo dominarme y decir mis frases con voz temblorosa que sin duda interpretaron como miedo al público y que le dieron más realidad a mi papel de niña pero salieron la vieja y la sirviente chismosa con unas caderas postizas que se les movían mucho al caminar y ya no pude más aquellas pelucas las desfiguraba tanto que solté la primera carcajada estruendosa a la que le siguieron otras las otras actrices me imitaron con risas nerviosas que a duras penas pudieron contener tratamos aún de balbucir las frases de la continuación de la escena pero el acceso de hilaridad era ya irrefrenable y atropelladamente en medio de carcajadas tuvimos que salir del escenario nunca he visto una cara de consternación igual a la de la pobre sore Melinda tenía los ojos llenos de lágrimas y en sentido de vergüenza e indignación su semblante allá en el salón reía también toda la gente se presentó enojadísima la directora y en voz grave y solemne nos dijo habéis puesto en ridículo al colegio y desde hoy quedáis expulsadas todas vosotras de la escena nunca durante los años que permanezcáis aquí volveréis a tomar parte en ninguna representación teatral y salió a dar órdenes de que se tocara el piano de que una linda muchacha de apellido Romero saliera a cantar la baracola que otra bailara una danza española y que se dijeran algunas poesías para entretener a los invitados pero yo gozo todavía con el recuerdo de aquellas caras grotescas de aquella entrometida criada con movibles caderas y la peluca gris toda despelucada por años de uso en mi carta de esa semana enriqueta tuve que contarle todo para explicarle el hermoso dos que me pusieron en conducta estoy segura de que la directora debe haber gozado leyéndola pues no omití detalle alguno si recuerdo que por unos días estuvo seria conmigo vinieron los exámenes y pasé con muy buenas notas mi grado capítulo 26 enriqueta hizo valientemente el largo viaje para venir a pasar los dos meses de vacaciones conmigo volvimos a la casita de campo de don fabián cerca de la llanura de toncontín encontramos a salvadora vistiendo de negro de luto por su hermano mayor que habían matado a machetazos en una fiesta patronal de una aldea vecina con los ojos abiertos en mirada ausente y con voz monótona nos contó detalles del pochinche en el que había perdido la vida el muchacho enriqueta no trató de consolarla cambió sencillamente la conversación diciéndole que continuaría ahora sus lecciones de lectura y escritura y que también le enseñaría a bordar se animaron los ojos tristes asomó leve sonrisa a la boca grande de la pobre salvadora y se levantó ángel a preparar una taza de café para la niña enriqueta roque ya no estaba se había ido a su pueblo y ahora una mujer con dos chiquillos flacos y harapientos cuidaba la casa que había permanecido cerrada durante casi diez meses solo una vez ha venido don fabián con la señora nos informó paula mientras el más pequeño de sus hijos lloriqueaba agarrado a sus faldas estaba todo aquello tan descuidado que enriqueta pasó tres días barriendo paredes para quitar las telas de araña lavando pisos y limpiando el solar de malezas con la ayuda de joaquín el mayor de los chicos de paula que tenía ya diez años íbamos a bañarnos todos los mediodías a la quebrada de aguas levemente azules o sarcas como dice la gente olorosas a los robledales que las circundaban y donde sacábamos pequeños pececillos o lominas con una canasta almorzábamos bajo un gran árbol de tronco color ceniza y después leíamos o dormitábamos un rato a veces enriqueta entablaba conversación con nuestra sumisa servidora una vez le preguntó y tu marido paula por qué no te ayuda con los hijos la mujer volvió la mirada hacia la mansa corriente del arroyuelo y comenzó a hablar no era marido mío marido de ley el tata de mis hijos pero yo lo quería mucho como si lo fuera y él a mí también cuando armandito el chiquillo menor tenía dos años vivíamos en tatumbla pero le quitaron su milpa por un pisto que debíamos cuando nos murió la muchachita que tuvimos y cuando nos fuimos para San Juan y él se metió a trabajar en las minas para sacar oro para los gringos y también plata que había abunda me daba mucho miedo cuando yo le acompañaba a la mina porque se metía a las profundidades porque me dijeron otras mujeres que a veces se caíban y se mataban o que a veces caía un derrumbe y quedaban aterrados y que los pedazos de los hombres se juntaban y los que no se mataban así se morían de tisis que ahí da mucho a los mineros quien sabe por qué pero mire usted niña Enriqueta él no se mató en la mina ni se murió de tisis a los tres meses de estar ahí un sábado había muchos bolos salían del estanco gritando y tirando tiros o machetazos locos por el guaro yo estaba ocupada echando tortillas cuando había la tirancina y corría la gente y gritaron unas mujeres salí y cuando llegué a la esquina un borracho riéndose de un modo muy feo me dijo anda a ver a tu hombre creo que se lo volaron ¿a dónde? pregunté y me temblaban las piernas y todo yo temble allí frente al estanco de don Isodoro ay niña Enriqueta todavía me asusto al acordarme me fui a la carrera y encontré muerto a mi pobre Ismael le faltaba una de sus manos que estaba tirada lejos y la recogí y di gritos como loca pues lo enterré y me fui a Tegucigalpa a pedir trabajo como sirvienta pero cuando me miraban los hipotes me cerraban las puertas con hijos no me decían Dios me llevó a donde don Fabián y él me mandó para acá y estoy muy agradecida aquí en este monte me parece que estoy más cerca de Ismael mi madre como hacía siempre ante los grandes dolores guardó silencio después de unos momentos preguntó ¿qué edad tienes Paula? bueno creo que tengo 28 años 28 años y la infeliz representaba 50 tal la muerte expresión de su semblante tal el número de arrugas prematuras que lo surcaban tal el estado de sus dientes negros los pocos que tenía mi madre volvió su mirada hacia mí y con la voz temblorosa de justa dignación me dijo tienes ya casi 13 años elenita y quiero que no permanezcas indiferente ante las penas y miserias de nuestros semejantes y que no solo las sientas sino que trates de remediarlas en la medida de tus capacidades observa de hoy en adelante el estado lamentable de la mujer del pueblo en nuestros países de la américa central instruyete mucho y cuando seas mayor cualquiera que sea tu estado no olvides trabajar por el mejoramiento espiritual y material de ellas las madres de los positivos defensores de la patria y ya más tranquila añadió dirigiéndose a la mujer ¿sabes leer? no niña Enriqueta pero quiero aprender y que aprendan mis hijos este año los mandaré a la aldea a las casitas a la escuela aunque lleven su tortilla para comer allá porque está lejos a legua y media de aquí me queda un mes y 20 días de permanencia aquí Paula y nos empeñaremos las dos con dos lecciones largas diarias para que aprendas a leer y a escribir un poco lo mismo haremos con Joaquín con quien recibirás las clases Armando está muy pequeño mándalo a la escuela hasta el otro año verás te gustará mucho aprender leeremos cosas que te agradarán mucho además te enseñaré a hacer algunas clases de pan y cuando me vaya te dejaré unos 15 pesos para que comiences a trabajar aquí en el caserío vecino venderás tu pan pero debes cuidar muy bien la casa de Fabián las gallinas y el solar así podrás mandarles más huevos y pollos más gordos y estarán contentos de ti y te dejarán vivir aquí con lo que él te pague y lo que ganes con tus trabajitos caseros te harás una vida mejor es verdad niña Enriqueta enséñame que yo aprenderé ya verá verá que no soy tan burra y en el triste semblante de Paula puso la esperanza un rayo de luz a los tres días un recién construido horno de barro se secaba al sol y un peón hacía los cuatro hoyos para hacer la galera que lo cubriera Paula ponía la levadura allá en la cocina para la próxima amasada y la mezcla despedía un olor a trigo molido un olor sabroso a pan crudo la pobre mujer reía de nuevo quien sabe cuánto tiempo hacía que había perdido la alegría que ahora recuperaba bajo el influjo de una caridad grande de la sublime caridad de mi madre salvadora Paula y los dos chicos rezaban con nosotras todas las noches después enriqueta les contaba algunas historias edificantes o cómicas cuando las veía tristes en una de estas ocasiones después de que nuestra sirvienta se hubo retirado a dormir allá a su cuartucho con sus dos hijos salvadora dijo a mi madre mientras torturaba su delantal haciendo mil nudos niña enriqueta yo le quiero decir una cosa consultarle algo vete a dormir Elena ya son las nueve desde que yo había crecido tanto que representaba 15 años en vez de los 13 que cumpliría pronto mi madre me llamaba Elena porque decía que era un hermoso nombre el mío para arruinarlo con el diminutivo que me quedaba bien cuando chica obedecí pero la casa era tan pequeña que desde mi cama y abusando el oído escuché la consulta de salvadora ya días quería decirle niña enriqueta pero hasta ahora me decido aquel muchacho que desde el año pasado me molestaba se llama Luciano y se quiere casar conmigo dice que por ahora no tiene el pisto que necesita para las vueltas del casorio y que me vaya con él a su casita que tiene ahí cerca de el huarque pero me dan lástima mi papá y mi hermano se han quedado muy afligidos después de la muerte del otro hermano mayor y si yo los dejo pero yo quiero mucho al muchacho y dice que si no me voy con él buscará otra y si él hiciera eso me moriría esto lo digo con voz ahogada hubo breve silencio hasta que mi madre habló en voz baja y persuasiva no te morirías salvadora no la primera obligación de una mujer sea rica o pobre como tú salvadora es estimarse y exigir que la estimen entre ustedes es costumbre irse a vivir así nomás con el hombre que quieren y la solicita cuando este hombre se cansa de la mujer se va muy tranquilo a buscar otra y las deja abandonadas con hijos que mantener no hay ley que proteja a la mujer que se olvida del aprecio a sí misma abandonada se queda y con los pobres niños son los que padecen pues una mujer por mucho que trabaje no puede darles lo que el padre les daría pues en estos lugares el hombre siempre gana más me comprendes verdad pero ante todo piensa que estás llamada a ser esposa y madre no concubina de nadie por mucho que ames a un hombre además si te das tu puesto y te respetas te sorprenderás del cambio en él y terminará por casarse contigo si no lo hace es porque no te quiere y en ese caso debe ser muy valiente y escudarte en tu dignidad creo que la he comprendido niña enriqueta le diré a Luciano que una muchacha honrada como yo no se va así nomás con un hombre y que vayamos primero donde él jura que nos eche su bendición ¿verdad? eso es muy bien salvadora y si no aceptas su amor no es del bueno ahora vete a dormir que tú tienes que madrugar ¿cómo se porta contigo ahora tu papá? mejor hace como tres meses que no me pega desde un día que le dije que si no me respetaba me iría de la casa aunque fuera a servir de criada a Tegucigalpa que aquí también era criada de él y de mi hermano pero que allá recibiría un sueldo muy bien te repito hazte respetar para que te aprecien en lo que vales hasta mañana salvadora pasa muy buena noche capítulo 27 por los cerros al otro lado de la quebrada nos fuimos Enriqueta Joaquín y yo en busca de verdecitos para el nacimiento adheridos a los troncos de los jícaros y robles o encinos florecían en rojo brillante los gallinazos y se miraban tan bonitos que daba lástima cortarlos arrancamos de raíz uno aquí otro allá para no despojar a los árboles de su disembrino adorno donde también había musgo pegado a sus troncos adherido a las peñas el musgo era suave y fresca alfombra que olía a la buena tierra cuando armados de un cuchillo lo despegábamos para simular praderas y diminutas montañas en nuestro pequeño nacimiento era frío el viento pero la sangre circulaba rápida en nuestras venas y ponía color en nuestras mejillas Joaquín muy limpio en sus pantalones relavados y sus dos hermosos parches en las posaderas era un muchachito feliz que corría y subía ágil por las laderas buscando cosas bonitas encontró dos piedrecitas redondas cubiertas de un musgo verde claro de uno que crece en forma de pequeñas cáscaras pegadas unas a otras y me las trajo muy contento sonriente su semblante sudoroso brillante sus ojos negros mire niña Elena las pondremos alrededor del pesebre que linda esquino anda a ver si encuentras más y como cabra mantés se lanzó la de abajo con su raída gorra en la mano y con su pelo lacio y negro al viento de otoño era 24 de diciembre y toda esa tarde pasamos arreglando el nacimiento en una esquina de la sala de la casita con zacatillos secos y un techito de lo mismo arreglamos el pesebre y allí colocamos un precioso muñequito de losa rosada que sacó Enriqueta de su baúl para representar al niño Jesús de las figuras de un viejo calendario sacamos en San José y una virgen maría y los pusimos al lado del niño de un antiguo libro de lectura recortamos también un buey y una mula para completar el cuadro de Belén que cautivó y entusiasmó a Joaquín y a Armandito del mercado de Comayabuela había traído Enriqueta dos días antes varias figurías de barro pintadas en alegres colores aunque un poco absurdas pusimos un pastor de cabezota y cuerpo enclenque en una verde pradera cuidando dos vacas y una mula o burro con un pedazo de espejo roto rodeado de arena de la quebrada simulamos un lago en cuya orilla pusimos animales unas mujeres con cantos en la cabeza a veces los patos de barro eran más grandes que las mujeres del mismo material con todo y canastos en la cabeza o una oveja más grande que un burro pero gozábamos lo indecible colocándolos adecuadamente en los candorosos paisajes en miniatura que estábamos haciendo olía a musgo y a pino y a este olor se mezclaba el de los nacatamales que Paula había hecho y que se estaban cociendo en una gran olla tiznada mi madre cortaba grandes tajadas de pan y después de cubrirlas de huevo batido las ponía a freír en manteca caliente para luego echarlas en miel de panela con canela para que se quedaran así unas riquísimas torrejas que comeríamos a medianoche después de un caliente nacatamal como cena de nochebuena Salvador y su padre cenaron con nosotras invitados por Enriqueta ellos y Paula cantaron unos villancicos alusivos al nacimiento de Jesús se contaron historias de aparecidos cuentos de camino real y leyendas y un poco después de las 12 de la noche saboreamos casi con éxtasis la hondureñísima cena de nochebuena debo confesar que sentía yo algo que me faltaba cierta inconformidad que las candorosas escenas no curaban creo que ya mi cabeza loca empezaba a soñar a anhelar mucho más pero no podía menos que participar de la alegría de aquellas gentes especialmente de los hijos de Paula ya para terminar esas vacaciones le pregunté un día a mi madre nos volveremos a separar este año no ha logrado tío Fabián conseguir empleo aquí cerca no hija la normal deja salir de sus aulas gran número de jóvenes maestras todos los años la mayoría quiere trabajar en la capital o pueblos cercanos porque es difícil conseguir un puesto en ese pueblo donde trabajé el año pasado me esperan con cariño allí volveré debemos ser valientes una vez más estudia mucho para que una vez graduada ya no nos separemos más te has decidido por estudiar contabilidad y comercio al fin no pues si no hay mucho de donde escoger y no tengo la abnegación tuya para elegir el magisterio volaron las semanas el 18 de febrero del año siguiente estaba yo de nuevo en mi colegio esta vez soporté mejor el dolor de la separación de mi madre quien también estuvo más serena sentí hasta alegría al verme de nuevo en las conocidas y queridas aulas los amplios corredores los espaciosos patios para jugar can o bandera fui directamente a la capilla y sentí emoción al ver de nuevo la imagen de María con su niño en los brazos y sobre una pared al lado del altar la serena y acogedora sonrisa de Don Bosco que desde un retrato en sencillo marco me daba la bienvenida por primera vez me puse a pensar que el bondadoso sacerdote italiano que tanto había amado a los niños y había fundado la orden salesiana tenía derecho a mi íntimo agradecimiento le dirigí también una corta oración y salí a saludar a las monjas y compañeras con el corazón lleno de buenos propósitos allí nomás en el pasillo me encontré con Sor Emelinda y me lancé sobre ella abrazándola impetuosamente ella correspondió pero toda sonrosada colorada me dijo muchacha tienes demasiada vitalidad eres demasiado impulsiva pero así te queremos mucho estoy feliz de estar con ustedes otra vez Sor Linda lindísima podré ver hoy a la directora Sor Superior está en su oficina anda a verla le gustará abrazarte y allá fui a estrechar efusivamente la mano de aquella gran mujer que tan bien sabía dirigir al colegio y guiar nuestros sentimientos y nuestras aspiraciones su voz tranquila pero cordial me dio la bienvenida me alegro muchísimo de verte Elena has crecido sabes ya veo que serás muy bella y tu madre volvió a trabajar al mismo lugar del año pasado me prometió escribirle a usted yo también la escribiré de manera que tienes que portarte muy bien y ser magnífica estudiante si quieres que yo le dé buenas noticias me entregué a mi vida de colegiala con entusiasmo tomé parte en los juegos con buena voluntad y renovados ímpetus y comencé también a preocuparme seriamente por el arreglo de mi persona las dos severas trenzas el peinado de ordenanza ya no me satisfacían a hurtadillas corté unos mechoncitos a cada lado de las sienes para hacerme unos caracolillos que disgustaban mucho a las religiosas me mandaban que los pegara con vaselina o brillantina pero al día siguiente volvía yo a aparecer con mis patillas sedosas y rizadas que yo creía que me embellecían más con una alumna externa mandé a traer una caja de polvos que me fue entregada con todo misterio y que escondía yo en las profundidades de mi mesa de noche y cuando se efectuaba el registro semanal en nuestras cosas me valía de mil estrategemas para que no me hallaran mi perfumado tesoro pues era terminantemente prohibido a las internas usar el más mínimo maquillaje porque eso era vanidad que a nada bueno conducía pero yo no quería lucir una nariz relumbrosa especialmente las tardes de paseo porque algunos muchachos estudiantes universitarios casi todos se apostaban en las esquinas para vernos pasar entonces me sentía disminuida en mi belleza por el feísimo uniforme de anchos paletones y severo cuello redondo con encajes me mordía los labios furiosamente para hacerlos más rojos y adopté un modo de caminar que me valió varias reprimendas de las buenas religiosas que alarmadas notaban mi cambio era posible que aquella muchachita reservada y sensata se estuviera convirtiendo en una vanidosa y engreída jovencita me preguntó un día Sor Hermicenda la monja que cogía va penosamente para caminar y que siempre me guardó mal disimulada antipatía vanidosas Sor yo leía en un libro de famoso autor que si las mujeres no fueran vanidosas no serían mujeres pero si tú no eres todavía una mujer eres una chi que no soy una mujer que divertida es usted Sor Hermicenda y que soy entonces no eres más que una mocosía impertinente te has hecho tan engreída que no tratas de hacerte agradable ni a tus compañeras adoptas un aerecido de superioridad que irrita no quiero ser popular me disgustan muchas de mis compañeras y cultivo amistad con dos o tres muchachas de mi agrado y ese aire de superioridad a que se refiere lo nota solo usted porque no me quiere porque no le gusto creo que usted no quiere a nadie no sabes de lo que hablas y no quiero ponerme a discutir contigo te advierto que esta semana te bajaré todas tus calificaciones en conducta y modales muchas gracias sorermisenda y haciendo un odioso moín di la vuelta y fui a reunirme con mis condisípulas que cruel fui con aquella pobre hermana quien sabe que ocultas penas que inconfesadas amarguras o frustraciones le habían agriado el carácter era tan severa que le habían encargado la disciplina entre las internas y las muchachas le temían temblaban a sus frases irónicas u ofensivas a su mirada fulminante a sus actitudes desdeñosas yo no le temía la detestaba y no perdía ocasión de demostrárselo la juventud es tremendamente cruel y egoísta en su inconsciencia capítulo 28 Elena queridísima creo que pronto nos veremos la malaria se ha alojado en mi cuerpo y me va restando vida y energías me dan fríos y calenturas con uno o dos días de intermedio y me he puesto muy delgada y amarilla el médico me aconseja que salga de esta costa porque ya ni la quinina me hace efecto he puesto mi renuncia ante el ministerio de educación y estoy esperando que encuentren mi sustituta para irme a esa capital en cuyo benéfico clima recuperaré mi salud Dios mediante esos tres meses que faltan para que termine el año escolar los pasarás conmigo te sacaré del internado y quedarás como externa no te alegra esta noticia creo que esta carta solo me precederá unas dos semanas escribo también a la superiora agradeciéndole sus finezas contigo que Dios le ha de recompensar en bienes espirituales que son los que una santa mujer como ella aprecia más porque estos dos es en conducta hijita cuando conseguiré que domines tus arrebatos y esa extremada franqueza para decir lo que piensas y sientes tienes la apariencia de una muchachita dulce y tranquila pensativa y amable pero decepcionas cuando se te llega a conocer a fondo porque tienes un muy elevado concepto de ti misma y aunque eso es bueno no debes dejar que ese sentimiento te ciegue hasta ocultarte tus grandes defectos que a mi juicio son dos demasiado orgullo y soberbia y poco miramiento por el amor propio de los demás pero basta ya de regaño corazón mío comprendes que es que te quiero perfecta pero eso naturalmente es imposible y te adoro chiquita mía porque para mí siempre serás mi chiquita aunque la directora dice en su carta que estás hecha toda una señorita bastante agradable de ver que Dios te conserve con buena salud espiritual y física para mientras nos vemos recibe abrazos y mil besos de tu madre enferma mi madrecita querida perdí mi tranquilidad y conseguí permiso para mandar a llamar a tío Fabián y me diera más informes él me aseguró que Enriqueta vendría pronto y me animó diciéndome que ahora el viaje era más rápido y cómodo pues estaba ya inaugurado el servicio de carros entre la capital y la costa norte por una carretera que había sido un triunfo de la ingeniería me lo dijo con orgullo porque él había sido uno de los ingenieros que habían trabajado en la importantísima vía que uniría la capital con la costa atlántica violando montañas hiriendo cerros tirando puentes desafiando abismos cuando vino mi madre salí del internado y volvimos a vivir con tío Fabián y su esposa Enriqueta había llegado delgada y sumamente pálida por las fiebres palúdicas pero lentamente fue recuperando carnes y buen color yo continuaba mis estudios como alumna externa y la biblioteca volvió a ser dueña de mis ratos de ocio pero esta vez hacían estragos en mi corazón y fantasía de adolescente las románticas y dramáticas novelas de Carlota Bromé o las pasionales de Carolina y Bernicio lloré mucho leyendo María de Isaacs y Blanca Olmedo de Gamera de Medino soñaba yo con amar hasta morir y que también me amaran hasta la muerte cuando toda Blanca en mi uniforme me dirigía al colegio y escuchaba algún piropo sentía que toda la sangre de mi cuerpo afluía a mi rostro y cuando un estudiante me puso rápidamente un papelito doblado sobre mis libros en plena calle casi me desmayé de terror y vergüenza sin embargo lo leí en cuanto llegué a casa encerrada en el baño y me encantó aquella frase de muchachita de mis sueños fue mi primer billete de amor y me causó gran emoción más de una vez Enriqueta me quitó libros inconvenientes de las manos pero yo quería saber más saber más y leía cuanto caía en mis manos valiéndome de tretas para engañar la vigilancia de mi madre o del tío las novelas de amor tenían para mí el invencible atractivo de lo prohibido me iba a mi cama con alguna de ellas pero cuidaba de llevar también mi aritmética o libro de contabilidad para cogerlo rápidamente mientras escondía la novela bajo la almohada cuando oía pasos de alguien que se acercaba ensayaba ante el espejo poses de mujer fatal o apasionada novia y empezaron las amenazas del tío con volverme a poner interna si seguía con esa ansia de vivir y de investigar y de gozar que se revelaba en mi afición desmedida al teatro y cine a los bonitos trajes y al cuidadoso arreglo de mis cabellos y también en la tolerancia que observaba con muchachos descarados que pasaban a cada rato por la acera de la casa o que se apostaban en la esquina para verme pasar y lo que era peor con intentos de acompañarme por la calle para decirme tonterías todo esto lo decía el tío con violencia pero mi madre severa y tranquilamente solía decirme frases como esta el tesoro más grande de una mujer es su dignidad su respeto hacia sí misma empiezas a vivir no eres más que un adolescente pero debes ya comenzar a forjarte una personalidad de señorita digna y distinguida y esa personalidad no se consigue en tonterías con estudiantes o flirteos vulgares piensa que una vez perdido el prestigio no se vuelve a recuperar espera que llegue tu edad para eso y entonces gozarás decentemente de la vida por ahora preocúpate por tus estudios nada más y no le des disgustos a Fabián que te quiere mucho y desea lo mejor para ti es que el tío Fabián es muy mal pensado y exagera las cosas es hombre y sabe mucho de la vida y sus mentiras no seas boba no te dejes engañar por esos oropeles de los que tu tío te quiere prevenir con advertencias así iba ella moldeándome el carácter mostrándome el camino a seguir en medio de mis turbulencias y vacilaciones por esa época comenzó una gran agitación en el pueblo de Tegucigalpa discutían las personas acaloradamente los periódicos políticos de los dos bandos decían cosas desagradables y hasta violentas a veces llegando hasta los insultos que yo leía gozosa pero sin darme cuenta exacta del fondo de las causas de todo aquello un hermano de mi padre era ministro de relaciones exteriores aquel año y un día que estuve en su casa invitada por uno de sus hijos noté mucho movimiento de gente que entraba y salía decían frases veladas y todos andaban inquietos y suspicaces este tío era un viejo muy inteligente y astuto en política según supe después y cuando me conoció me dio palmaditas en la espalda y mirándome atentamente dijo te pareces mucho a tu papá a mi pobre hermano bueno aquí tienes a tus primos ojalá vengas con frecuencia eres una personita muy agradable gracias señor repuse pero pensé ¿por qué no piensan ellos en ir a mi casa? decididamente no volveré se creen mejores que yo y súbitamente sentí más admiración por la vida digna estudiosa y meritoria del tío Fabián y por mi hermoso y luchador tío Ricardo los hermanos de Enriqueta un domingo fui a misa a la catedral como de costumbre a la salida me invitó Enriqueta a visitar la gruta de la virgen de los burdes que estaba recién construida en uno de los jardines que rodeaban el templo y que atraía la admiración y curiosidad de la gente por estar todo igualito a la gruta de verdad a mí me pareció preciosa y contemplando estaba yo los detalles de la escena ingenua y profunda a la vez cuando sentí que alguien me tocó cariñosamente en el hombro volvíme y me encontré con los mansos y cariñosos ojos de mi hermano Arturo y con su sonrisa acogedora lo abracé impulsivamente y él saludó con todo respecto y atención a mi madre yo también he venido a ver esto siempre me han interesado mucho las visiones de la Bernadita y los milagros de la fuente de los burdes veo que aquí en miniatura han reproducido muy bien la aparición de María a la dulce francesita pero que crecida estás a donde viven doña Enriqueta quiero ir a visitarlas me acariciaba los cabellos sueltos mi madre dio nuestra dirección y nos despedimos en verdad yo experimentaba mucho afecto por aquel medio hermano de voz suave mirada acariciadora y sonrisa tan agradable mientras tanto se preparaba la tempestad que la política haría estallar pronto sobre mi patria pues tres candidatos se disputaban en abierta lucha de prensa la silla presidencial para el próximo periodo de cuatro años la mayoría de los hombres llevaban en la solapa izquierda un botoncito con el retrato de su candidato las miradas eran hostiles y más hostiles todavía las palabras tío fabián imperturbable seguía su trabajo y sus estudios e investigaciones sin salir de noche más que cuando nos llevaba al teatro casi siempre después de muchos ruegos míos que estaba loca por la bertini y por bárbara la mar el año escolar llegó a su fin y pasé mi curso estaba yo en plena florescencia había música en mi corazón sueños locos en mi cerebro elasticidad en todos mis miembros era una flor todavía en botón y gozaba intensamente con las cosas y los incidentes más pueriles no nos dejó ir mi tío a la casita de campo porque el horizonte estaba negro de presagios por la lucha política cada vez más encarnezada y entramos al año de 1924 esperando grandes y trascendentales acontecimientos según la expresión de un amigo de la casa compañero de oficina y colega de tío Fabián muy dado a las predicciones y a las actitudes dramáticas era alto y delgado con un bigotillo negro sobre sus labios bien formados y algunas hebras plateadas asomaban indiscretas por en medio de sus negrísimos cabellos lo recuerdo particularmente porque se parecía mucho al conde de monte cristo que mi fantasía había creado había devorado el libro famoso de Dumas y su héroe era para mi adorado y admirado por eso guardaba deferencias a nuestro visitante a mi Edmundo Dantes de carne y hueso en cuanto llegaba le ponía el mejor sillón le traía el cenicero y muy atenta le decía un momento don Alfredo voy a llamar a mi tío un día estaba tan obsesionada por los horribles sufrimientos y las vengativas pero justas hazañas del fantástico personaje de Dumas padre que cuando fui a abrir la puerta que tocaban y me encontré con nuestro amigo le dije con extrema amabilidad buenas tardes conde perdone don Alfredo la expresión de él fue de cómica extrañeza y yo solté un coro de carcajadas que aumentaba a medida que contemplaba el gesto consternado del buen señor que me miraba como diciéndome se ha vuelto loca esta chiquilla decididamente porque primero me llama conde y después se pone a reír de ese modo me senté en la silla más inmediata y reí hasta saltarse me las lágrimas don Alfredo contagiado empezó también a reír suavemente y después a carcajadas conmigo cuando entró tío Fabián y nos encontró en aquel estado me miró severamente y tanto que me puse seria y le conté mi equivocación debido al parecido de su amigo con el conde de Montecristo que yo me había creado en mi imaginación él sonrió se tocó la frente en elocuente gesto y fue a su oficina con su visitante aquel acceso de hilaridad fue algo así como la eclosión de mi adolescencia de mi alegría de vivir cuando se vive esa época uno ríe fácilmente por aquellos días recibimos una carta de nuestro pueblecito lejano del interior era de la tía Águeda y su lectura hizo que mi madre se retirara a su cuarto con los ojos llenos de lágrimas ¿qué es mamita? ¿qué ha pasado? toma léela y llévasela a Fabián me fui a la biblioteca y desdoblé el papel con cierto temor con algún trabajo iba comprendiendo el significado de la mal redactada carta en malísima ortografía hermana Enriqueta deseo que cuando reciba esta carta esté gozando de salud con la muchachita y demás familia a Fabián le da muchos abrazos míos pues fíjese que le escribo para contarle que tío Basilio falleció hace ocho días de resultas de una pierna infestada que se le infestó después de una herida que sufrió en la molienda de este año cosas de la vida que tan buena que fue la cosecha de caña y tanto dulce y pilón que estaba sacando y se murió sin gozarlo cosas de la vida me recomendó cuando estaba muriéndose que le escribiera y le dijera que la bendecía a usted y la muchachita y que siempre recibía con alegría los bonitos regalos que le mandaba pobrecito hasta el último día fumó en la pipa que usted le mandó yo estoy bien con mis dos hijos que ya están grandes y ya van a la escuela y dice el maestro que son aplicados lo que me alegrará mucho para que no sean ignorantes como yo que nunca quise estudiar aunque mucho hizo usted hermanita a pesar de que soy una hermana natural una media hermana pero yo siempre estaré agradecida vivo siempre en su casa que tan buenamente me ha dejado y he compuesto el cerco dos veces y mandé a repellar otra vez las paredes de la cocina Dios la bendiga porque me dejó techo y amparo siempre cumplo sus recomendaciones y todos los meses voy a limpiar la sepultura de nuestro padre y le llevo flores y le rezo gracias por los cortecitos de bonitas telas que me mandó usted es mi madre mi todo le mando a usted y la muchachita muchos abrazos muy cariñosos me quedé pensando un buen rato después de leer la misiva tío Basilio el único hermano de mi abuelo el viejo de barba nevada y ojos azules el que tantas veces me acogiera en sus brazos para contarme cuentos el que me traía batidos y miel de la molienda se había ido para siempre lágrimas sinceras bañaron mi rostro la expectativa y nerviosidad aumentaban y eran visibles en los habitantes de la tranquila Tegucigalpa se habían olvidado esos días los chismes sobre bodas nuevos amores calabazas y desvanencias matrimoniales para hablar solo de política por diversidad de opiniones se dividían las familias se odiaban los que habían sido buenos amigos si dirigían miradas rencorosas las damas de sociedad y se insultaban las mujeres del mercado la campaña por los periódicos se volvía cada vez más hiriente y así bajo el cielo azul indiferente y las maravillosas lunas del trópico se verificaron las elecciones el pueblo hondureño estaba dividido en tres candidatos y el resultado fue naturalmente que no hubo mayoría absoluta a favor de ninguno de ellos entonces el congreso tomó la situación bajo su responsabilidad y el día en que se iban a decidir las cosas no hubo quórum en la sesión y el general Rafael López Gutiérrez tuvo que asumir la dictadura y continuar en su puesto de presidente soy en estos relatos completamente sincera e imparcial los comentarios que oía de tío Fabián y algunos de sus amigos eran los que me hacían comprender de una manera vaga lo grave de las circunstancias no sé sino que al mes estalló la revolución armada no me acuerdo de fechas ni quiero ponerme a buscarlas pues este relato es ajeno a pasiones políticas estalló pues una tremenda revolución encabezada por famosos líderes y militares conocidos días después se supo en Tegucigalpa que venía el enemigo cuyo jefe era uno de los personajes más sombríos de la política centroamericana Tiburcio Carías Andino hicieron en las entradas de los caminos a la capital grandes trincheras y también frente a los edificios principales y en los barrios más vulnerables se declaró estado de sitio y se llenó la capital de soldados bien armados para defender la ciudad yo que había comenzado mi segundo curso fui sacada del colegio porque todos los centros educativos tuvieron que cerrarse pero recuerdo que en los últimos días de clases recibimos una mañana la visita de la directora a media clase de contabilidad con suma extrañeza pues ella nunca acostumbraba a interrumpir a los profesores pero nuestra sorpresa se trocó en estupor y consternación cuando escuchamos sus frases vengo a participarles una dolorosa noticia y a hacerles una súplica a ustedes las de segundo curso que también representarán al colegio el señor presidente de la república acaba de morir y quiero que ocho de vosotras voluntariamente vayan a acompañar a la viuda un rato y hacerle guardia al ilustre muerto que dicen está abandonado hasta de sus más íntimos amigos fui de las primeras en ponerme de pie y decir yo voy minutos después íbamos camino de la casa del duelo por entre la soldadesca que transitaba las calles el momento era dramático y sumamente peligroso la revolución cercaba la capital que defendían los leales al gobierno y el jefe supremo de este gobierno acababa de morir inesperadamente abandonando en sus últimos momentos decepcionado y preocupado por la suerte de su patria tal vez en la hora postrera pensó que era mejor que la revolución entrase pronto para que todo se aclarara y no dejar la ciudad en aquel caos recuerdo que cuando entramos a la sala donde estaba el ataúd dos hombres clavaban la tapa ni una caja digna de su alto cargo se pudo encontrar en aquellos momentos de desorden y excitación bélica dos o tres amigos estaban allí con caras compugnidas y cuatro damas de negro rodeaban a la elegante doña Anita que estaba medio desvanecida sobre un sillón con los ojos cerrados la escena era de gran significación para que yo olvidara el menor detalle este era el fin de un presidente adulado y de una primera dama reina por su gentileza y prestancia de gran señora donde estaban los favorecidos por el bondadoso presidente donde los amigos donde los aduladores y logreros y una gran pena invadió mi corazón mientras contemplaba el sencillo ataúd casi solo en la sala espaciosa silenciosa trágica mientras allá afuera la soldadesca comenzaba su desenfreno y se oían tiros por diversos puntos la frase de una de las señoras que acompañaban a la viuda me hizo estremecer ¿qué será de nosotros cuando las fuerzas armadas se den cuenta de la muerte del señor presidente? ¿qué harán los ministros y cómo se decidirá esto? hicimos una hora de guardia ante el cadáver de quien sería juzgado después por la historia y regresamos al colegio supe algo sobre mi tío por el lado de mi padre asumiría la presidencia de la república por decisión superior ya que a quien le correspondía está imposibilitado al día siguiente se nos participó que se suspendían las clases en efecto la situación era desesperada la revolución había tomado ya varios puntos cercanos a Tegucigalpa y los soldados en desenfreno al saber la muerte del jefe de la nación comenzaron a saquear tiendas y a repartirse el botín los víveres subían a precios fabulosos y era difícil encontrarlos el maíz principal alimento de la gente pobre se conseguía a 5 reales la medida de 4 libras un huevo valía 12 centavos una libra de queso un peso y más carne no había en los cantones de soldados mataban reces robadas para las tropas y la gente desafiando los tiros y abusos se agrupaba para destazar los animales y conseguir un pedazo de carne a cualquier precio pero aquellos soldados entregados al pillaje cuando podían defendían como titanes la plaza habían hecho asunto de amor propio la defensa de la colonial capital de Honduras sitiada ya por la poderosa revolución qué valor temerario qué valor tan mal empleado comentaba tío Fabián una mañana a eso de las 9 tocaron el portón que yo acudí a abrir cuatro soldados con olor a licor fino traían una sábana de lino sostenida por las esquinas en el centro había piezas de seda china una de seda cruda y dos de tela de algodón a ver palomita dónde está su papá o su mamá mi madre que había escuchado las voces corrió al saguán y fingiendo completa tranquilidad preguntó qué desean queremos treinta pesos por esto yo no pude contenerme y lancé ahogada exclamación de grata sorpresa y alegría me acercé a Enriqueta y le dije en voz baja no vaciles es una positiva ganga pero ella tratando con amabilidad a aquellos hombres convertidos en fieras por su ignorancia y el licor que habían robado sin duda en una de la cantina de licores finos repuso lo siento mucho señores todo eso está realmente muy bonito pero no tengo los treinta pesos pues se lo damos por veinticinco suelte la plata y déjese de papadas no tengo ni veinticinco pero si quieren unos diez para ir a buscar y comprar alimentos se los daré con mucho gusto diez por todo esto no joda me han entendido mal se los daré por nada por nada melindrosa es la señora no andamos pidiendo andamos vendiendo ¿ha entendido? lo que ella quiere es que nos vayamos comentó otro riendo estúpidamente pues no nos vamos y ahora tiene que darnos los treinta pesos ya ahora mismo si no quiere que le pase lo de aquella vieja de comayabuela ¿y qué le pasó? pregunté yo a sorada que ahora la están velando por bruta y terca y usted palomita bonita es terca también como su hermosa mamá Fabián llamó mi madre en voz alta pero sin aparentar miedo acudió mi tío y dándose cuenta de todo al oír las primeras frases de los soldados borrachos nos mandó imperiosamente que regresáramos al interior de la casa minutos después entre la criada y Dolores acomodaban las piezas de telas cuyo valor era por lo menos de cuatrocientos pesos mi madre objetó muy severa Fabián el que compra lo robado comete el mismo pecado la misma indignidad que los que han cometido el robo y qué querías que yo hiciera con cuatro borrachos armados hasta los dientes cuando todo esto pase regalen eso a la gente muy pobre y asunto concluido mi madre sonrió ya tranquila pero esa tarde experimenté lo que era el terror conversaban en el corredor quedaba al patio interior pues toda la casa permanecía con las puertas y ventanas quedaban a la calle completamente cerradas la familia y dos vecinos yo sentada por ahí escuchaba la conversación interesadísima esta situación es desesperante anoche mataron una anciana hirieron a Leoni el pobre pianista asesinaron a un muchacho oigan esos tiros por doquier solo un ministro ha enfrentado la situación algunos coroneles y otros jefes procuran mantener un poco de orden de control pero es imposible desde que murió el presidente se han desenfrenado las tropas estamos a merced de ellas pobre pueblo ignorante comentó mi tío sin embargo en todas partes las masas se conducen así lo que se necesita es un jefe y pronto ya toda la república está en poder de la revolución y lo mejor que nos puede suceder es que entre ya yo fui fiel empileado del gobierno pero comprendo que ya es inútil resistir más sin embargo nuestros soldados se baten como demonios y tendremos que soportar el sitio varios días más en esos momentos un zumbido lejano y sordo puso silencio en todos los labios se volvieron a mirar los hombres con mirada interrogante y alarmada salieron enriqueta y dolores de la cocina a que viene ese aeroplano quien lo mandara de donde vendrá tal vez trae algún mensaje para las fuerzas armadas mi tío no había hablado quizás presentía lo que iba a ocurrir y aparentando tranquilidad sacó un cigarrillo y lo encendió pero yo noté que su mano temblaba ligeramente un estampido profundo cuyo eco repercutió por los cerros que son eternos sentinelas de Tegucigalpa nos hizo comprender la misión del misterioso avión se bombardeaba la capital se trataba así de aterrorizar a los defensores de la ciudad mártir pero el estruendo de la fusilería fue la respuesta al osado tratando de alcanzarlo y derribarlo el soldado hondureño no se asombra ni se arreda ante los peligros por desconocidos que sean muchos de aquellos indios y mestizos no habían ni siquiera visto un avión en toda su vida pero rudos ignorantes y valientes hasta la temeridad obedecían las consignas de sus jefes militares defender la capital a todo trance no darse por vencidos morir peleando salimos a la calle y contemplamos a la gente corriendo en infantil afán de huir del fatídico aeroplano que continuaba lanzando su mortífera carga y el tremendo estampido lo repetían los cerros el berrinche y el picacho pasó por encima de nuestro barrio y los soldados de la esquina apuntaban hacia arriba y tiraban profiriendo de nuestros y al ruido ensordecedor de la fusilería se añadía el de las ametralladoras esa noche se peleó en tres puntos de suma importancia estratégica para entrar a la ciudad casi no dormimos escuchando amortiguado por la distancia el ruido del combate al día siguiente la bandera de la revolución azul y blanco ondeaba victoriosa en la cúspide del altivo berrinche al pie del inmenso cerro los soldados del gobierno hacían ondear su bandera rojo y blanco se proferían insultos a gritos estentorios unos y otros y se disparaban continuamente la vida se convirtió en infierno no se hallaba que comer se vivía expuesto a cualquier atropello y una o dos incursiones diarias del temido aeroplano bombardero que era recibido por estruento de fusilería completaban el cuadro de horror y desesperación cayeron dos bombas sobre honorables hogares de la capital y fueron víctimas dos mujeres y un niño otras casas de habitación sufrieron impactos que destruyeron muebles rompieron techos y desplomaron paredes afortunadamente las gentes en cuanto oían el fatídico zumbido salían a las calles y plazas mi pánico era tan grande que salía a la calle y con los ojos puestos en el aeroplano que volaba a la gran altura corría en dirección opuesta en pueril intentando de huir escapar huir de la muerte desde entonces el sombrío jefe de aquella revolución me hizo sufrir no me imaginaba que muchos años después sería causa de mis mayores amarguras y angustias durante los bombardeos me mezclaba a la multitud que trataba de huir de las bombas un día mi tío me cogió fuertemente de un brazo y me dijo no irás a ninguna parte aquí estaremos todos en nuestra casa y que sea lo que Dios quiera no creas que corriendo por esas calles con la pobre gente te vas a librar de las bombas los ojos te engañan respecto a la verdadera posición del avión yo vencida me eché a llorar convulsivamente Enriqueta me llamó y señalándome la imagen del sagrado corazón de Jesús me dijo él nos protege nada temas vamos a rezar mientras dura el bombardeo contestaba maquinalmente los padres nuestros y Ave Marías porque mis oídos percibían el ronquido del aeroplano cuando los sentí sobre nuestro barrio no pude más y me lancé a los brazos de mi madre nos matan mamita nos matan cuando hubo terminado el bombardeo nos asomamos a la ventana y nos sorprendió a ver un grupo de gente en un solar baldío que había a media cuadra de nuestra casa fuimos a indagar y supimos que ahí había caído una bomba que no había estallado porque se enterró en la tierra blanda vinieron varios soldados y con muchas precauciones le extrajeron antes de que hiciera explosión y causara desgracias ¿verdad que te dije que el buen Jesús nos protegería? me dijo al oído Enriqueta dicen que esta noche será el ataque general nos informó un muchacho que había sido escribiente en la oficina de mi tío y ahora era soldado defensor del gobierno con una cinta roja atada al sombrero hoy es el ataque general atacarán por todas partes a la capital dicen que hoy si atacarán en grande pero nada pasó esa noche excepto el tiroteo al que estábamos acostumbrados y al siguiente día continuó el constante blanqueo de los soldados revolucionarios desde el berrinche que hacían muchas víctimas aún entre la población civil de este blanqueo fueron víctimas una joven normalista un anciano un niño de dos años y otros muertos y heridos no olvidaré la impresión que recibió un domingo acabábamos de regresar de la misa en la iglesia cercana cuando vino una mujer humilde vecina nuestra a pedir un balde de agua que desgraciadamente se le negó porque las llaves de nuestra casa estaban secas nos mandaban el agua por pocas horas al día nada más iré al parquecito herrera a ver si en la llave de ahí hay agua todavía decidió la pobre mujer de unos 40 años alta y trigueña con el pelo lacio y tipo de india prematuramente encorvada por los sufrimientos unos 10 minutos después pasaban con ella en angarillas manando sangre de una profunda herida en un hombro la infeliz había sido blanqueada desde el berrinche por los soldados de la revolución que nos tenían ya cercados sería que la confundieron con un soldado comprensible equivocación dada la distancia sería que los revolucionarios ebrios de sangre y embrutecidos por privaciones y largos días de lucha se complecian en sembrar el terror en la rebelde Tegucigalpa algunos días antes el ministro norteamericano había pedido protección a su país e inmediatamente los marinos de un barco que estaba anclado en el puerto de Amapala se pusieron en camino hacia la capital pasando por en medio de los ejércitos rebeldes que respetaron la bandera de las barras y las estrellas todos eran altos hercúleos y jóvenes la mayoría tenían los ojos azules y los cabellos claros o rubios una parte bien armada custodiaba la legación de los Estados Unidos otros se acuartelaron en una casa vecina y no se mezclaban para nada en la tremenda lucha de que eran testigos salían sí de vez en cuando con angarillas y medicinas a recoger o curar heridos de los bombardeos o combates en los alrededores de la ciudad los sacerdotes católicos no interrumpieron las misas dominicales era ahí en la colonial catedral donde yo sentía algo de paz en mi corazón angustiado lejanos y amortiguados se escuchaban los disparos de los fusiles y el tableteo de las ametralladoras el órgano dejaba oír dulcísima melodía que devolvía la fe y nos envolvía en una atmósfera de serena resignación amaos los unos a los otros el sublime mandamiento era base para los sermones que escuchábamos en devoto silencio pensando en el contraste de las escenas de afuera donde hijos de una misma patria se hallaban empeñados en sangrienta lucha se elevaba la sagrada hostia en el antiguo altar labrado por artistas hispanos del tiempo de la colonia y caíamos de rodillas suplicando a él que todo lo puede y que nuestra angustia terminara que tanto horror tuviera ya su fin salíamos del santo recinto casi a la carrera arrimadas a las paredes y con los tapados negros encima de nuestros rostros para evitar las impertinencias de grupos de soldados que encontrábamos todos ellos con cinta rojo y blanco en sus sombreros o con pañuelo al cuello del color de la sangre capítulo 29 que huele tan delicioso dolores tengo mucha hambre que estas haciendo estoy guisando el ultimo de mis pollos me ha dado muchisima lastima matarlos pero era imposible tenerlos no hay maiz ni para la gente hoy comerán bien conseguí dos libras de harina con el italiano de la esquina y estoy horneando unos deliciosos pastelitos con relleno de miel de limón tendremos un banquete ya estaba aburrida de esa carne de res que usted manda a conseguir a los retenes mire como he adelgazado y cogiendo mi vestido le mostraba a mi buena tía política todo lo que me sobraba en mi cintura e incipientes caderas hubo una vez en que comiéramos solo frijoles de mala calidad y tortillas de maicillo júzguese pues la ansiedad con la que esperaba el almuerzo que estaba preparando dolores nos hizo mucha falta el pan o las tortillas de maíz pero nos conformamos comiendo gran cantidad de arroz único grano que había quedado en la exigua despensa de la casa unos días más de sitio y tendremos que comer perros y gatos comentó tío Fabián comiéndose un flaco muslo de pollo alguien tocó la puerta en ese momento y el tío en persona fue a ver quien llamaba en hora tan inoportuna era el ex escribiente sucio con barba de muchos días y expresión feroz con las manos negras y nudosas que entró y sin pedir permiso se sentó a la mesa y miró con voracidad el esqueleto del pollo tragando el agua que se hizo en su boca Enriqueta apartó el pedazo de pechua que se había servido sobre su plato y con un buen poco de arroz se lo sirvió en otro al hambriento soldado no comió tragó en un momento su porción y limpiándose los pelos hirsutos del bigote y barba con el dorso de la mano nos dijo he venido a prevenirles estén preparados esta noche aseguren bien sus puertas y ventanas y duerman en el cuarto más protegido de las balas quiero decir en el que haya menos peligro en caso de un combate porque la voz que corre es que esta noche si será el ataque general los revolucionarios intentarán entrar a la capital por varios puntos a la vez dios quiera que suceda ya de una vez para que se termine esta situación exclamó dolores el soldado surgió y levantando la voz profirió casi en un grito que vive el partido liberal que vengan los hijos de puta revolucionarios a recibir el plomo de los soldados de López Gutiérrez salió sin despedirse dando un gran portazo tío Fabián en el colmo de la sorpresa al ver a su ex escribiente que se alejaba por el corredor comentó miren lo que hace la guerra con un hombre tímido incapaz de matar una mosca en tiempo de paz me enorgullece notar que mis compatriotas defienden sus ideales y sus opiniones políticas de una manera tan valiente pero será lo mejor para este país tan pequeño con sus actividades apenas en embrión en industria y en empresa agrícola etcétera así en guerras y muchas luchas continuas crecieron y se hicieron fabulosamente ricos y poderosos los Estados Unidos de Norteamérica así por las guerras han impuesto un régimen de bastante justicia y libertad sin el cual ellos no podrían ahora vivir prefiero Fabián ver a mi gente luchando cara a cara por sostener lo que crean mejor para el país por respaldar a el hombre que ellos creen que guiará mejor los destinos de su patria que verlos bajo la bota de un conquistador o de un tirano lo que estos días hemos presenciado es terrible pero también es hermoso hermoso aún en su tragedia había sido Enriqueta la que había hablado así su hermano la contempló con cierto estupor por breves momentos y respondió tienes razón ha sido trágico pero ha sido también hermoso el valor el arrojo la temeridad tienen algo de sublime no sabía que podías expresarte también hermanita mi madre mi madre sonrió levemente y guardó silencio sus mejillas volvieron a adquirir su palidez de gardenia y levantándose de la mesa fue a sentarse bajo el granado en flor del patio de una de cuyas ramas pendía la jaula de un sorzal que en esos momentos gorjeaba tiernamente llorando acaso su cautiverio contemplándolo pensé en las palabras que de los labios de Enriqueta acababa de oír libertad libertad es el preciado derecho el más hermoso don al que la humanidad puede aspirar sin olvidar las advertencias del ex escribiente pasamos unos catres a un cuarto interior protegido por la gruesa pared de adobes por la cocina y por las otras habitaciones de la casa tantas veces habíamos hecho lo mismo bajo la amenaza del temido ataque general que tomábamos estas precauciones por si acaso acabábamos de cenar muy frugalmente y nos disponíamos a un ratito de charla en el corredor a eso de las siete y media de la noche cuando notamos que el tiroteo que ya nos era familiar aumentaba en intensidad el tableteo de las ametralladoras y las detonaciones de los rifles se oían en todas direcciones al cuarto interior todos mandó el tío y nosotras le obedecimos un poco asustadas Martina la cocinera soltó en yato y Enriqueta la tranquilizó cada uno se tendió en su catre tío Fabián sacó su paquete de cigarrillos y se puso a fumar uno tras otro de vez en cuando se levantaba y daba unas vueltas por la habitación nosotras lo mirábamos y escuchábamos el estruendo de la batalla cada vez más cerca más próxima ¡Vive el general Tosta! ¡Adentro muchachos! fue el grito estentorio que escuchamos en la calle inmediata y comprendimos que la revolución se había metido ya en la ciudad al menos por el lado del berrinche el general Tosta era otro de los jefes de la rebelión el cañón de El Picacho dejaba oír también su profundo estampido que se distinguía bien del sonoro y continuo de más de 80 ametralladoras según supimos después y cientos de rifles teníamos que hablar en voz alta para entendernos tal era el ruido ensordecedor de la lucha era tan grande mi excitación que ya no tenía miedo me imaginaba montones de muertos y heridos en las calles y hubiera querido salir a ver la ciudad a oscuras con las luces eléctricas apagadas hacia unas dos horas estaba ahora iluminada por las miles de luces de las alarmas al disparar la vi desde el póstigo de una ventana subida sobre una silla y de donde mi madre me bajó reprendiéndome por mi temeridad porque las balas aullaban por el patio silbaban sobre el tejado una dos tres cuatro horas seguía el estruendo en eso escuchamos un alarido que nos espantó a los machetes muchachos pero yo no podía más con tanto cansancio físico y tanta tensión me quedé dormida felices catorce años inconscientes y confiados cuando me desperté la blanca luz de la mañana dominaba la habitación y los rostros desvelados de los míos se había hecho el silencio la ciudad estaba como muerta qué había pasado quiénes habían ganado entró la revolución me dijo enriqueta sólo se oyen vivas a tosta a carillas a la revolución y al partido nacionalista me dejas ir a ver algo desde los póstigos de la sala mamita anda yo voy a curiosar también dolores y su marido nos siguieron a la sala arrimamos una mesa a la puerta y por turnos fuimos viendo la calle desde los póstigos me causó rara impresión ver soldados desgarrados y harapientos pero con el triunfo reflejado en sus enflaquecidos semblantes y con cintas azul y blanco en los rayidos sombreros es verdad han triunfado los azules dije a mi madre y luego solté la carcajada al ver un loquito muy conocido en el barrio furibundo gobernista y con un gran pañuelo rojo atado al cuello durante el sitio y ahora con flamante insignia azul y blanco alrededor de su viejo sombrero de fieltro viva el partido nacional gritaba fartolito aquel loco cantador de coplas callejeras y eterno enamorado de cuanta mujer miraban sus renegridos ojos como él debe haber habido muchos no locos precisamente pero si logreros que siempre se arriman a los triunfadores capítulo 30 una nueva partida esta vez de regreso a la costa norte hacia San Pedro Sula tío Fabián estaba caído con el nuevo gobierno sin empleo por eso Enriqueta no vaciló en librarlo de nosotras escribió a su hermano Ricardo y aquel siempre generoso mandó el dinero para el viaje y promesa de buen trabajo para mi madre pero ahora no viajaríamos a lomo de mula unos grandes y rústicos autobuses cuya carrocería era construida en los talleres de carpintería locales y a los cuales la gente llamaba varonesas porque la primera dueña de uno de esos buses había sido una varonesa alemana de verdad hacían ahora el trayecto entre la capital hondureña y el litoral atlántico meta de los sueños de los que querían hacer dinero sentí honda pena al despedirme de tío Fabián y su esposa de aquella biblioteca del granado en eterna florescencia del gato y del perro no me acostumbraría nunca a nuestra vida errante y otra vez volví a sentirme muy infortunada subimos a la varonesa y nos acomodamos en medio de otros pasajeros los ayudantes del chofer amarraban valijas y baúles sobre el techo y un mecánico trasteaba el motor uno de los viajeros joven de unos 25 años en traje de kaki y paulainas me miraba constantemente y en un momento en que Enriqueta bajó a ver a donde le ponían sus dos valijas preferidas me dijo para donde van usted y su madre lindísima para San Pedro señor yo voy más lejos para el puerto de manera que seremos compañeros de viaje no me imaginaba que iba a encontrarme con una preciosa jovencita como usted tengo suerte entró Enriqueta se sentó a mi lado y el impertinente se cayó pero continuó dirigiéndome miradas tontas y sonrisas insinuantes roncó el motor y comenzó a moverse el pesado vehículo atravesamos algunas calles pasamos el puente mayor y entramos a las calles de Comayabuela que también se fueron quedando atrás lo último que escuché fue el alegre repique de las campanas de una iglesia la carretera estrecha bordeaba cerros y desafiaba abismos a 15 minutos de la capital comenzamos a ver allá abajo en laderas y pequeños vallecitos las casitas de los indios de la cuesta diseminados aquí y allá platicaban unos viajeros se mareó mucho una señora gorda dormía un hombre con la boca abierta y expresión de idiota y seguía el autobús devorando distancias y dejando estela de polvo a la quieta y antigua capital a la ciudad vieja de Comayagua llegamos a eso de las 11 y media de la mañana nos bajamos para estirar un poco las piernas me interesó y cautivó otra vez el aspecto señorial y silencioso de la ciudad españolísima donde parece que el tiempo se ha detenido donde se evocan románticas damas tras las rejas y duelos de caballeros de capa y espada espontáneo viene a nuestra memoria el soneto del poeta Ramón Ortega al evocar Comayagua que tan encantadoramente la describe filas de caseronas de vieja arquitectura que en el frontón ostentan el signo de la cruz sobre la calle fosca pasa la noche oscura como un fúnebre paño ni una voz ni una luz volvimos a ocupar nuestros asientos cuando el chofer así lo ordenó y el ruido del motor me adormeció desperté cuando una voz me dijo tome señorita duraznos de la esperanza estamos en Ciguatepeque azorada parpadeando del sueño le di las gracias al joven tratando de poner orden en mis cabellos y en mi vestido mi madre preguntaba en la acera de piedra frente a uno de esos caserones antiguos si ese era el mejor hotel bajé y contemplé el pueblo blanco alegre con sus calles rectas y sus huertos de naranjos y duraznos sentí de pronto un apetito feroz bonito el pueblo verdad y hace un frío agradable comentó el muchacho dirigiéndose a mí si es bonito Ciguatepeque dispenseme mi madre me llama eran ya las 4 o 5 de la tarde y en el hotelito ponían los blancos manteles sobre pequeñas mesas arregladas en cuadro en el comedor de madera edificado en el centro de un jardín de rosas y jazmines del cabo en vez de paredes tenía gracioso enrejado de madera por donde el ilan ilan y otras plantas trepadoras se enredaban en frondoso capricho dejando ver sus florecías y esparciendo agradable perfume todo aquello me pareció encantador y muy amable pregunté a una de las mujeres que ponía en las mesas ¿a qué hora ponen la comida? ya son las 5 señorita ya está todo listo si ustedes tienen hambre entonces que nos traigan pronto por favor casi no hemos comido en todo el día ¿cuántos servicios? 2 para mi madre y yo nada más y mientras servían la comida me comí un durazno riquísimo en un santiamén nunca he visto tantas viandas juntas todas típicas muy hondureñas cuajada fresca chorreando el suero mantequilla rala crema frijoles fritos todavía hirviendo en pequeño sartén de barro huevos estrellados tortillas de maíz bien calientes pollo asado nunca tampoco he comido tanto con tanta hambre y placer la sirvienta con quien antes había yo hablado nos sirvió chocolate y dijo a Enriqueta muy amable la jovencita es hermanita suya no es mi hija sonrió mi madre al contestar y me miró con orgullo desde su mesa donde comía el muchacho nos miraba cada rato esa noche la pasamos en Ciguatepeque en el acogedor hotelito y en limpia habitación hacía un poco de frío afuera y el cielo brillaba de estrellas pero nuestro cuarto estaba tibio y confortable cuando me acomodé para dormir pensé en esos gatitos mimados que se echan a descansar después de palpar con sus patitas la blandura del almohadón o sillón que han escogido para su siesta a las 4 de la mañana oscuro todavía fuimos despertadas por toques en nuestra puerta arriba señoritas ya nos vamos quien me iba a decir entonces que muchos años después se haría ese viaje desde Tegucigalpa hasta San Pedro sobre carretera asfaltada en rápidos automóviles y autobuses modernos apenas en 5 horas presurosas nos vestimos y nos quemamos la boca con un café hirviente estaba la atmósfera muy helada y tiritábamos cuando subimos a ocupar nuestros asientos en la baronesa lenta y pesada notamos que íbamos menos pasajeros tres se quedaron en Ciguatepeque el obsequioso joven que iba para Puerto Cortés apareció muy oloroso a agua de colonia y muy atento nos preguntó cómo habíamos pasado la noche Enriqueta le contestó muy bien gracias con expresión divertida en su semblante ahora íbamos cuesta abajo y noté que los pinares iban escaseando y un olor a selva llegó a mi olfato olor que se iba acentuando a medida que bajábamos bordeando peligrosos y profundos precipicios el sol espléndido iluminaba el mundo y yo abarcaba con mis ojos los agrestes paisajes de mi tierra admirativa y sintiéndome parte del suelo de las rocas del lejano horizonte marcado por montañas oscuras del cielo azul intenso del aire fresco y vivificante de los montes y los árboles qué hermoso es todo esto Enriqueta exclamé con entusiasmo y noté que el joven me miraba con sorpresa y algo así como admiración en sus ojos oscuros pero mi corazón estalló casi de gozo cuando a la vuelta de un cerro vi platear las aguas del lago de Yohoa en juguetonas y pequeñas olas allí hizo alto nuestro vehículo y se nos notificó que había que esperar media hora antes de abordar el ferry o bote a motor que había de conducirnos a el jaral donde de nuevo tomaríamos otro carro para seguir hasta Potreríos Potreríos término del ferrocarril costeño aproveché la media hora en llenar mis ojos con el paisaje inolvidable praderas y bosques tupidos de todos los verdes rodeaban las aguas y lotos maravillosos extendían sus grandes y flotantes hojas y ofrecían sus flores color lila o blancas hasta allá muy adentro del lago el joven asiduo se acercó y abarcando el paisaje con un ademán me dijo cuando la América no había sido descubierta cuando los indios felices e indomables habitaban estas montañas había aquí un volcán hizo erupción hace siglos y en su cráter quedó este bello lago ¿ha sido comprobado ese origen? si han examinado tierra del fondo y las orillas y es lava pura lava que viene a confirmar esa teoría veo señorita que es usted una jovencita con quien se puede hablar sobre muchos temas ¿tiene la bondad de decirme su nombre? Elena San Martín y el suyo es muy feo pero no me queda más remedio que decírselo Adalberto miró servidor y rendido admirador suyo sentí un gran calor en la cara y bajé los ojos pero me dominé y pude responder sonriendo su nombre no es feo de manera que va para el puerto según me ha dicho si estaré unos dos meses con mi padre que trabaja en la aduana como contador vista y partiré para los Estados Unidos a terminar mis estudios de odontología entonces usted ya ha estado por allá si había interrumpido mis estudios por dificultades económicas y tuve que regresar desilusionado al terruño pero como mi padre es amigo personal del general Tosta el actual presidente nuestra situación volvió a ser favorable y ahora voy a terminar mi carrera pero hablemos de usted tiene usted una joven y linda madre ¿está usted estudiando? estaba estudiando en Tegucigalpa deseo continuar porque me quedé en segundo curso de ciencias comerciales cuando estalló la revolución y cerraron el colegio comercio a una espiritual damita como usted no le va bien una profesión tan prosaica me gustan las matemáticas las finanzas además las mujeres no tenemos muchas profesiones para escoger en este país las que anhelamos prepararnos e instruirnos para la vida tenemos que elegir entre el magisterio el secretariado y el comercio no quiero ser maestra ni secretaria de nadie tendré que ser contador entonces Enriqueta sentada en unos troncos de madera que estaban sobre el pequeño muelle contemplaba extasiada el maravilloso paisaje mientras el viento húmedo del lago alborotaba un tanto sus negros cabellos en los que ahora brillaban ya varios hilos de plata nos hablaron para entrar al bote a motor que con suave ruido estaba atracado al muellecito y listo para zarpar con todo el equipaje que estaban acomodando rápidamente entramos pero yo volví a salir y subí sobre la pequeña cubierta a recibir las finísimas gotas de agua que el viento levantaba de la blanca estela que nuestra embarcación iba dejando aquí y allá sobre las aguas ahora azules los lotos en flor formaban verdaderos jardines flotantes en uno de ellos y sobre grande y redonda hoja una garza pensativa de plumaje rosado nos miró pasar con indiferencia tenía yo húmedos los cabellos lleno de menudas gotitas del rostro emocionado y feliz el corazón me habían dicho jovencita linda y sentía que el mundo era mío capítulo 31 tío ricardo y su esposa rina siempre elegantes y agradables fueron a recibirnos a la estación en flamante automóvil volvimos a ocupar las mismas habitaciones que antes nos destinaban que crecida y bonita estás fue el comentario de mi tío cuando bien peinados mis cabellos oscuros y vestida en traje claro ocupé mi lugar en la mesa pues nos habían esperado para almorzar yo sabía que era verdad el espejo me lo había dicho y me sentía feliz de vivir al día siguiente cumplí con un deber pues durante el viaje y llegada el corazón no había dejado de decirme que dito pero muy apremiante no te despediste de las buenas religiosas del colegio eres mal agradecida con mucho cuidado escogiendo mucho mis frases dejé que mi corazón desbordara sus sentimientos en la siguiente carta reverenda y queridísima hermana directora perdóneme el no haberme ido a despedir de ustedes pero creo que no tuve valor sabía que iba a sufrir mucho y fui cobarde no se imaginan con qué tristeza evoco ese querido colegio la capilla con olor a azucenas la suave mirada de María Auxiliadora la sonrisa bondadosa y comprensiva de Don Bosco mi queridísima Sor Ángela y usted a quien venero y quiero con toda mi alma esté segura de que sus palabras sus consejos los tendré presentes aquí me tiene de nuevo en esta ciudad costeña que tanto quiero y donde pasé muchos meses de infancia feliz vivimos con tío Ricardo y Rina su esposa él es severo y hasta frío en apariencia pero tiene un corazón de oro y sé que me quiere Rina es una señora hermosa que viste bien y frecuenta bailes soires paseos de campo etc de la alta sociedad de aquí donde hay familias con apellidos antiguos no creo que ella me guarde cariño a veces creo que su frivolidad no le permite querer a nadie o será que tantos bienes materiales de que goza han adormecido en ella la sensibilidad espiritual quién sabe pero me es agradable y le guardo afecto entraré a una escuela privada donde me enseñarán mecanografía taquigrafía e inglés me prepararé así para una oficina pues mis hermanos de padre o medio hermanos tienen aquí fuertes negocios y me han dicho que me darán trabajo en la oficina con muchísimo gusto tal oferta me impulsará a estudiar bastante porque tengo muchos deseos de ganar dinero para gastarlo en lo que yo quiera y darle a mi madre es muy natural que una muchacha como yo quiera tener bonitos trajes y sombreros guantes perfumes y perdone mi hermana directora va usted a creer que soy muy vanidosa y yo creo que en verdad lo soy pero también quiero ayudar a mi madre ya ella ha trabajado mucho el tío y enriqueta dicen que todavía no soy más que una chiquilla pero solo me faltan cinco meses para cumplir quince años y en la calle los jóvenes se quitan el sombrero y me saludan buenos días señorita san martín o buenas tardes linda señorita eso de que un joven o un señor se quite el sombrero ante uno es algo que me emociona mucho adjunto una tarjeta para mi querida sor ángela y a las otras hermanas deles por favor mil y mis cariñosos recuerdos y que no me olviden en sus oraciones reciba usted el más respetuoso y cariñoso abrazo de elena la verdad era que pensar en el colegio y en su bendita e inalterable paz me causaba cierta nostalgia ahora me daba cuenta de lo mucho que amaba el centro donde la ciencia y la piedad formaban los corazones femeninos del mañana si la misma sor ermicenda se hubiera presentado de repente ante mis ojos no habría vacilado un momento en abrazarla y pedirle perdón por mis malcriadezas pobre monja martirizada por recuerdos y ocultas penas como me mortifica el recuerdo de mis desplantes y asperezas para ella para una muchacha que pronto cumplirá los 15 años la vida es un sueño continuo y el porvenir rosado sendero por donde ella irá como una reina tenía íntimo orgullo y placer cuando me contemplaba en los grandes espejos de tía Rina y ensayaba peinados gestos y posturas ponía especial cuidado en el arreglo de mi persona cuando iba a misa o al rosario de las 7 de la noche pues la iglesia estaba frente al parque y ahí se reunían a esa hora los muchachos de la élite sanpedrana a hurtadillas me ponía poquitos de roche en los labios del que usaba mi tía política y cuando me notificaron que podía ir a recibir clases de secretariado a una academia distante 5 o 6 cuadras de mi casa fui feliz pensé ya tendré oportunidad de salir sola todos los días me iba a las 9 de la mañana y regresaba a mi casa a las 11 ¿por qué te compones tanto para ir a clases? eres casi una niña la sencillez es el mejor adorno a tu edad advertí a mi enriqueta no son bonitos unos labios resecos y yo he notado y el espejo me lo dice que cuando me peino con arte y me pongo polvos en la cara en fin cuando me arreglo un poco gano muchísimo en apariencia ¿y cuál es tu empeño en ganar mucho en apariencia? te repito que eres todavía una niña no mamá soy una señorita soy bastante alta y desarrollada y represento 16 años bien arreglase los cabellos pero vaya a quitarse ya esa pintura de los labios y no se perfume cuando va a sus clases como si fuera una fiesta cuando mi madre me hablaba de usted ya sabía yo que estaba realmente enfadada escenas como estas se repetían con algo de frecuencia comenzaba el choque de dos voluntades fuertes y solo el grande y profundo cariño que existía entre mi madre y yo evitaba conflictos y mitigaba sus reprensiones y mis respuestas que a veces eran muy ásperas a mi regreso de clases me llevé un día la gran sorpresa en la salita que en una de las habitaciones que nos había destinado reina habíamos arreglado modestamente encontré a don álvaro elegante y muy dueño de sí mismo y que se levantó muy cortés para darme la mano al verme entrar me sorprendí muchísimo de no encontrar en mi corazón ni rastros del antiguo rencor y celos extendí la mano con sincera amabilidad y contesté tengo muchísimo gusto de volver a verle don álvaro a mi también me plaza encontrarte tan guapa y crecida como van esos estudios elenita muy bien don álvaro cogiendo a veces porque soy un poco distraída y como nos encontró vivimos tan apartadas las vi salir de misa ayer y decidí venir a saludarlas se hizo un penoso silencio que enriqueta respuesta de la nerviosidad que le invadió cuando yo entré interrumpió para preguntar ¿trabaja usted aquí en San Pedro Álvaro? no permanentemente represento una casa extranjera pero mi agencia principal la tengo establecida en Puerto Cortés vengo aquí y permanezco una semana de cada mes a recoger los pedidos de mis clientes sin rastro de mi antiguo egoísmo decidí dejar solos a aquellos dos seres que años antes había yo separado me levanté y sonriente dije crea señor que me alegro muchísimo de verlo y que le deseo mucho éxito en sus negocios permítame retirarme porque tengo que ayudar a la tía reina en asuntos domésticos con su permiso él me estrechó la mano y me miró directamente a los ojos con algo de mal disimulada hostilidad con un mudo reproche estaba siempre muy interesante no había perdido su aire de hombre distinguido y muy vivido solo unos hilos plateados cerca de las sienes y breves arrugas debajo de los ojos lo habían cambiado algo casi seis años habían pasado desde que habían terminado sus relaciones con mi madre me retiré a la habitación contigua que era el cuartito donde dormíamos y de ahí escuché la primera frase de él para mi madre ya no es crisálida es una bella mariposa que pronto te dejará pero no he venido a reprocharte nada he venido a saludarte a verte a decirte que soy tu amigo ya que no puedo ser otra cosa puedes estar seguro Enriqueta de que a ninguna mujer he amado tanto como a ti no quise escuchar más me sentí avergonzada de mi papel de espía pensé que una señorita no escuchaba jamás detrás de las puertas y salía al patio sintiéndome culpable se ampliaba el mundo ante mis ojos se me ofrecían inmensas perspectivas tenía muchos años cuya realización ansiaba y ya mi madre había dejado de ser mi todo como en los años de mi infancia fugados para siempre perdidos en la noche eterna del tiempo Capítulo 32 Me volvía irritable e injusta la falta de dinero porque yo quería muchas cosas Enriqueta trabajaría en una escuela hasta el siguiente año y su hermano Ricardo naturalmente no podía darnos mucho apenas lo indispensable mi madre procuraba hacerse útil en todo lo que podía especialmente en el periódico pues la imprenta estaba instalada en dos piezas grandes cerca de la casa recuerdo el ruido peculiar de las máquinas las miradas admirativas de los tipógrafos cuando yo pasaba por allí y la alegría de los chicos repartidores y vendedores cuando salían en las tardes con sus rollos de periódicos bajo los brazos Enriqueta ayudaba a corregir las pruebas a empacar diarios que se iban a los departamentos a contestar el teléfono yo amargada ante nuestra pobreza protestaba continuamente por la falta de trajes bonitos y mil cosas que mi fantasía exigía volví a mí intransigente e incomprensiva y un día vi lágrimas en los serenos ojos de mi madre a continuación de ciertas frases que vertí porque no podía comprar un par de zapatos blancos que había visto en una tienda una mañana iba para mis clases cuando una voz conocida me dijo señorita San Martín no esperaba tener la felicidad de verla tan pronto usted también es agradable para mí encontrarle era Adalberto Miró mi joven compañero de viaje que se puso a caminar a mi lado con gran incomodidad mía pues más de una vez había sido severamente reñida por tío Ricardo por andar acompañada de muchachos en la calle por otra parte me halagaba la rendida admiración y afecto que leía en los grandes ojos oscuros del joven para serle franco le diré que he venido a San Pedro Sula para verla intentaba preguntar buscarla porque pronto partiré para los Estados Unidos y me quisiera llevar una bella esperanza la más bella que jamás he concebido me latía tan fuerte el corazón y sentí tan grande turbación que apenas pude balbucir siento mucho que se vaya tan lejos debo ir a terminar mi profesión solo me faltan dos años pasarán pronto y podíamos escribirnos para conocernos mejor yo lo atajé toda confusa diciendo feliz usted que se va a ese gran país yo sería feliz si pudiera ir allá también si quiera a aprender inglés me gusta tanto ese idioma lo que uno hacía con verdadera sinceridad y voluntad lo consigue al fin no ya estoy como estudiante en esta academia preparándome para trabajar en una oficina a qué hora sale a las 11 entonces hasta luego yo volveré por usted y sin darme tiempo a protestar se alejó yo quedé mirándolo por breves momentos era de mediana estatura de buen cuerpo muy bien vestido en traje gris claro no está del todo mal para que mis amiguitas me vean con él pensé en toda la frivolidad de mis 14 años y sintiéndome heroína de una novela amorosa entré a mis clases segura de mí misma y feliz el profesor de mecanografía y taquigrafía era un muchacho guatemalteco vestido meticulosamente y con un eterno pañuelito de seda blanco en el bolsillo del pecho muy tieso serio y correctísimo pasaba atrás de la fila de máquinas de escribir corrigiendo nuestro defectuoso tecleo siempre tenía algo que decirme y tomándome las manos me las ponía con mucha delicadeza en posición correcta para que consiguiera ritmo y uniformidad en mi escritura a máquina cuando nos mandaba a la pizarra a escribir ejercicios de taquigrafía abandonaba su seriedad y se permitía una leve sonrisa e inflexiones amables de voz yo intuía la emoción que causaba en el joven profesor que eso siempre lo adivina una mujer y había aprendido a sonreírle de una manera especial y alentadora estaba en esa edad en el que la coquetería femenina se desarrolla y una jovencita empieza a darse cuenta de sus armas de su poder y yo me daba cuenta de que tenía mucho en el gran solar de la casa donde crecían altos cocoteros cuyos frutos caían con gran ruido en noches de viento había también un árbol de redondas hojas gruesas de tupido follaje y quedaba una frutilla morada y sabrosa a la que llaman uvas de costa allí subida en el árbol acomodada en gruesa rama apoyada en el tronco de mi espalda medio escondida entre las hojas pasaba las tardes de domingo leyendo algún libro abierto sobre mis piernas y dejando volar mis sueños a mi antojo contemplaba el firmamento del trópico azul profundo surcado de nubes viajeras en las que a mi fantasía encontraba figuras caprichosas ora un gigantesco barco de vela ora un inmenso cocodrilo un camello una mujer un puente una de esas tardes decidí escribir algo bello algo que en impresionantes palabras describiera algo muy hermoso bajé corriendo me armé de papel y un lápiz y a mi rama favorita volví a subir ágil y excitada con mi nuevo capricho escribí borré volví a escribir corregí aquí y allá leí y quedé encantada con mi producción pero habían pasado ya dos horas y fui llamada a cenar no pude contenerme no pude guardar todo aquello que boía en mi alma para mí sola y le di a Enriqueta mi producción ¿qué es esto? lee lee por favor es algo que he escrito hoy y me parece que está bonito entérate mi madre se mordió los labios y en voz baja leyó dando sobre veloces ruedas y tirada por los blancos corceles del olimpo venía la aurora en su carro triunfal ansiosa de llenar de luz la hermosa llanura donde vivía Florinda la doncella rubia de ojos azules como un cielo de verano en Sevilla la afortunada que había encendido la llama de apasionado amor en el duque de San Martín aquí Enriqueta soltó la carcajada y me preguntó ¿este duque de San Martín sería por ventura pariente nuestro? ¿por qué te ríes? ¿no te parece muy impresionante y bonito? ella siguió leyendo y luego me dijo seria está lindo hijita basta que ese producto sea de esa cabecita loca que tanto adoro para que lo encuentre lindo cultiva esa afición y no olvides que la claridad y la realidad son los atributos de toda obra buena en esta época la literatura es una urgencia interior como todo arte si tú la sientes si está naciendo en ti pues debes serle fiel a ese anhelo a esa necesidad de tu alma observarás mucho sentirás mucho y profundamente tienes que estudiar y leer constantemente las cartas que me escribirás en el futuro te servirán de preparación literaria pues me contarás toda tu vida en el extranjero y me describirás el nuevo ambiente en que escribirte de dónde explícate por favor ven vamos a cenar en la mesa te contaremos todo Ricardo y yo habitante de expectación me fui a sentar aguijoneada por la curiosidad y el temor que estaban pensando hacer conmigo a dónde me mandarían o sería mi madre adorada la que partiría y me dejaría con los tíos no eso no lo permitiría yo nunca te veo muy nerviosa Elena tranquilízate te daremos una buena noticia hemos decidido mandarte a los Estados Unidos a continuar tus estudios en un internado de monjas benedictinas había hablado poniendo mucho optimismo en la voz el tío Ricardo en el momento no supe qué contestar las palabras de él tardaron unos instantes en penetrar en mí los miré a los tres y al fin pude preguntar es cierto lo que tanto he ansiado siempre se me convertirá en realidad viajaré en barco conoceré los Estados Unidos pero quién me sostendrá allá ese colegio debe ser muy caro el viaje también es caro en uno de esos lindos barcos de la gran flota blanca no te preocupes tu madre partirá dentro de un mes a ocupar un puesto como maestra y ganarás suficiente para ella y para pagar la mitad de tu pensión yo pagaré la otra mitad con mucho gusto me levanté impetuosamente y cubrí de besos el noble rostro de tío Ricardo ya ya basta siéntate cálmate te irás a un colegio cerca de Tampa en el estado de Florida cuyo prospecto y condiciones he recibido y que luego te mostrará Enriqueta entonces pensé en mi madre cómo quedaría ella sola y yo tan lejos quién velaría por ella quién le haría compañía y súbitamente vino a mi pensamiento la figura tranquila y distinguida de Don Álvaro me puse roja y disimulé preguntando te sentirás muy triste mamita tu soledad es la nube de mi alegría no podré dejarte me sentiré triste sin ti indudablemente me harás falta pero también me llenaré de orgullo cuando regreses convertida en una señorita que hablará otro idioma como yo he soñado siempre que te vería es necesario que te vayas tienes un carácter apasionado y eres demasiado confiada te rodean muchos peligros allá en ese bello colegio a la orilla de un lago estarás segura yo te haré dos trajecitos elegantes intervino tía Rina uno para el barco pues viajarás cuatro días a Nueva Orleans y otro para que te lo pongas al llegar llevarás también dos faldas y dos blusas para las mañanas a bordo gracias gracias son ustedes tan buenos al día siguiente en la escuela mientras las otras hacían sus prácticas de mecanografía yo me aparté a una mesita solitaria y me puse a escribir Adalberto recibí su carta y me asusté mucho cuando llegó el cartero mi mamá estaba adentro en sus quehaceres y me puse a temblar pensando en lo que hubiese ocurrido si ella hubiera recibido su carta tiene usted razón al decir que mi madre es una mujer superior y comprensiva pero ella opina y creo que tiene razón que yo estoy demasiado joven casi una patoja para asuntos de amores pero usted me ha sido simpático y le tengo mucha deferencia y como dice que se va la semana próxima para Norteamérica le escribo deseándole el más feliz de los viajes y éxitos en sus estudios respecto a eso de la esperanza le diré que se espere por ahora me es usted agradable ya se lo he dicho pero tengo que estudiar también dentro de 15 días partiré yo también para los Estados Unidos me mandan a un internado y creo que usted tiene algo de culpa en esto ¿sabe por qué? porque dos veces me sorprendió tío Ricardo caminando con usted en la calle durante los días de su permanencia en esta ciudad se puso muy serio conmigo y se pusieron a conspirar con mi madre de repente me dieron la gran sorpresa diciéndome que me preparara para mi viaje bueno yo estoy feliz por ese viaje ansío viajar conocer otros cielos otras costumbres otras gentes de diferente raza otros métodos de vida escribámonos siempre a Alberto como dos buenos amigos si cuando regresemos a nuestra patria todavía alimenta esta esperanza que ahora le doy entonces entonces será lo que Dios quiera pasado mañana cumplo años 15 años y no olvidaré nunca que dos días antes de cumplirlos escribí mi primera carta a un joven me alegra que sea a un muchacho caballeroso y agradable como usted bueno le deseo muchas felicidades no me escriba de los Estados Unidos porque seguramente no estaré ya aquí pero como llevo su dirección de allá le escribiré y continuaremos una correspondencia que será alicente para estudiar mucho y que a no dudarlo será para ambos un consuelo en nuestra ausencia del querido terruño muy cordialmente el severo tío Ricardo y mi madre se hubieran ido de espaldas a leer esta carta que pensé con cuidado escogiendo bien las palabras y que mandé al correo con un chiquillo lustrador de calzado a quien di 10 centavos capítulo 33 don álvaro me envían a un internado donde dicen los míos que estaré segura parece que tengo muchos defectos que deben ser corregidos pero estoy contenta conoceré los Estados Unidos y aprenderé inglés ansío vergentes y cosas nuevas no creo que tus defectos sean muchos elenita y tomando asiento me quedó mirando y añadió frotándose la bien rasurada barba con su mano nerviosa harás mucha falta a tu mamá tienes que apreciar ese cariño de ella tan grande tan superior dígame don álvaro lo interrumpí ¿no me guarda rencor? ¿por qué habría yo de guardarte rencor chiquilla? porque les he quitado años de felicidad ahora veo claro en muchas cosas que pasaron entre ustedes ahora comprendo no fui muy culpable porque era muy pequeña bueno no quiero discutir mucho no quiero que hablemos mucho sobre el pasado usted sabe a lo que me refiero lo que quiero decirle es que ahora vería con satisfacción lo que en aquella época me hubiera hecho sufrir horriblemente usted es digno de un poco de felicidad ha sufrido y ha sido tan constante en su amor para ella el hombre sonrió una sonrisa amarga primero burlona después luego se puso serio y habló pausadamente eres ya una mujercita y te confieso que he amado mucho a Enriqueta la amo aún sería un hombre feliz si me casara con ella desde que murió mi ex esposa hace dos años pensé en escribirle y tratar de reanudar mis relaciones con ella pero preferí dejarla en paz resignado a mi soledad pensando que ella no me había amado lo bastante te confieso que pasé muchos meses odiándote pero después comprendí que las cosas suceden y que las circunstancias son nada más que factores del destino desde hoy queda firmado el armisticio yo te perdono e intentaré conquistarla sí don Álvaro hágalo le deseo éxito porque sufro el pensar que Enriqueta va a quedar sola por tres años no pudimos continuar porque ella entró bella y pálida bajo su tapado de blonda negra yo me retiré a conversar un rato con tía Rina los dejé solos deseando sinceramente casi con vehemencia que lograran entenderse y rogando a Dios que todo se decidiera favorablemente para la felicidad de mi madre los días que siguieron fueron de preparativos de viaje fotografías para el pasaporte vestidos para el viaje y despedidas de dos o tres amigas compañeras en la academia recomendaciones de Enriqueta en fin toda esa excitación que un viaje largo trae consigo dos veces sorprendí huellas de lágrimas en los ojos de mi madre lágrimas que ella trataba de ocultar a mi alegría y ansia de vivir en una de estas ocasiones la besé y estrechándola con cariño infinito le pregunté ¿sufres mucho por mi partida mamita? si crees que serás muy desgraciada mejor no me marcho no hija no hables así es natural que me asuste la idea de no verte durante tres años Pedro Dios me dará valor si tú eres constante en escribirme por lo menos una vez a la semana dos días antes de mi partida vino a vernos Arturo sumamente afectuoso me abrazó diciéndome tu madre y tu tío se han adelantado a mis deseos de mandarte a un buen colegio a los Estados Unidos pero yo te prometo una pensioncita mensual para tus gastos personales tus gustos y útiles de estudio aquí tienes como adelanto para que te compres cosas bonitas en Nueva Orleans 100 pesos 100 dólares pero es mucho dinero gracias miles de gracias querido Arturo ya sabes que te quiero mucho hermanita te pareces mucho a mi padre hablamos del viaje de la educación en Norteamérica de otros tópicos y mi hermano se despidió prometiéndome ir a verme a la estación el día de mi partida esa tarde tuve carta de la hermana directora y otra de tío Fabián Elena querida me ha llenado de alegría saber que tus sueños se realizarán viajarás conocerás un país grande material y espiritualmente para que los Estados Unidos llegaran a ser lo que ahora son han sido necesarios años de lucha de fe por parte de su pueblo compuesto por varias razas europeas y de otras latitudes pero lo que caracteriza a los norteamericanos es la voluntad indomable y su disciplina no seas tú queridita de esas personas que van a admirar los rascacielos los anuncios luminosos los grandes fábricas el tránsito o la alegría y la desmoralización de las masas busca el alma de ese gran pueblo en sus libros en sus obras de arte en sus museos en sus tradiciones y en su historia admirable me satisface muchísimo que vayas a un internado de religiosas benedictinas estoy tranquila respecto a tu alma eres espiritual pues en tu madre has tenido a una maestra excelente ella te ha sabido descubrir que la vida anterior la vida del espíritu es la que nos proporciona los más grandes y elevados deleites lo descubrí desde que te conocí al notar tu éxtasis ante la buena música y el entusiasmo por los libros buenos o tu alegría ante una puesta de sol o una bella flor tu madre maestra magnífica te dio la vida de la carne y la vida del espíritu pocas como ella han sabido cumplir también su deber bueno hija en tu viaje lleva mis bendiciones y mis deseos para que realices tus aspiraciones que nuestra venerada María Auxiliadora te proteja siempre la carta de tío Fabián era corta pero muy afectuosa estaba muy contento con mi partida y me ofrecía que cuando necesitara algo no tenía más que escribirle tía Dolores me mandaba muchos cariñosos abrazos llegó el día de mi partida fueron a verme a tomar el tren hacia el puerto tío Ricardo y su esposa Arturo y Rodrigo y dos amigas Enriqueta me acompañaba porque iría a Puerto Cortés a verme tomar el barco la pobrecita quería estar hasta el último momento conmigo tristes y silenciosas escuchábamos el ruido de las ruedas sobre los rieles y veíamos huir los bananales costeños brillando bajo el sol de fuego los ríos anchurosos los caceríos de techos de manaca donde niños desnudos y amarillos flacos y con abultados vientres veían pasar el tren y extendían sus manecitas diciendo adiós y más allá la selva tropical como era entonces enmarañada húmeda misteriosa y ardiente llegamos al puerto cuando el sol de un rojo violento se hundía allá en el horizonte marino majestuoso y bello hasta conmover desde las casitas de madera alegres y abiertas sonaban sus puertas y ventanas pintadas en colores chillones al impulso de la brisa del mar acariciante y sugerente fue a recibirnos don álvaro que tenía allí sus negocios y nos había precedido cinco días pensábamos alojarnos en el hotel para pasar la última noche que habíamos de estar juntas pero la esposa de un amigo de tío ricardo llegó a la estación con unos minutos de retraso y con franca y sincera cordialidad nos llevó a su casa sin admitir las protestas nuestras nos dijo ricardo habló por teléfono esta mañana conmigo ya sabemos que enriqueta se va a quedar muy triste pero con mi marido nos haremos cargo de ella no se preocupe lenita vaya feliz en su viaje no pude contestar a doña concha pero le apreté su mano y la miré con mis ojos húmedos del llanto que quería soltarse esa tarde a la luz incierta del magnífico crepúsculo que moría sobre el mar y el horizonte y la pálida luz de los faroles de la calle que acababan de encenderse vi el pequeño barco pintado de blanco el que había de conducirme a extranjeras playas navegaría yo tres días y medio para llegar a Nueva Orleans hacia el otro lado miré oscuras contra el horizonte abierto las montañas de Omoa mi patria mi tierra bella mi país tan rico en naturaleza hermosa pero todavía por desarrollarse y ofrecer mejores oportunidades a sus habitantes cuando volverían mis ojos a extasiarse en sus paisajes y mi corazón a condolerse con sus problemas Enriqueta y yo evitábamos hablar del viaje nos acostamos silenciosas en la cama misma y me dormía abrazada a ella como cuando era pequeñita me levanté a las 5 en los trópicos madrugada de la aurora y a esa hora comenzaba el día con espléndida y luminosa mañana fresca por la brisa llodada y salada del mar desde la calle vino la voz que me hizo ir corriendo a abrir la puerta Elena pero que crecida estás tu ser ya una señorita y tu mamá donde estar ayer saber que había venido pero tener yo visitas por la noche y no poder venir yo abrazaba riendo a Beatriz Wright mientras la invitaba a sentarse que alegría verla doña Beatriz espere un momento voy a avisar a mamá Enriqueta se vistió presurosa y salió a abrazar a su amiga perdonen que yo venir tan temprano pero sé que el barco zarpa a las 8 y media de la mañana y yo querer ver a Elena antes de irse usted es siempre bienvenida Beatriz y por qué viste de negro con este calor la mulata hermosa todavía se puso súbitamente seria para responder mi hermano Fred estaba trabajando en un tren frutero como maquinista y fue un tren el que lo mató dejarlo todo desecho Enriqueta no dijo nada tomó entre las suyas las manos de su amiga y se las estrechó cariñosamente después preguntó ¿y su marido está bien? está muy bien según he sabido porque me dejó me abandonó cuando enamorarse de la hija de un español comerciante de San Pedro yo a dar el divorcio el otro mes cuántos infortunios Beatriz cuánto lo siento querida amiga me contará todo para que alivie su alma porque me quedaré aquí en el puerto unos dos días después de que Elena se vaya le dedicaré esos días querida y Elvidita ¿por qué no vino con usted Beatriz? conseguí para ella una beca ella está en los Estados Unidos en Carolina del Sur yo a trabajar en una oficina de la compañía frutera como saber yo hablar los dos idiomas gano bien y le mando su dinero para sus cosas realmente la mulata medio inglesa había mejorado bastante la dicción y la construcción del español solo de vez en cuando olvidaba el correcto uso de los tiempos de los verbos pero lo escribía mejor que lo hablaba seguimos la conversación y ella se interesó mucho por saber el colegio a donde iba yo lo que estudiaría etcétera valiente y admirable mujer los dos tremendos golpes morales que había recibido la habían dejado un poco triste pero toda su persona reflejaba entereza serenidad valor de vivir en la felicidad y en el dolor y la más honda decepción me embarqué a las 8 de la mañana la calma había abandonado a mi madre su fingida tranquilidad y fortaleza se hicieron añicos cuando llegamos al barco un torrente de lágrimas corría libre por su semblante delicado mientras me hacía recomendaciones y arreglaba mis cosas en el camarote don álvaro muy emocionado la veía sufrir ayudaba en lo que podía y me miraba de un modo extraño rencor censura quizás algo de los dos sentimientos hostiles para mí era un momento en que enriqueta se alejó un poco con nuestra bondadosa amiga para ir a conocer el barco le dije que ha habido don álvaro ha podido convencerla quiero saberlo debo saberlo no ve que se queda tan sola y ahogué un sollozo él sonrió comprensivamente y oyendo las voces de las dos mujeres que paseaban por la cubierta sacó rápidamente una carta de su bolsillo y entregándomela repuso la recibí de ella anoche te la dejo te explicará todo guárdala bien y cuando regreses me la darás ya ves que te considero ya mi querida amiguita pasajeros a bordo visitantes al muelle fue el grito que hizo que mi madre y yo nos volviéramos a ver en angustia suprema y nos precipitáramos una en brazos de la otra don álvaro y nuestra amiga nos separaron suavemente y se la llevaron abrazada ella todavía volvió su cabeza y su mirada para repetir que dios te proteja cuídate mucho hija y yo me quedé allí sobrecubierta todo helado y sollozante escuchando el alarido de la sirena del barco que también se despedía de tierra pronto comenzó a moverse sobre las aguas y a alejarse del muelle donde sostenida por las dos personas que nos habían acompañado en la dolorosa despedida Melinda Enriqueta bañada en lágrimas me agitaba su pañuelo blanco la escena se fue perdiendo lentamente gente y casas fueron empequeñéndose ante la distancia marina hasta que todo se perdió ante mis ojos que solo contemplaban el mar inmenso y tranquilo la brisa marina revolvía mis cabellos y helaba mis húmedas mejillas tambaleándome guardando el equilibrio con mucha dificultad pues el barco se balanceaba sobre las aguas de un mar bastante inquieto me dirigí a mi camarote y sacando del bolsillo de mi trajecito blanco la carta que don álvaro me diera me dediqué a leer amigo mío estoy ocupadísima preparando el viaje de mi helena esta carta llegará a ti casi a un tiempo conmigo a ese puerto pues iré a ver partir a mi hija hubiera podido darte personalmente la respuesta a tantos años de amor constante pero prefiero hacerlo por escrito porque en esos días estaré sufriendo mucho y llenos mis pensamientos y mi corazón de mi muchachita adorada pero todo eso te lo repetiré de palabra pronto uno por uno querido Álvaro has sido desmenuzando todos mis argumentos opuestos a nuestro matrimonio te dije que tenía ya 38 años y que la época propicia al amor y la felicidad habían pasado para mí y tú me contestaste que tenías 45 y que en cualquier edad se tiene derecho a ser feliz te dije que mi hija tenía exclusivo derecho a mi existencia y mis actos y tu respuesta fue que ya había dedicado yo a ella los mejores años de mi vida y que pronto no me necesitaría más en fin todos los obstáculos los ha salvado todas mis objeciones me las has rebatido estoy convencida de que me amas yo te correspondo entrañablemente soy débil y te quiero me doy por vencida tu esposa seré dos meses después de la partida de mi Elena para entonces ya estaré serena y procuraré te lo prometo darte la felicidad que mereces tienes razón cuando mi hija regrese dentro de dos o tres años la vida y el amor la reclamarán y a mí me esperaría la soledad una soledad inútil y terrible no la afrontaré gracias a ti Álvaro terminaremos la vida juntos felices de haber sentido tan intensa y profundamente ese don maravilloso que Dios ha otorgado a la humanidad para iluminar y engrandecer el mundo para aliviarle sus sufrimientos el don de amar fin